David Hume. Diálogo sobre la religión natural. Pamphilo a Hermipo. Se ha señalado, amigo Hermipo, que, aunque los filósofos antiguos impartían la mayor parte de su instrucción en forma de diálogo, este método de composición ha sido muy poco practicado en épocas posteriores y apenas sí ha tenido éxito en manos de quienes lo han intentado. Una argumentación exacta y regular, tal y como ahora se espera de los investigadores filosóficos, obliga a un hombre de manera natural a adoptar un estilo didáctico y metódico, con el cual pueda explicar inmediatamente y sin preámbulo alguno el punto al que se dirige, y, de ahí en adelante, proceder sin interrupción a deducir las pruebas sobre las que se funda. Presentar un sistema en forma de conversación resulta muy poco natural, y mientras que el que escribe un diálogo desea, al apartarse del estilo directo, dar un aire más libre a su trabajo y evitar la aparición de un autor y un lector, corre el riesgo de toparse con otro inconveniente más grave y dar la imagen del pedagogo y el pupilo. Por otra parte, si lleva adelante la disputa en el espíritu natural del buen conversador que trata una variedad de asuntos conservando un equilibrio apropiado entre los dialogantes, a menudo pierde tanto tiempo en preparaciones y transiciones, que el lector difícilmente se verá compensado por las gracias del diálogo, al perder el orden, la brevedad y la precisión que han tenido que sacrificarse. Hay algunos temas, sin embargo, a los que la escritura dialogada se adapta particularmente y en los que el diálogo es preferible al método directo y simple de composición. Cualquier punto de doctrina que es tan obvio que apenas admite discusión, pero que al mismo tiempo es tan importante que no puede ser inculcado con frecuencia excesiva, parece requerir un método de este tipo para ser tratado, un método en el que la novedad del estilo pueda compensar lo viejo del asunto, en el que la vivacidad de la conversación pueda reforzar el precepto, y en el que la variedad de puntos de vista expuestos por los diferentes personajes pueda hacer que la obra no resulte ni tediosa ni redundante. Por otra parte, cualquier cuestión filosófica que es tan oscura e incierta que la razón humana no puede determinarse con exactitud respecto a ella, parece llevarnos naturalmente, si decidimos tratarla en absoluto, a hacerlo en forma de diálogo y conversación. A hombres razonables puede permitírseles diferir allí donde nadie puede estar razonablemente seguro. Sentimientos opuestos, incluso sin llegar a conclusión alguna, proporcionan un entretenimiento agradable, y si el asunto es curioso e interesante, el libro nos lleva de algún modo a estar en compañía, y une los dos placeres más grandes y más puros de la vida humana, el estudio y la vida en sociedad. Felizmente, estas circunstancias pueden encontrarse todas ellas en el tema de la religión natural. ¡Qué verdad tan cierta y evidente como la de la existencia de un Dios, verdad que han reconocido las épocas más ignorantes y para la que los genios más refinados han intentado ambiciosamente producir nuevas pruebas y argumentos! ¡Qué verdad tan importante como ésta, que es el fundamento de todas nuestras esperanzas, la base más segura de la moral, el más firme soporte de la sociedad y el único principio que no debería estar ausente ni por un momento de nuestros pensamientos y meditaciones! Pero al tratar de esta evidente e importante verdad, ¿cuántas cuestiones intrincadas nos surgen acerca de la naturaleza de ese divino ser, de sus atributos, de sus decretos y de su plan de providencia? Estas cosas han sido siempre objeto de disputas entre los hombres, y por lo que se refiere a ellas, la razón humana no ha alcanzado ninguna determinación segura. Pero estos asuntos son tan interesantes, que no podemos reprimir la inquietud de investigar acerca de ellos, a sabiendas de que sólo la duda, la incertidumbre y la contradicción han sido hasta ahora el resultado de nuestras investigaciones más exactas. Últimamente tuve ocasión de observar esto cuando, según mi costumbre, pasé parte de la estación veraniega con Cleantes y estuve presente en sus conversaciones con Filón y de Mea, de las cuales te di idea hace poco. Pero como me dijiste que te había despertado tanto la curiosidad, debo necesariamente entrar con más detalle en sus razonamientos, y exponer los varios sistemas que propusieron en lo referente a materia tan delicada como la religión natural. El notable contraste entre sus diferentes personalidades hizo que tu interés fuese aún mayor, cuando opusiste las exactas intervenciones filosóficas de Cleantes con el descuidado escepticismo de Filón, o comparaste las disposiciones de ambos con la rígida e inflexible ortodoxia de Demea. Mi juventud hizo que yo fuese mero oyente de sus disputas. Y esa curiosidad natural, propia de los primeros años de la vida, ha impreso tan profundamente en mi memoria toda la cadena de sus argumentos, que espero no omitir ni confundir en mi exposición ninguna parte considerable de ellos. Audiolibro Cortesía de la Comunidad de Audiolectores Filosofía y Letras Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces Parte I Pánfilo Después de unirme a los visitantes que había encontrado sentados en la biblioteca de Cleantes, Demea felicitó a Cleantes por el gran cuidado que se había tomado en mi educación, y por la infatigable constancia y perseverancia que tenía para con todas sus amistades. Demea. El padre de Pánfilo, dijo, fue tu amigo íntimo, el hijo es tu discípulo, y bien podría considerársele como tu hijo adoptivo, a juzgar por los desvelos que te has tomado en enseñarle toda rama de la ciencia y de la literatura que pudiera serle de utilidad. Estoy persuadido de que no careces ni de prudencia ni de aplicación. Y por lo tanto te haré sabedor de una máxima que yo he observado con mis propios hijos y que me gustaría saber hasta qué punto coincide con lo que tú practicas. El método que yo sigo en su educación se funda en el dicho de un antiguo, los estudiantes de filosofía deberán aprender primero la lógica, luego la ética, después la física y, en último lugar, la naturaleza de los dioses. Según él, esta ciencia de la teología natural, al ser más profunda y abstrusa que ninguna, requiere la máxima madurez en el juicio de los estudiantes que se aplican a ella, y sólo puede serle confiada a una mente enriquecida con todas las otras ciencias. Filón. Tanto tardas, dijo Filón, en enseñarles a tus hijos los principios de la religión. No hay peligro de que descuiden o rechacen por completo esas opiniones de las que tampoco han oído durante el curso de su educación. Demea. Sólo pospongo el estudio de la teología natural como ciencia que está sujeta a razonamientos y disputas humanas, replicó Demea. Sembrar en sus corazones la semilla de la piedad es mi principal preocupación. Y mediante continuos preceptos y enseñanzas, así como, según espero, mediante el buen ejemplo, imprimo profundamente en sus tiernas almas una habitual reverencia a los principios de la religión. Cuando están pasando por cualquier otra ciencia, le señalo la incertidumbre que se encierra en cada parte las eternas disputas de los hombres la oscuridad de toda filosofía, y las extrañas, ridículas conclusiones que algunos de los genios más grandes han derivado de los principios de la mera razón humana. Habiendo domado así sus mentes a una debida sumisión y autodesconfianza, ya no tengo escrúpulo alguno en presentarles los grandes misterios de la religión, ni veo peligro que provenga de esa presuntuosa arrogancia de la filosofía que podría llevarlos a rechazar las doctrinas y opiniones más establecidas. Filón. Tu esmero por sembrar en las almas de tus hijos una temprana piedad es, ciertamente, una medida muy razonable, y responde a lo que se requiere en esta edad profana e irreligiosa dijo Filón. Pero lo que me admira principalmente de tu plan de educación es tu método de aprovecharte de los principios mismos de la filosofía y del saber, los cuales, al inspirar orgullo y autosuficiencia, han solido ser en todas las épocas tan destructivos para los principios de la religión. Permítaseme señalar que las gentes vulgares que no están familiarizadas con la ciencia ni con la profunda investigación, al observar las interminables disputas de los sabios, han solido tener un completo desprecio por la filosofía, y de esta manera se han reafirmado mucho más en los puntos fundamentales de la teología que les ha sido enseñada. Quienes han entrado un poco en el estudio y la investigación, al encontrar muchas apariencias de evidencia en las doctrinas más nuevas y extraordinarias, piensan que nada es demasiado difícil para la razón humana, y saltándose presuntuosamente todas las barreras, profanan los más íntimos santuarios del templo. Pero confío en que Cleantes estará de acuerdo conmigo en que una vez que hemos abandonado la ignorancia, el remedio más seguro, queda todavía un medio de prevenir esta profana libertad. Dejemos que los principios de Demea sean mejorados y cultivados, persuadámonos hondamente de la debilidad, la ceguera y los estrechos límites de la razón humana, consideremos la incertidumbre y las innecesarias contradicciones con que se encuentra, incluso en asuntos que se refieren a la vida ordinaria y a la práctica, tengamos presentes los errores y engaños de nuestros mismos sentidos, las dificultades insuperables que rodean los primeros principios de todos los sistemas, las contradicciones. Que van aparejadas a las ideas de materia, causa y efecto, extensión, espacio, tiempo, movimiento y, en una palabra, cantidad de todo tipo, el objeto de la única ciencia que puede razonablemente pretender llegar a alguna certeza o evidencia. Cuando estas dificultades son expuestas bien a las claras, cosa que suelen hacer algunos filósofos y casi todos los teólogos, quien puede tener la suficiente confianza en esta frágil facultad de la razón, como para conceder respeto a sus determinaciones acerca de puntos tan sublimes, tan abstrusos y tan alejados de la vida y la experiencia ordinarias. Cuando la coherencia entre las partes de una piedra o incluso, esa composición de partes que la convierte en extensa, cuando estos objetos familiares, digo, son tan inexplicables y contienen circunstancias tan repugnantes y contradictorias entre sí, con qué seguridad podríamos decidir respecto al origen de los mundos, o seguir las huellas de su historia de eternidad a eternidad. PAMFILO. Mientras Filón pronunciaba estas palabras, pude observar una sonrisa en los rostros de Demea y Cleantes. La sonrisa de Demea parecía implicar una satisfacción sin reservas ante las doctrinas expuestas, pero en las facciones de Cleantes pude atisbar un aire de sutileza, como si él hubiera detectado en los razonamientos de Filón algo de sorna o de buscada malicia. Cleantes. Lo que tú, Filón, propones, dijo Cleantes, es erigir la fe religiosa sobre el escepticismo filosófico, y piensas que, si la certeza o evidencia es desterrada de cualquier otro objeto de investigación, se retirará a estas doctrinas teológicas y adquirirá allí una fuerza y autoridad superiores. Que tu escepticismo sea tan absoluto y sincero como pretendes, es algo que sabremos dentro de poco, cuando se disuelva esta reunión. Pues entonces podremos ver si sales por la puerta o por la ventana, y si realmente dudas de que tu cuerpo tiene gravedad y puede herirse por la caída, tal y como asegura la opinión popular que se deriva de los engañosos sentidos y en la aún más engañosa experiencia. Y esta consideración, Demea, pienso que quizá pueda servir bien para abatir nuestra mala voluntad hacia esta divertida secta de los escépticos, si hablan totalmente en serio, no podrán inquietar al mundo por mucho tiempo con sus dudas, cavilaciones y disputas, y si lo que dicen es solamente una broma, serán quizá malos bromistas, pero no podrán ser nunca muy peligrosos ni para el Estado, ni para la filosofía, ni para la religión. En realidad, Filón, continuó diciendo Cleantes, parece cierto que, aunque un hombre, en un golpe de humor, y después de intensa reflexión sobre las muchas contradicciones e imperfecciones de la razón humana, pueda renunciar absolutamente a toda creencia y opinión, es imposible que persaviren este escepticismo total, o pueda hacer que se manifieste en su conducta, siquiera por espacio de unas horas. Los objetos externos ejercen presión sobre él, las pasiones lo solicitan, su melancolía filosófica se desvanece, y ni la más extremada violencia ejercida sobre su propio talante será capaz de preservar durante algún tiempo esa pobre apariencia de escepticismo. ¿Y qué razón hay para que se imponga a sí mismo tal violencia? ¿Es este un punto en el que le sería imposible satisfacerse de acuerdo con sus principios escépticos? De manera que, en conjunto, nada es más ridículo que los principios de los antiguos pirrónicos, si éstos intentaran realmente, como se dice, extender por doquier el escepticismo que aprendieron en sus escuelas y que deberían haber confinado a ellas. Según este modo de ver las cosas, prosiguió Cleantes, parece haber una gran semejanza entre la secta de los estoicos y la de los pirrónicos, a pesar de su perpetuo antagonismo, y ambas parecen fundarse en esta máxima errónea, que lo que un hombre puede hacer algunas veces y en alguna disposición, puede hacerlo siempre y en toda disposición. Cuando la mente, por medio de reflexiones estoicas, se eleva a un sublime entusiasmo de virtud y valerosamente se atreve a comprometerse con cualquier species de honor o con el bien público, ni los más graves dolores y sufrimientos corporales prevalecerán sobre su alto sentido del deber. Y hasta quizás sea posible por estos medios sonreír y exultar cuando se están padeciendo torturas. Si éste puede ser realmente el caso algunas veces, con mucha mayor razón podrá un filósofo encerrado en su escuela o en su estudio ir excitándose a sí mismo, hasta alcanzar un tal grado de entusiasmo y soportar en su imaginación el más agudo dolor o el suceso más calamitoso que le sea posible concebir. Pero, ¿cómo podrá sostener ese entusiasmo? La inclinación de su mente se disipa y él no puede hacerla volver a su antojo, las distracciones lo llevan por otro camino, las desgracias lo asaltan cuando menos lo espera, y el que era filósofo se convierte gradualmente en un plebeyo. Filón. Admito tu comparación entre los estoicos y los escépticos, replicó Filón. Pero, al mismo tiempo, podrás observar que, aunque en el estoicismo la mente no puede dar soporte a los más altos vuelos de la filosofía, ocurre, sin embargo, que incluso en los momentos en que cae a un nivel más bajo, retiene algo de lo que fue su anterior disposición, y así, los efectos del razonamiento de un estoico aparecerán en su conducta cotidiana y en todo el tenor de sus acciones. Las antiguas escuelas, especialmente la de Zenón, produjeron ejemplos de virtud y de constancia que parecen asombrosos para los tiempos actuales. De la misma manera, si un hombre se ha acostumbrado a hacerse consideraciones escépticas sobre la incertidumbre y los estrechos límites de la razón, no las olvidará por completo cuando dirija su reflexión a otros asuntos, sino que en todos sus principios y razonamientos filosóficos no me atrevo a decir que también en su conducta ordinaria será diferente de quienes, o jamás se formaron opinión alguna sobre el caso, o han albergado sentimientos más favorables hacia la razón humana. Cualquiera que sea el extremo al que una persona quiera llevar sus principios especulativos de escepticismo, admito que tendrá que actuar, vivir y conversar como los demás hombres, y para justificar su conducta no tendrá que dar otra razón que la de la absoluta necesidad de actuar así. Si alguna vez lleva sus especulaciones más allá de los límites que le impone esta necesidad, y filosofa acerca de asuntos naturales o morales, es que se siente atraído por un cierto placer y satisfacción que él encuentra en conducirse de ese modo. Considera, además, que todo el mundo, incluso en la vida cotidiana, se ve obligado en mayor o menor medida a profesar esta filosofía, que desde nuestra más tierna infancia hacemos continuos progresos en la formación de principios. Vano es todo saber, y falsa la filosofía. Sin embargo, con su magia encantadora pueden suavizar el dolor o la angustia por algún tiempo, y despertar en nosotros una esperanza engañosa, o reforzar el obstinado pecho con paciencia tan sólida como el acero. Más generales de conducta y razonamiento, que conforme más experiencia adquirimos y más fuerte es la razón de que estamos dotados, siempre hacemos que nuestros principios sean más generales y comprensivos, y que lo que llamamos filosofía no es otra cosa que una operación regular y metódica de la misma especie. Filosofar acerca de tales asuntos no es nada esencialmente diferente de razonar acerca de la vida común, y sólo habremos de esperar de nuestra filosofía una mayor estabilidad, sino una mayor verdad, en virtud de su más exacto y más escrupuloso método de proceder. Sin embargo, continuó Filón, cuando dirigimos la mirada más allá de los asuntos humanos y de las propiedades de los cuerpos que nos rodean, cuando llevamos nuestras especulaciones a esas dos eternidades que yacen antes y después del presente estado de cosas, a la creación y formación del universo, a la existencia y propiedades de los espíritus, a los poderes y operaciones de un espíritu universal que existe sin principio ni fin, omnipotente, omnisciente, inmutable, infinito e inefable, muy lejos tendríamos que estar de la más débil tendencia escéptica para no temer que nos hallásemos tratando de asuntos que caen por completo fuera del alcance de nuestras facultades. Mientras confinamos nuestras especulaciones al comercio, o a la moral, o a la política, o a la crítica, cabe la posibilidad de que apelemos en cada momento al sentido común y a la experiencia, los cuales servirán para reforzar nuestras conclusiones filosóficas y para, al menos en parte, ahuyentar las sospechas que tan justamente albergamos contra todo razonamiento que sea muy sutil y refinado, pero en los razonamientos teológicos no tenemos esta ventaja, y debemos estar persuadidos de que nos hallamos frente a objetos que son demasiado grandes para nuestro poder de captación, a pesar de que requerirían, más que ningún otro, el que nuestra comprensión estuviera familiarizada con ellos. Somos como forasteros en un país extraño, a quienes todo debe resultarle sospechoso, pues en todo momento corren el riesgo de violar las leyes y costumbres de las gentes con quienes viven y conversan. No sabemos hasta qué punto debemos confiar en nuestros métodos comunes de razonamiento cuando tratamos de un asunto así, ya que incluso en la vida ordinaria y limitándonos a una provincia del saber que es especialmente apropiada para ellos, no podemos aplicarlos debidamente, y sólo nos vemos impulsados por una suerte de instinto o necesidad cuando los empleamos. Todos los escépticos alegan que, si la razón es considerada de un modo abstracto, ella nos proporciona argumentos invencibles contra sí misma, y que nunca podríamos retener la menor convicción y seguridad en asunto alguno, si nuestros sutiles y refinados argumentos escépticos no fueran corregidos por argumentos más naturales derivados de los sentidos y la experiencia. Pero es evidente que siempre que nuestros argumentos pierden esta ventaja y se apartan mucho de la vida común, el más refinado escepticismo viene pegado a ellos y es capaz de oponerse a ellos y equilibrarlos. Ninguno de los tipos de argumento tiene más peso que el otro. Y, así, la mente deberá permanecer suspendida entre los dos, y es esta misma suspensión o equilibrio lo que constituye el triunfo del escepticismo. Cleantes. Lo que yo, amigo Filón, observo con respecto a ti y a todos los escépticos especulativos, dijo Cleantes, es que vuestra doctrina y vuestras prácticas varían mucho, tanto en los más abstractos puntos de teoría como en vuestro comportamiento en el curso de la vida ordinaria. Siempre que se descubre una evidencia, os adherís a ella, a pesar de vuestro pretendido escepticismo, y también puedo observar que algunos de los de vuestra secta son tan dogmáticos como esos otros que hacen grandes profesiones de certeza y seguridad. En realidad, no sería ridículo que un hombre pretendiera rechazar la explicación que ofrece Newton del maravilloso fenómeno del arco iris, solo porque esa explicación descubre una anatomía prodigiosa de los rayos de luz, y ese es un asunto demasiado refinado para la comprensión humana. ¿Y qué le dirías a uno que no teniendo nada particular que objetara los argumentos de Copérnico y Galileo en favor del movimiento de la Tierra, se abstuviera de dar su asentimiento basándose en el principio general de que esos asuntos son demasiado grandiosos y remotos para ser explicados por la estrecha y falaz razón humana? Hay, desde luego, una clase de escepticismo tosco e ignorante, como tú has observado, que hace que el hombre vulgar albergue un prejuicio general contra todo aquello que no entiende fácilmente y que le induce a rechazar todo principio que requiera un razonamiento elaborado para probarlo y establecerlo. Esta especie de escepticismo es fatal para el conocimiento, no para la religión, pues vemos que aquellos que lo profesan en mayor grado, a menudo dan su asentimiento no sólo a las grandes verdades de la teología natural, sino también a las opiniones más absurdas que la superstición tradicional les ha metido en la cabeza. Creen firmemente en brujas, si bien no creerán ni prestarán la menor atención a la más sencilla proposición de Euclides. Pero los escépticos refinados y filosóficos caen en otra inconsistencia de naturaleza opuesta. Llevan adelante sus investigaciones hasta los más abstrusos rincones de la ciencia, y se ven recompensados a cada paso, en proporción a la evidencia con que van encontrándose. Se ven, incluso, obligados a reconocer que los objetos más abstrusos y remotos son los que quedan mejor explicados por la filosofía, la luz es de hecho anatomizada, el verdadero sistema de los cuerpos celestes es descubierto y comprobado. Pero la nutrición de los cuerpos por medio del alimento continúa siendo un misterio inexplicable, la cohesión de las partes de la materia continúa siendo incomprensible. Estos escépticos, por tanto, se ven obligados, en toda cuestión, a considerar por separado cada dato en particular, y a otorgar su asentimiento de manera proporcional al grado de evidencia que tenga lugar. Esta es su práctica en todas las ciencias naturales, matemáticas, morales y políticas. ¿Y por qué no hacen lo mismo, pregunto yo, en la ciencia teológica y religiosa? ¿Por qué han de ser rechazadas las conclusiones de esta naturaleza, basándose exclusivamente en la general presunción de que la razón humana es limitada, y sin discutir ninguna evidencia particular que se presente? No es tan desigual conducta una prueba clara de prejuicio y de pasión. Dices, prosiguió Cleantes, que nuestros sentidos son falaces, que nuestro entendimiento es erróneo, que nuestras ideas, incluso las que se refieren a los objetos más familiares, la extensión, la duración, el movimiento, están llenas de absurdos y contradicciones. Me desafías a resolver las dificultades, o a reconciliar las contradicciones que vas descubriendo en ellas. Pero yo no tengo capacidad para una empresa tan enorme, carezco del tiempo libre necesario para dedicarme a ella. Percibo que es superflua. Tu propia conducta en cada circunstancia refuta tus mismos principios y da muestra de la firme confianza que tienes en todas las recibidas máximas de la ciencia, de la moral, de la prudencia y de la justicia. Nunca daré mi asentimiento a opinión tan desconsiderada como la que un celebrado escritor mantiene cuando dice que los escépticos no son una secta de filósofos sino, simplemente, una secta de mentirosos. Sin embargo, me permito afirmar espero que sin ofensa que son una secta de bromistas o de guasones. Pero, por mi parte, cuando me apetezca distraerme y divertirme, elegiré, ciertamente, un entretenimiento de naturaleza menos desconcertante y abstrusa. Una comedia, una novela o, como mucho, la lectura de la historia parece entretenimientos más naturales que esas abstracciones y sutilidades metafísicas. En vano haría el escéptico la distinción entre la ciencia y la vida ordinaria, o entre una ciencia y otra ciencia, siguió diciendo Cleantes. Los argumentos empleados en todas ellas son, en rigor, de naturaleza semejante y contienen la misma fuerza y evidencia. Pero si hubiera alguna diferencia entre ellos, la ventaja caería del lado de la teología y de la religión natural. Muchos principios de la mecánica están fundados en razonamientos muy abstrusos, y, sin embargo, ningún hombre que tenga alguna pretensión científica, ni siquiera un escéptico especulativo, alberga la menor duda sobre ellos. El sistema copernicano contiene la paradoja más sorprendente y más contraria a nuestras concepciones naturales, a las apariencias y a nuestros sentidos, y, sin embargo, hasta los monjes y los inquisidores se ven ahora obligados a dejar de oponerse a él. Deberá Filón, hombre de genio tan liberal y de conocimientos tan extensos, albergar escrúpulos generales y absolutos con respecto a la hipótesis religiosa, que está fundada en los argumentos más simples y evidentes, y que, a menos que se le pongan obstáculos artificiales, tiene tan fácil acceso a la mente humana y es tan fácilmente admitida. Podemos aquí observar, continuó Cleantes dirigiéndose a Demea, una circunstancia bastante curiosa en la historia de las ciencias. Tras la unión, a raíz de la primera implantación del cristianismo, entre filosofía y religión popular, nada era más corriente entre los maestros religiosos que sus declamaciones contra la razón, los sentidos y todo principio que derivase de la investigación e indagación humanas. Todos los tópicos de los antiguos académicos fueron adoptados por los padres, y desde entonces se han propagado durante siglos por todas las escuelas y púlpitos de la cristiandad. Los reformadores abrazaron esos mismos principios de razonamiento, o, por mejor decirlo, de declamación, y todos los panegíricos sobre las excelencias de la fe estuvieron siempre salpicados de severos golpes satíricos contra la razón natural. Un famoso prelado de la Iglesia romana, hombre de extensísimos conocimientos que escribió una demostración del cristianismo, ha compuesto también un tratado que contiene todas las triviales objeciones del más rotundo y decidido pirronismo. Parece haber sido lo que el primer cristiano que se aventuró a asegurar abiertamente que la fe no era otra cosa que una especie de razón, que la religión sólo era una rama de la filosofía, y que una cadena de argumentos semejante a la que pudiera establecer una verdad de moral, política o física, también podría emplearse para descubrir todos los principios de la teología natural y revelada. El mal uso que Bail y otros libertinos hicieron del escepticismo de los padres y de los primeros reformadores, hizo que el juicioso parecer de MR lo que se propagara aún más. Y hoy es de algún modo admitido por todos los que pretenden dedicarse al razonamiento y a la filosofía, que los términos ateo y escéptico son casi sinónimos. Y así como es cierto que ningún hombre profesa verdaderamente ser lo segundo, quisiera yo creer que son también muy pocos los que mantienen seriamente ser lo primero. Filón. ¿No recuerdas, dijo Filón, el magnífico dicho de Lord Bacon a este respecto? Cleantes. ¿Qué un poco de filosofía, replicó Cleantes, hace a un hombre ateo, y que mucha filosofía lo convierte a la religión? Filón. También es esa una observación muy juiciosa, dijo Filón. Pero el pasaje que yo tenía en la cabeza era ese otro en el que, tras hacer mención del insensato del Salmo de David que se dice en su corazón que Dios no existe, este gran filósofo Bacon observa que los ateos de hoy día muestran ser doblemente insensatos, ya que no sólo no se contentan con decirse en sus corazones que Dios no existe, sino que también se atreven a pronunciar esa impiedad con los labios, lo cual hace que sean doblemente culpables de indiscreción e imprudencia. Unas gentes así, por más ahínco que pusieran en sus afirmaciones, no podrían ser, pienso yo, muy temibles. Mas, aunque habrás de clasificarme entre esa clase de insensatos, no puedo evitar hacerte partícipe de una observación que se me ha ocurrido al oír la historia del escepticismo religioso e irreligioso con que has estado amenizándonos. Me parece a mí que hay graves síntomas de manipulación clerical en todo el desarrollo de este asunto. Durante las épocas ignorantes como las que vinieron después de la disolución de las escuelas antiguas, los clérigos pensaron que el ateísmo, el deísmo, o cualquier otra clase de herejía, sólo podían proceder de cuestionar presuntuosamente las opiniones recibidas, y de la creencia de que la razón era igual a cualquier otra cosa. La educación tenía entonces una poderosa influencia en las mentes de los hombres y una fuerza casi igual a la que poseen esas sugestiones de los sentidos y del entendimiento común, por las cuales hasta el escéptico más resuelto debe reconocerse gobernado. Pero en la actualidad, cuando la influencia de la educación ha disminuido tanto, y los hombres, en virtud de un intercambio más abierto con el mundo, han aprendido a comparar los principios populares de diferentes naciones y épocas, nuestros sagaces clérigos han cambiado por completo su sistema de filosofía y hablan el lenguaje de estoicos, platónicos y peripatéticos, y no el de pirrónicos y académicos. Si desconfiamos de la razón humana, no tenemos ya ningún otro principio que nos lleve a la religión. Y así, escépticos en una época y dogmáticos en otra, se asegurarán de hacer su principio favorito y postura establecida el sistema que en cada caso sirva el propósito que tienen estos reverendos caballeros de mandar sobre la humanidad. Cleantes. Es muy natural, dijo Cleantes, que los hombres abracen los principios con los que mejor puedan defender sus doctrinas, y no necesitamos recurrir a ningún tipo de manipulación clerical para explicar una actitud tan razonable. Y desde luego, no hay nada que pueda contribuir tanto a que presumamos que unos principios son verdaderos y deben ser abrazados, como observar que tienden a confirmar la religión verdadera y que sirven para confundir las vanas cavilaciones de ateos, libertinos y librepensadores de todas las denominaciones. Parte 2. Demea. Debo reconocer, Cleantes, que nada podría haberme sorprendido más que el modo con que has ido presentando tu argumento, dijo Demea. A juzgar por el tono general de tu discurso, se pensaría que has estado manteniendo la existencia de un Dios, contra las vanas cavilaciones de ateos e infieles, y que te has visto en la necesidad de convertirte en campeón de ese principio fundamental de toda religión. Mas esto, según espero, no ha sido en absoluto puesto en duda entre nosotros. Estoy persuadido de que ningún hombre, o, al menos, ningún hombre con sentido común, jamás ha mantenido una duda seria con respecto a una verdad tan cierta y evidente de suyo. La cuestión no se refiere a la existencia, sino a la naturaleza de Dios. Esto es lo que juzgo incomprensible y desconocido para nosotros, debido a las imperfecciones del entendimiento humano. La esencia de esa mente suprema, sus atributos, su modo de existencia, la misma naturaleza de su duración, son estas cosas, y todos los demás particulares que se refieren a un ser tan divino, lo que resulta misterioso para los hombres. Finitas, débiles y ciegas criaturas, deberíamos humillarnos ante su augusta presencia, y conscientes de nuestras limitaciones, adorar en silencio sus perfecciones infinitas que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, y jamás pudieron ser concebidas por el corazón humano. Estas perfecciones divinas están cubiertas de una espesa nube que las protege de toda curiosidad humana. Es una profanación tratar de penetrar esas sagradas oscuridades, y después de la impiedad de negar su existencia, no hay mayor temeridad que la de entremeterse en lo que son la naturaleza y esencia de Dios, sus decretos y atributos. Pero a fin de que no pienses que mi piedad ha anulado por completo mi filosofía, apoyaré mi opinión, si es que necesita algún apoyo, en la autoridad de un gran filósofo. Podría citar a todos los teólogos que, casi desde la fundación del cristianismo, han tratado de este o de cualquier otro asunto de teología. Pero me limitaré ahora a mencionar a pensador que ha sido igualmente celebrado tanto por su piedad como por su filosofía. Es el padre Malebranche, quien recuerdo que se expresaba así, no tanto debería llamarse a Dios espíritu para expresar positivamente lo que es, como para significar que no es materia. Es un ser infinitamente perfecto, de ello no podemos dudar. Pero del mismo modo que no debemos imaginar, incluso suponiéndolo corporeo, que esté revestido de un cuerpo humano, como aseguran los antropomorfistas bajo pretexto de que esa figura sería la más perfecta de todas, tampoco debemos imaginar que el Espíritu de Dios tiene ideas humanas o encierra alguna semejanza con nuestro espíritu, bajo pretexto de que no conocemos nada más perfecto que la mente del hombre. Más bien deberíamos creer. Que, así como comprende las perfecciones de la materia sin ser algo material, así también comprende las perfecciones de los espíritus creados, sin ser espíritu tal y como nosotros concebimos un espíritu. Su verdadero nombre es el que es, o, en otras palabras, ser sin restricción alguna, todo ser, el ser infinito y universal. Filón. Ante una autoridad tan eminente como la que tú, Demea, acabas de citarnos, y otras mil más que podrías habernos citado, parecería ridículo que yo añadiera mi sentimiento o expresara mi aprobación a tu doctrina, dijo Filón. Pues, ciertamente, siempre que hombres razonables traten de estos asuntos, no se harán cuestión de la existencia de la Deidad, sino sólo de su naturaleza. La primera verdad, como muy bien has dicho, es incuestionable y evidente de suyo. Nada existe sin una causa, y la causa original de este universo sea ella lo que fuere es lo que llamamos Dios, y a él adscribimos piadosamente toda clase de perfecciones. Cualquiera que ponga reparos a esta verdad fundamental merece todos los castigos que puedan caer sobre los filósofos, a saber, el ridículo, el desprecio y la desaprobación. Pero como toda perfección es enteramente relativa, nunca deberíamos imaginar que comprendemos los atributos de este divino ser, ni suponer que sus perfecciones encierran alguna semejanza o analogía con las perfecciones de una criatura humana. Justamente le adscribimos sabiduría, pensamiento, don de providencia y conocimiento, porque estas son palabras honorables entre los hombres, y no tenemos otro lenguaje ni otros conceptos con los que podamos expresar nuestra adoración por él. Pero cuidémonos de pensar que nuestras ideas corresponden en modo alguno a sus perfecciones, o que sus atributos tienen alguna semejanza con las cualidades que se dan entre los hombres. Él es infinitamente superior a nuestra limitada vista y comprensión, y más debe considerársele como objeto de adoración en el templo, que como objeto de discusión en las escuelas. En realidad, Cleantes, continuó Filón, no hay necesidad de recurrir a ese escepticismo afectado que te es tan desagradable, para arribar a esta conclusión. Nuestras ideas no llegan más allá que nuestra experiencia, no tenemos experiencia de los atributos ni de las operaciones divinas, no necesito concluir mi silogismo, porque tú mismo podrás inferir la conclusión. Y es un placer para mí como espero que también lo sea para ti ver cómo en este caso el ajustado razonamiento y la profunda piedad llegan a una misma conclusión, y ambos establecen la adorablemente misteriosa e incomprensible naturaleza del Ser Supremo. Cleantes. Para no perder tiempo en circunloquios, dijo Cleantes dirigiéndose a Demea, ni, mucho menos, en responder a las pías declamaciones de Filón, explicaré brevemente cómo concibo yo este asunto. Mirad el mundo en derredor, contempladlo en su totalidad y en cada parte, y veréis que no es otra cosa que una gran máquina subdividida en un número infinito de máquinas más pequeñas que a su vez admiten subdivisiones hasta el grado de rebasar lo que los sentidos y las facultades humanas pueden descubrir y concebir. Todas estas varias máquinas, e incluso sus partes más diminutas, están ajustadas entre sí con una exactitud que produce la admiración de todos los hombres que las han contemplado. La curiosa adaptación de los medios a los fines que puede observarse en la naturaleza, se asemeja con exactitud, aunque los excede con mucho, a los productos de la planificación humana, del diseño, pensamiento, sabiduría e inteligencia humanos. Por tanto, como unos efectos se asemejan a los otros, nos vemos obligados a inferir, según todas las reglas de la analogía, que las causas también se asemejan, y que el autor de la naturaleza es en cierto modo similar a la mente del hombre, aunque en posesión de facultades mucho más poderosas, proporcionales a la grandeza de la obra que ha ejecutado. Por este argumento a posteriori, sirviéndonos únicamente de él, probamos de modo terminante la existencia de una deidad y su semejanza con la mente e inteligencia humanas. Demea. Voy a tomarme la libertad, Cleantes, dijo Demea, de decirte que, si ya desde el primer momento no pude aprobar tu conclusión referente a la semejanza de la Deidad con los hombres, mucho menos puedo dar mi aprobación a los medios de que te has valido para establecer dicha conclusión. ¿Qué cosa? Nada de demostraciones sobre el ser de Dios. Nada de argumentos abstractos. Nada de pruebas a priori. Es que todas esas cosas sobre las que hasta ahora han insistido tanto los filósofos no son más que falacias y sofismas. Es que en este asunto no podemos llegar más allá de la experiencia y la probabilidad. No diré que esto sea traicionar la causa en favor de una deidad, pero, sin duda alguna, con esa actitud de afectada candidez das a los ateos ventajas que nunca podrían obtener con la sola fuerza de sus argumentos y razonamientos. Filón. El reparo principal que tengo en este asunto, dijo Filón, no tanto se debe a que Cleantes piense que todos los argumentos religiosos hayan de reducirse a la experiencia, como a que esos argumentos de inferior especie no parece que sean los más ciertos e irrefutables. Que una piedra ha de caer, que el fuego ha de quemar, que la tierra tiene solidez, son cosas que hemos observado miles de veces, y cuando nos encontramos ante una realidad de esta naturaleza, no dudamos en inferir la conclusión a que estamos acostumbrados. La exacta semejanza entre los casos nos da una perfecta seguridad cuando se presenta otro caso similar. No podría desearse ni buscarse una evidencia más poderosa. Pero siempre que nos apartamos en lo más mínimo de la semejanza entre los casos, la evidencia disminuye proporcionalmente, y puede llegar el punto en que se convierta en una mera analogía muy débil, sujeta a error e incertidumbre. Tras haber experimentado que la circulación de la sangre se da en las criaturas humanas, podemos asegurar, sin dudarlo, que se da también en Ticio y Maevio, pero partiendo de la circulación de la sangre en las ranas y en los peces, es solamente una presunción, aunque poderosa, deducir por analogía que se da también en los hombres y en otros animales. El razonamiento analógico es mucho más débil cuando inferimos la circulación de la savia en los vegetales partiendo de nuestra experiencia de que la sangre circula en los animales, y quienes se han empeñado en seguir inexorablemente esa imperfecta analogía, se han encontrado, tras experimentos más exactos, con que estaban equivocados. Si vemos una casa, Cleantes, continuó diciendo Filón, concluimos con la mayor certeza que tuvo un arquitecto o constructor, ya que es esa una especie de efecto que, según hemos experimentado, procede de esa especie de causa. Pero, sin duda alguna, no te atreverás a afirmar que el universo encierra una semejanza tal con una casa, que nos permite inferir con la misma seguridad la existencia de una causa similar, o que la analogía es en este caso entera y perfecta. La desemejanza entre una casa y el universo es tan abrumadora, que lo único que podrías pretender sería, quizá, la conjetura o vaga suposición de que las causas de esas dos realidades se parecen en algo. En cuanto a la manera con que esa pretensión sería recibida por el mundo, es cosa que dejo que tú la consideres. Cleantes. Sería, desde luego, muy mal recibida, replicó Cleantes. Y yo merecería ser censurado y detestado si permitiera que las pruebas de una deidad no fueran más que una suposición o conjetura. Pero, ¿hay realmente tan poca semejanza en todo el ajuste de los medios a los fines cuando los referimos a una casa y cuando los referimos al universo? ¿Es tan poco semejante la economía de las causas finales? ¿Es tan poco semejante el orden, la proporción y la organización de cada parte? Los peldaños de una escalera han sido claramente diseñados para que las piernas del hombre puedan subir por ellos, y esta inferencia es cierta e infalible. Las piernas del hombre han sido también diseñadas para andar y subir, aunque concedo que esta inferencia no es tan absolutamente cierta como la otra, a causa de la desemejanza que tú señalas, pero quiere ello decir que sólo ha de merecer el nombre de suposición o conjetura. —¡Demea! ¡Dios bendito! —exclamó Demea interrumpiéndole. —¿Dónde estamos? Celosos defensores de la religión admitiendo que las pruebas en favor de una deidad no alcanzan una evidencia perfecta. Y tú, Filón, de quien he dependido para probar el misterio adorable de la naturaleza divina, das tu asentimiento a todas estas extravagantes opiniones de Cleantes. Pues, ¿qué otro calificativo puedo asignarles? ¿Cómo no censurar esos principios cuando son expuestos y apoyados por tal autoridad ante un hombre tan joven como Pánfilo? Filón. —Pareces no darte cuenta, replicó Filón, de que yo discuto con Cleante siguiendo su propio método, y de que, al mostrarle las peligrosas consecuencias de sus afirmaciones, espero conseguir que al final comparta nuestra opinión. Pero, según observo, lo que más se te ha quedado grabado es la representación que ha hecho Cleantes del argumento a posteriori, y viendo ahora que es probable que ese argumento se te escape de las manos y se convierta en aire, piensas que ha sido desfigurado hasta tal extremo, que te cuesta trabajo creer que haya sido expuesto como es debido. Ahora bien, a pesar de lo mucho que en otros respectos disiento de los peligrosos principios de Cleantes, debo reconocer que él ha presentado limpiamente el argumento y voy a tratar de exponerte la cuestión de tal modo que ya no tengas más escrúpulos hacia él. Si un hombre, prosiguió Filón, hiciera abstracción de cada cosa que conoce o ha visto, sería totalmente incapaz, partiendo meramente de sus propias ideas, de determinar qué clase de escena debe ser el universo, o de dar a una situación o estado la de cosas preferencia sobre otro. Pues como nada de lo que puede concebir claramente podría estimarse imposible o contradictorio, cada quimera de su fantasía tendría igual fundamento, tampoco podría dar ninguna razón de por qué se adhiere a una idea o sistema, y rechaza otros que son igualmente posibles. Asimismo, tras abrir los ojos y contemplar el mundo tal y como realmente es, al principio le sería imposible determinar la causa de un fenómeno, o, mucho menos, de la totalidad de las cosas, o del universo. Podrá dejar que su imaginación discurra libremente, y ésta podrá traerle una infinita variedad de informes y representaciones. Todos ellos serían posibles. Pero, al ser igualmente posibles, este hombre no podría nunca darse a sí mismo una explicación satisfactoria de por qué prefiere una posibilidad a todas las demás. Sólo la experiencia puede indicarle la verdadera causa de un fenómeno. Ahora bien, según este método de razonamiento, de Mea, se sigue tal y como el propio Cleantes ha concedido tácitamente que el orden, el arreglo o el ajuste de las causas finales no es de suyo una prueba de designio, excepto en la medida en que hayamos experimentado su procedencia de tal principio. Por todo lo que sabemos a priori, la materia muy bien podría contener la fuente u origen del orden dentro de sí misma, igual que la mente. Y no hay mayor dificultad en concebir que los varios elementos, a partir de una desconocida causa interna, lleguen a organizarse de la forma más sofisticada, que en concebir que sus ideas lleguen a organizarse de esa forma en una gran mente universal, debido a una semejante causa interna desconocida. Se concede que ambas suposiciones tienen una igual posibilidad. Pero descubrimos mediante la experiencia según Cleantes que hay una diferencia entre ellas. Amontonad varias piezas de metal sin forma ni figura alguna, y veréis que son incapaces de convertirse por sí mismas en un reloj. Sin un arquitecto, la piedra, el cemento y la madera no podrán erigirse en una casa. Sin embargo, vemos que las ideas de la mente humana, en virtud de una economía desconocida e inexplicable, se organizan de tal modo que pueden formar el proyecto de un reloj o de una casa. La experiencia, por tanto, prueba que en la mente hay un principio original de orden, y no en la materia. A partir de efectos semejantes inferimos causas semejantes. El ajuste de los medios a los fines en el universo es similar al que se da en una máquina de invención humana, podemos, pues, concluir que las causas de una y otra realidad también han de ser semejantes. Debo reconocer que me escandalicé desde un principio ante esta semejanza que se establece entre la Deidad y las criaturas humanas. Y no puedo dejar de pensar que dicha semejanza implica una tal degradación del Ser Supremo, que ningún buen teísta podría soportarla. Así, pues, Demea, intentaré con tu ayuda defender lo que tan justamente llamas el adorable misterio de la naturaleza divina, y refutaré este argumento de Cleantes, si él admite que he hecho una justa representación del mismo. Pánfilo. Cuando Cleantes hubo dado su asentimiento, Filón, tras una breve pausa, procedió de esta manera. Filón. Que todas las inferencias referentes a los hechos están fundadas, Cleantes, en la experiencia, y que todos los razonamientos experimentales están fundados en la suposición de que causas semejantes producen efectos semejantes, es asunto que ahora no voy a discutir mucho contigo. Pero te ruego que observes la extremada precaución con que los investigadores cuidadosos transfieren sus experiencias de un caso a otros casos semejantes. A menos que los casos sean exactamente similares, desconfían de aplicar a cualquier otro fenómeno particular sus observaciones pasadas. Cada alteración en las circunstancias ocasiona una duda con respecto al fenómeno en cuestión, y se requieren nuevos experimentos para probar con certeza que las nuevas circunstancias no son de consideración o importancia. Un cambio de volumen, de situación, de edad, de la disposición del aire o de los cuerpos adyacentes, son particulares que pueden dar lugar a las más inesperadas consecuencias. Y a menos que estemos completamente familiarizados con los objetos, es de una gran temeridad esperar confiadamente que, después de uno cualquiera de estos cambios, un fenómeno sea semejante al que ha caído con anterioridad bajo nuestra observación. ¿Crees tú, Cleantes, que has conservado tu calma habitual y tu temple filosófico cuando te has atrevido a dar un paso tan grande como el que implica comparar el universo con las casas, los barcos, los muebles, las máquinas, e inferir, de su semejanza en algunas circunstancias, la semejanza de sus causas? Pensamiento, designio e inteligencia, tal y como los encontramos en los hombres y en otros animales, no son más que uno de los principios del universo, como lo pueden ser el calor o el frío, la atracción o la repulsión, y cientos de otros que observamos diariamente. Hallamos que es por medio de una causa activa como algunas partes de la naturaleza producen alteraciones en otras partes. Pero, puede transferirse con propiedad una conclusión, de las partes al todo. La gran desproporción que existe entre este y aquellas, no excluye toda comparación e inferencia. Partiendo de nuestras observaciones sobre el crecimiento del cabello, podemos llegar a saber algo de la gestación de un hombre. Podría el particular brote de una hoja, por muy perfectamente que lo conociéramos, instruirnos acerca de la vegetación de un árbol. Pero aún suponiendo que tomáramos las operaciones que una parte de la naturaleza ejerce sobre otra como fundamento para formarnos un juicio acerca del origen del todo lo cual no puede admitirse nunca, porque seleccionamos un principio tan insignificante, tan débil y tan limitado como la razón y la capacidad de planificar que encontramos en los animales que habitan este planeta. ¿Qué particular privilegio tiene esta pequeña agitación del cerebro que llamamos pensamiento, para que hagamos de ella el modelo de todo el universo? El partidismo a nuestro favor se manifiesta, ciertamente, en todas las ocasiones, pero la sana filosofía debería protegerse cuidadosamente contra una ilusión tan natural. Estoy tan lejos de admitir, continuó Filón, que las operaciones de una parte pueden proporcionarnos alguna justa conclusión acerca del origen del todo, que ni siquiera admitiré que una parte pueda establecer una regla sobre otra parte, si se encuentran muy alejadas entre sí. ¿Hay algún fundamento razonable para concluir que los habitantes de otros planetas poseen pensamiento, inteligencia, razón o algo semejante a las facultades que se dan en los seres humanos? Cuando la naturaleza ha diversificado de tal modo su forma de operar en este pequeño globo, nos está permitido imaginar que se repite incesantemente a lo largo y a lo ancho de este universo tan inmenso. Y si el pensamiento, como es justo suponer, está limitado a este estrecho rincón del cosmos, e incluso aquí tiene una esfera de acción tan limitada, ¿con qué derecho podremos tomarlo como causa original de todas las cosas? La cortedad de miras de un campesino que hiciera de su economía doméstica una regla general para el gobierno de los reinos sería, en comparación, un sofisma perdonable. Pero, aunque se nos asegurara que hay en la totalidad del universo un pensamiento y una razón semejantes a los del hombre, y aunque las operaciones de estas facultades fuesen en algún otro lugar más obvias y más decisivas de lo que lo son en este globo, tampoco veo por qué las operaciones de un mundo constituido, organizado y ajustado pueden extenderse, hablando con propiedad, a un mundo que se haya todavía en estado embrionario, y avanzando hacia esa constitución y organización. Mediante la observación podemos saber algo referente a la economía, acción y nutrición de un animal ya constituido. Pero debemos andar con mucha cautela al transferir esas observaciones al crecimiento de un feto en el vientre materno, y con mucha más si las transferimos a la formación de un animáculo en los órganos genitales del progenitor macho. Descubrimos que la naturaleza, incluso por lo que sabemos por nuestra limitada experiencia, posee un número infinito de orígenes y principios que se manifiestan cada vez que en ella se da un cambio de posición o situación. Y no podemos pretender determinar, sin caer en el máximo grado de temeridad, que nuevos y desconocidos principios actuarían sobre ella en una situación tan nueva y desconocida como la formación de un universo. Una parte muy pequeña de este gran sistema, en un cortísimo plazo de tiempo, es muy imperfectamente descubierta por nosotros, como podríamos pronunciarnos de una manera decisiva acerca del origen del todo. Admirable conclusión. Siguió diciendo Filón, la piedra, la madera, el ladrillo, el hierro y el latón carecen de un orden u organización, en el tiempo presente y en este planeta diminuto que llamamos Tierra, sin la ayuda del arte y la invención humanas, por lo tanto, el universo no pudo originalmente alcanzar su orden y ajuste, sin la intervención de algo similar al arte humano. Pero es que una parte de la naturaleza es la norma de otra parte muchísimo más extensa. Es una norma para el todo. Es una parte muy pequeña la encargada de establecer la regla del universo. Es la naturaleza en una situación particular una norma cierta para otra situación completamente diferente. Podrás, cleantes, censurarme si sigo en este punto la prudente reserva de Simónides, quien, según la conocida historia, al ser preguntado por hierro qué era Dios, pidió un día para pensar la respuesta, y luego dos días más, y así continuó pidiendo que se le prolongara el plazo, sin dar nunca su definición o descripción. Podrías, incluso, censurarme si yo hubiera respondido desde un principio que no lo sabía y que era consciente de que esa cuestión rebasaba con mucho el alcance de mis facultades. Podrás llamarme a voces escéptico y enredador cuantas veces gustes, pero después de haberme encontrado con las imperfecciones y hasta las contradicciones en que cae la razón humana al tratar de otros muchos asuntos que son más cercanos a nosotros, no puedo esperar que sus endebles conjeturas alcancen mayor éxito en una cuestión tan sublime y tan alejada de nuestra esfera de observación. Cuando he observado que dos especies de objetos siempre van unidas, puedo inferir, por la fuerza de la costumbre, la existencia de una, cada vez que yo vea la existencia de la otra. Pero sería difícil de explicar cómo puede darse este tipo de argumento cuando los objetos, como en el caso presente, son únicos, individuales y carentes de paralelo o de semejanza específica. ¿Habrá algún hombre que se atreva a decirme seriamente que un universo organizado debe surgir de un pensamiento y un arte semejantes a los del hombre, porque tenemos experiencia de ello? Para aceptar un razonamiento así, se requeriría haber tenido experiencia del origen de los mundos, y no bastaría, ciertamente, con que hubiéramos. PAMFILO. Estaba Filón hablando de esta manera vehemente, a mi parecer entre bromas y veras, cuando observó algunas señales de impaciencia en Cleantes, y entonces se interrumpió. Cleantes. Lo que quería sugerirte, dijo Cleantes, es que no deberías abusar de los términos ni utilizar expresiones populares para destruir argumentos filosóficos. Ya sabes que el hombre común hace una distinción entre la razón y la experiencia, incluso en aquellos casos en los que de lo que se trata se refiere únicamente a asuntos de hecho y existencia. Vemos, sin embargo, que cuando la razón es debidamente analizada, no es otra cosa que una especie de experiencia. Probar por experiencia que el origen del universo procede de una mente, no es más contrario al habla común que probar el movimiento de la Tierra a partir del mismo principio. Y un quisquilloso podría ponerle al sistema de Copérnico todas las objeciones que tú has puesto a mis razonamientos, Tienes otras tierras, podría decirle, a las que has visto moverse. Tienes. Filón. Sí. Exclamó Filón interrumpiéndole. Tenemos otras tierras. No es la Luna otra tierra que vemos moverse en torno a su centro. No es Venus otra tierra en la que observamos el mismo fenómeno. No son las rotaciones del Sol una confirmación, por analogía, de la misma teoría. ¿Qué son todos los planetas sino diferentes tierras que giran alrededor del Sol? No son los satélites lunas que giran en torno a Júpiter y Saturno, y que unidas a estos planetas primarios dan vueltas alrededor del Sol. Estas analogías y semejanzas, junto con otras que no he mencionado, son las únicas pruebas del sistema copernicano, y a ti te corresponde considerar si puedes echar mano de algunas analogías de la misma clase para apoyar tu teoría. En realidad, Cleantes, continuó Filón, el moderno sistema de astronomía ha sido aceptado de tal modo por todos los investigadores, y se ha convertido en parte tan esencial hasta de nuestra educación más primaria, que no solemos ser muy escrupulosos al examinar las razones sobre las que se funda. Hoy ya se ha convertido en asunto de mera curiosidad estudiar a los primeros autores que trataron de esta cuestión y que hubieron de enfrentarse al prejuicio en toda su fuerza, viéndose obligados a presentar al público sus argumentos de mil maneras diferentes al objeto de hacerlos populares y convincentes. Pero si examinamos los famosos diálogos de Galileo referentes al sistema del mundo, encontraremos que aquel gran genio, uno de los más sublimes que han existido, lo primero que hace es concentrar todos sus esfuerzos en la tarea de probar que no hay una base que nos permita hacer la distinción que se hace comúnmente entre sustancias elementales y celestes. Las escuelas, partiendo de las ilusiones del sentido, habían llevado esa distinción demasiado lejos y habían establecido que estas últimas sustancias eran eternas, incorruptibles, inalterables e impasibles, y habían asignado a las primeras las cualidades opuestas. Pero Galileo, empezando con la luna, probó su semejanza, en cada particular, con la tierra, su figura convexa, su oscuridad natural cuando no estaba iluminada, su densidad, la distinción entre lo sólido y lo líquido, las variaciones de sus fases, las iluminaciones mutuas de la Tierra y de la Luna, sus eclipses mutuos, las irregularidades de la superficie lunar. Después de muchas observaciones de esta clase con referencia a todos los planetas, los hombres vieron claramente que esos cuerpos podrían considerarse apropiados objetos de experiencia, y que la semejanza de su naturaleza nos permitía extender los mismos argumentos y fenómenos del uno al otro. En este cauteloso proceder de los astrónomos puedes leer, Cleantes, tu propia condenación, o, mejor dicho, puedes ver que la cuestión en que estás metido excede los límites de todo razonamiento e investigación humanos. Es que puedes pretender mostrarnos que se da una tal semejanza entre la construcción de una casa y la generación del universo. ¿Has visto alguna vez la naturaleza en una situación tal que se parezca a la primera ordenación de los elementos? ¿Se han formado alguna vez mundos delante de tus propios ojos, y has tenido tiempo suficiente para observar el progreso completo de un fenómeno, desde su primera aparición hasta su consumación final? Si es así, cita tu experiencia y presenta tu teoría. Parte 3. Cleantes. Hasta el argumento más absurdo, en manos de un hombre habilidoso y con ingenio, puede adquirir un aire de probabilidad. Replicó Cleantes. ¿No te das cuenta, Filón, de que fue necesario que Copérnico y sus primeros discípulos probaran la semejanza entre la materia terrena y la celeste porque varios filósofos, cegados por los viejos sistemas y guiados por algunas apariencias sensibles habían negado esta semejanza. Pero en modo alguno es necesario que los teístas prueben la semejanza que hay entre las obras de la naturaleza y las del arte, pues tal semejanza es innegable y clara de por sí. Una materia igual exige una forma similar, que más puede requerirse para mostrar que existe una analogía entre sus causas, y confirmar que el origen de todas las cosas proviene de una intención y propósito divinos. Tus objeciones, debo decirte sin más circunloquios, no tienen mayor peso que las abstrusas y vanas cavilaciones de esos filósofos que niegan el movimiento, y han de ser refutadas de la misma manera, con ejemplos e ilustraciones, en vez de con serios argumentos y filosofía. Suponte, por tanto, que se oyera en las nubes una voz articulada, mucho más fuerte y melodiosa de la que cualquier arte humano pudiese alcanzar jamás, suponte que esta voz se extendiera en un mismo instante a todas las naciones y hablara a cada nación en su propio lenguaje y dialecto, suponte que las palabras pronunciadas no sólo contuvieran un sentido y significado cabales, sino que también impartieran una enseñanza por completo digna de un ser benevolente, superior al género humano, podrías dudar un momento en lo que respecta a la causa de esa voz. No la adscribirías inmediatamente a algún designio o propósito. Y, sin embargo, no veo cómo las mismas objeciones si merecen ese nombre que se ponen al sistema teísta, no podrían también utilizarse contra esta inferencia. Es que no dirías que todas las conclusiones referentes a hechos se fundan en la experiencia, que cuando oímos en la oscuridad una voz articulada y de ello deducimos que allí hay un hombre, es únicamente la semejanza de los efectos lo que nos lleva a concluir que hay una correspondiente semejanza entre las causas, pero que esta voz extraordinaria, en virtud de su fuerza, amplitud y flexibilidad para adaptarse a todos los idiomas, encierra una analogía tan débil con respecto a cualquier voz humana, que carecemos de razón para suponer analogía alguna en sus respectivas causas y que, consecuentemente, ese habla racional, sabia y coherente ha procedido de una causa desconocida, de algo así como un accidental soplo de viento, y no de una razón o inteligencia divina. Ves claramente tus propias objeciones en estas quisquillosidades, y espero que te des cuenta de que no es posible que tengan más fuerza en un caso que en el otro. Pero a fin de acercar más el caso al caso presente del universo, continuó Cleantes, haré otras dos suposiciones que no implican ni absurdo ni imposibilidad. Supongamos que hubiera un lenguaje natural, universal, invariable, común a todos los individuos del linaje humano, y que los libros fuesen productos naturales que se perpetuarán de la misma manera que los vegetales y los animales, por descendencia y propagación. Varias expresiones de nuestras pasiones contienen un lenguaje universal, todos los animales brutos poseen un lenguaje natural que, por limitado que sea, resulta muy inteligible para los de su especie. Y como el número de partes y la complejidad de la más refinada pieza de elocuencia son infinitamente menores que los del más rudimentario organismo vivo, la generación de una ilíada o de una odisea es una suposición más fácil que la de la generación de cualquier animal o planta. Suponte, pues, que entras en tu biblioteca así poblada de volúmenes naturales que contienen los más refinados razonamientos y la más exquisita belleza. Podrías abrir uno de ellos y dudar de que su causa original encerraba la más poderosa analogía con la mente y la inteligencia humanas. Cuando un libro tal razonara y discurriese, cuando expusiera, argumentara y reforzase sus puntos de vista y los temas bajo su consideración, cuando algunas veces tratara asuntos relacionados con el intelecto puro, y otras con los afectos, cuando recogiera, dispusiese y adornase cada consideración pertinente al asunto, podrías aún persistir en tu acerto de que todo ello, en el fondo, carecía realmente de significado, y que la primera formación de este volumen en los órganos generadores de su padre original no procedió de un pensamiento planificador. Ya sé que tu obstinación no alcanza ese grado de cabezonería, hasta tu juego escéptico y tu general falta de moderación se avergonzarían ante un absurdo tan patente. Si hubiera alguna diferencia, Filón, entre este caso imaginario y el hecho real del universo, sería totalmente para ventaja de este último. La anatomía de un animal proporciona pruebas de una mente planificadora, mucho más poderosas que la lectura de Livio o Tácito, y cualquier objeción que pudieras poner en el primer caso recordándome escenario tan singular y extraordinario como el de la primera formación de los mundos, podría aplicarse a nuestra imaginaria biblioteca vegetativa. Decide, pues, Filón, sin ambigüedades ni evasiones, que partido tomas, o afirmas que un libro racional no es prueba suficiente de que tenga una causa racional, o admites que una causa de este tipo debe asignarse a todas las obras de la naturaleza. Déjame también señalar aquí, continuó Cleantes, que este argumento religioso, en lugar de verse debilitado por ese escepticismo que a ti tanto te gusta, adquiere fuerza de él y se hace más firme e indisputable. Excluir todo argumento o razonamiento de cualquier clase, o es una afectación, o es una insensatez. La profesión hecha por todo escéptico razonable se limita a rechazar argumentos abstrusos, remotos y excesivamente refinados, a adherirse al sentido común y a los simples instintos de la naturaleza, y a dar su asentimiento a cualesquiera razones que se le presenten con tal grado de evidencia que él no pueda rechazarlas sin violentarse en grado sumo. Pues bien, los argumentos en apoyo de una religión teología natural son obviamente de esta clase, y sólo la más perversa y obstinada metafísica podría rechazarlos. Considera, anatomiza el ojo, observa su estructura y organización, y dime, dejándote llevar por tus sentimientos, si la idea de una mente organizadora no se te impone con una fuerza igual a la de una sensación. Sin duda, la conclusión más obvia está a favor de la existencia de una mente planificadora, y requiere tiempo, reflexión y estudio traer a colación esas frívolas, aunque abstrusas, objeciones que pueden dar apoyo a la infidelidad. ¿Quién puede detener su atención en el macho y en la hembra de cada especie, en la correspondencia que se da entre sus partes e instintos, en sus pasiones y en el curso entero de sus vidas antes y después de la generación, sin verse obligado a reconocer que la propagación de la especie es proyectada por naturaleza? Son millones y millones los ejemplos de esta clase que se presentan en cada esquina del universo, y no hay lenguaje que pueda tener un sentido más inteligible e irresistible que el del curioso ajuste de las causas finales. ¿Qué extraordinario grado de dogmatismo sería preciso alcanzar para rechazar tan naturales y convincentes argumentos? Podemos encontrarnos con algunas bellezas literarias que parecen contrarias a las reglas, y que se apoderan de los afectos y animan la imaginación, a pesar de que se oponen a todos los preceptos de la crítica y a la autoridad de los establecidos maestros de arte. Y si el argumento en favor del teísmo fuese, como tú pretendes, contradictorio a los principios de la lógica, su influencia universal e irresistible prueba claramente que puede haber argumentos de semejante naturaleza irregular. Por muchas sofisterías que se quieran esgrimir en contra, un mundo ordenado y un lenguaje coherente y articulado se recibirán siempre como prueba irrefutable de un designio y de una intención. Concedo que, algunas veces, agregó Cleantes, los argumentos religiosos no han tenido la debida influencia en el salvaje bárbaro e ignorante, no porque sean oscuros y difíciles, sino porque él no se ha hecho jamás la menor pregunta acerca de ellos. Si le preguntamos. ¿De dónde proviene la curiosa estructura de un animal? Él responderá. De la copulación de sus padres. ¿Y éstos, de dónde provienen? De sus padres. Unos pocos pasos hacia atrás bastan para que los objetos se sitúen a una distancia tal, que el ignorante se ve perdido en la oscuridad y en la confusión, y tampoco se siente estimulado por la curiosidad de llevar su investigación más lejos. Pero esto no es ni dogmatismo ni escepticismo, sino mera estupidez, un estado mental que difiere mucho de tu disposición escudriñadora e inquisitiva, mi ingenioso amigo. Tú puedes descubrir las causas partiendo de los efectos, tú puedes comparar los objetos más distantes y remotos, y tus errores más grandes no proceden de la esterilidad de tu pensamiento e ingenio, sino de una fertilidad demasiado exuberante que agosta tu natural sentido común con una profusión de objeciones y escrúpulos innecesarios. PAMFILO. Aquí, Hermipo, pude observar que Filón estaba un poco azarado y confuso, pero mientras dudaba entre si dar o no dar una respuesta, por fortuna Demea se metió en la conversación y lo sacó del apuro. Demea. Confieso, Cleantes, que tu ejemplo de los libros y del lenguaje, por ser conocido, tiene mucha fuerza referido a este asunto, dijo Demea. Pero no hay también algún peligro por esa misma razón, y no corremos el riesgo de ser presuntuosos cuando imaginamos que comprendemos a la Deidad y que tenemos una idea adecuada de su naturaleza y atributos. Cuando leo un libro, entro en la mente e intención del autor, de alguna manera me hago él por un instante y tengo un sentimiento y un concepto inmediato de las ideas que daban vueltas en su imaginación cuando estaba dedicado a componer la obra. Pero nunca podemos acercarnos a la Deidad con una proximidad así. Sus caminos no son los nuestros. Sus atributos son perfectos, pero incomprensibles. Y este libro de la naturaleza contiene un gigantesco e inexplicable enigma, mayor que el que pudiera contener cualquier discurso o razonamiento inteligible. Como sabes, los antiguos platónicos eran los más devotos y religiosos de todos los filósofos paganos. Y, sin embargo, Plotino declara expresamente que no debe adscribirsele a la Deidad intelecto o entendimiento y que nuestra más perfecta adoración de dicha Deidad no consiste en actos de veneración, reverencia, gratitud o amor, sino en una cierta autoaniquilación misteriosa, o total extinción de todas nuestras facultades. Quizá estas ideas sean demasiado exageradas, pero, en cualquier caso, debe reconocerse que, al presentar a la Deidad de una manera tan inteligible y comprensible, y tan semejante a la mente humana, somos culpables de la más estrecha y burda parcialidad y nos hacemos a nosotros mismos el modelo de todo el universo. Todos los sentimientos del alma humana, la gratitud, el resentimiento, el amor, la amistad, la aprobación, la censura, la piedad, la emulación, la envidia, encierran una clara referencia al estado y situación del hombre, y están calculados para preservar la existencia y promover la actividad de un ser humano en unas determinadas circunstancias. Parece, por tanto, poco razonable transferir tales sentimientos a una existencia suprema, o suponerla influida por ellos. Además, los fenómenos del universo no nos apoyarán en esta teoría. Se admite que todas nuestras ideas derivadas de los sentidos son falsas e ilusorias, y, consiguientemente, no puede suponerse que tengan lugar en una inteligencia suprema. Y como las ideas de los sentidos internos, junto con las de los sentidos externos, componen toda la dotación del entendimiento humano, podemos concluir que ninguno de los materiales del pensamiento puede ser en absoluto semejantes en la inteligencia humana y en la divina. Y por lo que se refiere a la manera de pensar, ¿cómo podemos hacer comparación alguna entre ambas, o suponer que se asemejan en algo? Nuestro pensamiento es fluctuante, incierto, efímero, sucesivo y compuesto, y si quisiéramos librarlo de estas circunstancias, aniquilaríamos por completo su esencia, y sería en ese caso abusar de los términos pretender aplicarle el nombre de pensamiento o razón. Si, según parece, es indicio de piedad y de respeto conservar estos términos cuando mencionamos al Ser Supremo, deberíamos reconocer que su significado en este caso es totalmente incomprensible y que las enfermedades de nuestra naturaleza no nos permiten alcanzar idea alguna que se corresponda en lo más mínimo con la inefable sublimidad de los atributos divinos. Parte 4. Cleantes. Me parece extraño, dijo Cleantes, que tú, Demea, que con tanta sinceridad defiendes la causa de la religión, mantengas todavía la misteriosa e incomprensible naturaleza de Dios, e insistas con tanta energía en que no tiene parecido o semejanza alguna con las criaturas humanas. Estoy dispuesto a conceder que la Deidad posee muchos poderes y atributos de los cuales no tenemos comprensión, pero si nuestras ideas y su alcance no son adecuados ni se corresponden con su verdadera naturaleza, no sé qué puede haber en este asunto que merezca que sigamos ocupándonos de él. Es el nombre, sin ningún significado, de tan enorme importancia. ¿En qué diferís vosotros, los místicos, que mantenéis la absoluta incomprensibilidad de Dios, de los escépticos y ateos que aseguran que la primera causa de todo es desconocida e ininteligible? Su temeridad tiene que ser muy grande si, después de rechazar que el origen del universo se debe a una mente, quiero decir una mente que se asemeje a la mente humana pues no conozco otra, pretenden todavía asignarle otra causa específica inteligible, y su conciencia debe ser muy escrupulosa si rehusan llamar Dios o Deidad a esa causa universal y desconocida, y dedicarle cuantos sublimes elogios y epítetos sin significado se tenga a bien pedirles. Demea. ¿Quién podría imaginar, replicó Demea, que Cleantes, el reposado y filosófico Cleantes, intentara refutar a sus antagonistas aplicándoles un mote y, como los vulgares fanáticos e inquisidores del momento, recurriese al insulto y a la declamación en lugar de razonar? ¿O es que no se da cuenta de que estos asuntos son fácilmente reversibles y que el apelativo de antropomorfista es tan deplorable e implica consecuencias tan peligrosas como las que contiene el epíteto de místico con el que me ha sonrado? En realidad, Cleantes, lo que debes hacer es considerar qué es lo que estás afirmando cuando representas a la Deidad como algo semejante a la mente y al entendimiento humanos. ¿Qué es el alma del hombre? Un compuesto de varias facultades, pasiones, sentimientos e ideas, unidas todas estas cosas, ciertamente, en un solo yo o persona, pero distintas entre sí. Cuando el yo razona, las ideas que forman parte de su discurso se arreglan según un cierto orden que no se mantiene íntegro ni por un momento, sino que inmediatamente da lugar a otro arreglo diferente. Nuevas opiniones, nuevas pasiones, nuevos afectos y nuevos sentimientos hacen su aparición y diversifican continuamente la escena mental, produciendo en ella la más rápida sucesión imaginable. ¿Cómo puede ser esto compatible con esa perfecta inmutabilidad y simplicidad que todos los teístas auténticos atribuyen a la Deidad? Mediante uno y el mismo acto, dicen, Dios ve el pasado, el presente y el futuro, su amor y su odio, su misericordia y su justicia son una sola operación, está todo él en cada punto del espacio y en cada instante del tiempo. Carece de sucesión, de cambio, de crecimiento, de disminución. Lo que él es no implica la más leve sombra de distinción o diversidad. Y lo que es en este momento, lo ha sido ya siempre y lo seguirá siendo, sin ningún nuevo juicio, sentimiento u operación. Permanece fijo en un simple y perfecto estado, tampoco puede decirse, hablando con propiedad, que este acto suyo es distinto de ese otro, o que este juicio o idea sea formado recientemente en él y que dejará su lugar, por sucesión, a otro juicio o idea diferente. Cleantes. Estoy dispuesto a admitir, dijo Cleantes, que quienes mantienen la perfecta simplicidad del Ser Supremo de la forma que tú has explicado, son místicos completos y deben cargar con todas las consecuencias que yo he deducido de su opinión. Son, en una palabra, ateos, sin darse cuenta de ello. Pues, aunque se conceda que la Deidad posee atributos que no comprendemos, nunca deberíamos otorgarle unos atributos que sean absolutamente incompatibles con esa naturaleza inteligente que le es esencial. Una mente cuyos actos, sentimientos e ideas no sean distintos y sucesivos, una mente que sea totalmente simple e inmutable es una mente que carece de pensamiento, de razón, de voluntad, de sentimiento, de amor, de odio, o, en una palabra, no es una mente en absoluto. Es abusar de los términos darle este apelativo, pues, según eso, también podríamos hablar de una extensión limitada sin figura, o de un número sin composición. Filón. Te ruego que consideres, dijo Filón, contra quienes estás ahora lanzando tus invectivas. Honras con el apelativo de ateos a todos los cabales y ortodoxos teólogos que se han ocupado de este asunto, y de acuerdo con tus razonamientos, acabarás siendo tú el único y auténtico teísta del mundo. Pero si los idólatras son ateos, como justamente debe afirmarse, y también lo son los teólogos cristianos, en que queda el argumento, tan celebrado, que se deriva del consenso universal de la humanidad. Pero como sé que a ti no te influyen mucho los nombres y las autoridades, trataré de mostrarte un poco más distintamente los inconvenientes de ese antropomorfismo que has adoptado, y probaré que no hay base para suponer que el mundo obedece a un plan formado en la mente divina, compuesto de ideas distintas ordenadas diferentemente, del mismo modo que un arquitecto se forma en su cabeza el plan de una casa que se propone construir. Tengo que confesar, prosiguió Filón, que no me resulta fácil ver que se gana con esta suposición, tanto si juzgamos el asunto por la razón como si lo hacemos por la experiencia. Pues siempre nos veremos obligados a subir más alto si queremos encontrar la causa de esta causa que tú consideras satisfactoria y decisiva. Si la razón quiero decir la razón abstracta, derivada de investigaciones a priori no fuera muda en lo que se refiere a la causa y al efecto, al menos se aventuraría a pronunciar esta sentencia, que un mundo mental o universo de ideas requiere una causa, de igual modo que un mundo material o universo de objetos requiere la suya, y si la ordenación en ambos es similar, deben requerir una causa similar. ¿Por qué, que hay en este asunto que deba ocasionar una diferente conclusión e inferencia? Desde un punto de vista abstracto, los dos son enteramente semejantes, y no hay una dificultad que se refiera a una suposición, que no sea común a las dos. Asimismo, cuando pedimos a la experiencia que nos diga algo, incluso sobre estas cuestiones que yacen más allá de su esfera de acción, tampoco ella percibirá ninguna diferencia material entre estas dos clases de mundos, sino que los encontrará gobernados por principios similares, dependientes en sus operaciones de una igual variedad de causas. Tenemos ejemplos en miniatura de estos dos mundos, nuestra propia mente se asemeja al uno, un vegetal o un cuerpo animal se asemejan al otro. Dejemos, pues, que la experiencia juzgue partiendo de estos ejemplos. Nada parece más delicado, en lo que se refiere a sus causas, que el pensamiento, y como estas causas jamás actúan de la misma manera en dos personas, nunca encontraremos a dos personas que piensen exactamente igual. Tampoco hay una misma persona que piense igual en dos períodos diferentes de tiempo. Un cambio de edad, de la disposición de su cuerpo, del clima, de compañías, de libros, de pasiones, estos particulares, u otros más menudos, bastan para alterar la curiosa maquinaria del pensamiento y le comunican diferentes movimientos y operaciones. Por lo que podemos juzgar, los vegetales y los cuerpos animales no son más delicados en sus movimientos, ni dependen de una mayor variedad o de un ajuste más curioso de orígenes y principios. ¿Cómo, por tanto, continuó diciendo Filón, podremos estar satisfechos en lo referente a la causa de ese ser que tú supones autor de la naturaleza? O, según tu sistema de antropomorfismo, ¿cómo podremos estar satisfechos en lo referente a la causa de ese mundo ideal en el que tú basas el mundo material? No tenemos la misma razón para basar ese mundo ideal en otro mundo ideal o en un nuevo principio inteligente. Pero si nos detenemos ahí y no vamos más lejos, ¿por qué detenernos precisamente ahí? ¿Por qué no detenernos en el mundo material? ¿Cómo podremos satisfacernos sin proseguir in infinitum? Y, después de todo, ¿qué satisfacción hay en esa progresión infinita? Recordemos el cuento del filósofo indio y su elefante. Si el mundo material descansa sobre un mundo ideal semejante, este mundo ideal debe descansar sobre otro, y así sucesivamente. Sería mejor, por tanto, no mirar más allá del presente mundo material. Al suponer que este mundo material contiene en sí mismo el principio de su orden, lo que en realidad hacemos es afirmar que él es Dios, y cuanto más pronto lleguemos a ese ser divino, mucho mejor. Cuando se da un paso más allá del sistema mundano, lo único que se consigue es despertar una actitud inquisitiva que nunca es posible satisfacer. Decir que las diferentes ideas que componen la razón del ser supremo se ordenan por sí mismas y por su propia naturaleza, es hablar sin dar a las palabras un significado preciso. Porque si hablar así tuviera sentido, me gustaría saber por qué no lo tiene decir que las partes del mundo material también se ordenan por sí mismas y por su propia naturaleza. Puede ser inteligible la primera opinión, mientras la segunda no lo es. Tenemos, ciertamente, experiencia de ideas que se ordenan por sí mismas y sin una causa conocida. Pero no es menos cierto que tenemos una experiencia mucho más abundante de la materia comportándose igualmente, tal y como ocurre en todos los casos de generación y vegetación, donde el análisis exacto de las causas excede la comprensión humana. También tenemos experiencia de sistemas particulares de pensamiento y de materia que carecen de orden, como la locura, en el primer caso, y la corrupción en el segundo. ¿Por qué, entonces, hemos de pensar que ese orden le es más esencial al uno que al otro? Y si este orden requiere en ambos una causa, que ganamos con tu sistema de basar el universo de los objetos en un semejante universo de ideas. El primer paso que demos nos obligará a seguir caminando para siempre. Será, por tanto, más juicioso limitar nuestras investigaciones al mundo presente, sin mirar más allá. No puede alcanzarse ninguna respuesta satisfactoria mediante esas especulaciones que exceden con mucho los estrechos límites del entendimiento humano. Ya sabes, Cleantes, prosiguió argumentando Filón, que era costumbre entre los peripatéticos, cuando se les preguntaba por la causa de algún fenómeno, recurrir a las facultades o cualidades ocultas de dicho fenómeno y decir, por ejemplo, que el pan alimentaba en virtud de su facultad nutritiva, y que la cena purgaba en virtud de su facultad purgativa. Pero se ha descubierto que este subterfugio no era otra cosa que el disfraz de la ignorancia, y que estos filósofos, aunque menos sinceros, decían lo mismo que los escépticos o que la gente común, quienes confesaban abiertamente desconocer la causa de estos fenómenos. De igual modo, cuando se pregunta cuál es la causa que produce el orden de las ideas del Ser Supremo, podéis vosotros, los antropomorfistas, dar otra razón que no sea decir que es una facultad racional y que esa es la naturaleza de la Deidad. Pero ¿por qué una respuesta similar no será igual de satisfactoria para justificar el orden del mundo, sin recurrir a ese creador inteligente en el que tú insistes? Bastaría decir que ese orden constituye la naturaleza misma de los objetos materiales, y que todos ellos están desde un principio en posesión de una facultad de orden y proporción. Pero eso no es más que confesar nuestra ignorancia de una forma más artificiosa y elaborada. Ninguna de estas dos hipótesis tiene, pues, primacía sobre la otra, si se exceptúa el que una de ellas está más conforme con los prejuicios populares. Cleantes. Has expuesto tu argumento con gran énfasis, replicó Cleantes. No pareces darte cuenta de lo fácil que es refutarlo. Incluso en la vida ordinaria, si yo asigno una causa a un suceso cualquiera, es una objeción, filón, el que yo no pueda asignarle una causa a esa causa, ni responder a toda nueva pregunta que se me pueda hacer. ¿Qué filósofos podrían someterse a una regla tan rígida, filósofos que confiesan que las causas últimas son totalmente desconocidas, y se dan cuenta de que los principios más refinados en los cuales ellos basan los fenómenos son para ellos tan inexplicables como lo son los mismos fenómenos para la gente común? El orden y arreglo de la naturaleza, la curiosa ordenación de las causas finales, la clara utilidad e intención de cada parte y órgano, declaran por sí mismos, en el más claro idioma, la existencia de un autor o causa inteligente. Los cielos y la tierra se unen en el mismo testimonio. Todo el coro de la naturaleza rompe en un himno de alabanza a su creador. Sólo tú, o casi únicamente tú, perturbas esta general armonía. Tú inicias una serie de dudas abstrusas, de sofismas y objeciones, y me preguntas, ¿cuál es la causa de esta causa? No lo sé, no me importa, eso es algo que no me atañe. He encontrado a la Deidad, y aquí detengo mi investigación. Que sigan más lejos los que sean más sabios o más aventureros. Filón. Yo no pretendo ser ni una cosa ni la otra, replicó Filón, y por eso mismo quizá jamás debería haber intentado llegar tan lejos, especialmente porque me doy cuenta de que al final habré de conformarme con la misma respuesta que, sin ulteriores molestias, podría haberme satisfecho desde un principio. Si voy a seguir ignorando por completo las causas, y no puedo explicar absolutamente nada, ni por un momento veo ventaja alguna en quitarme de encima esas dificultades que, según tú, se me continuarán presentando con toda su fuerza. Los naturalistas han explicado muy justamente los efectos particulares asignándoles causas más generales, aunque esas causas generales continuarán, a fin de cuentas, siendo totalmente inexplicables en sí mismas. Pero es seguro que no les pareció satisfactorio explicar un efecto particular mediante una causa particular cuya justificación no fuera mayor que la del efecto mismo. Un sistema ideal, ordenado de por sí, sin un designio que le preceda, no es más explicable, ni en lo más mínimo, que un sistema material que alcanzase su organización de la misma manera. No hay más dificultad en aceptar esta última suposición que en aceptar la primera. Parte V. Filón. Pero, a fin de mostrar temas inconvenientes de tu antropomorfismo, continuó Filón, te ruego que examines de nuevo tus principios, efectos semejantes prueban que hay causas semejantes. Este es el argumento experimental, y también dices que este es el único argumento teológico. Es cierto que cuanto más semejantes sean los efectos que se observan, y cuanto más semejantes sean las causas que se infieren de dichos efectos, tanta más fuerza adquirirá el argumento. Cada desemejanza que tenga lugar por cualquiera de los dos lados hará que la probabilidad disminuya y que el experimento sea menos decisivo. Si no puedes dudar del principio, tampoco debes rechazar sus consecuencias. Todos los nuevos descubrimientos de astronomía que prueban la inmensa grandeza y magnitud de las obras de la naturaleza son argumentos adicionales en favor de la Deidad, según el verdadero sistema teísta, pero según tu hipótesis de teísmo experimental, esos mismos descubrimientos se convierten en objeciones contra ti, al hacerse el efecto cada vez más remoto y borrarse su semejanza con los efectos del arte y el pensamiento humanos. Porque si Lucrecio, incluso aceptando el viejo sistema del mundo, pudo exclamar. Quis regere inmensis un mam, quis avere profundi indumanu validas poutis esternoderantera venas. Quis pariter si las omnes convertere. Et omnes ignibusa eteris teras suffire feraces. Omnibus imbe lo usaises y omni tempore pra esto. Si Tulio Cicerón estimó que este razonamiento era tan natural que hasta llegó a ponerlo en boca de su epicúreo, si este argumento, digo, tuvo alguna fuerza en edades pasadas, cuanta más fuerza no tendrá en el presente, cuando las fronteras de la naturaleza se han ensanchado muchísimo más, y una escena tan magnífica como la que presenciamos se ha abierto ante nosotros. Hoy resulta aún menos razonable intentar formarnos idea de una causa tan desmesurada, partiendo tan. ¿Quién de vosotros dará leyes al universo, y sus valientes riendas es capaz de llevar entre sus manos? Y hace a la vez rodar todos los cielos. ¿Y quién con los influjos celestiales en general las tierras fertilizan hace que en todo tiempo nos socorran? Traducción de la Bate Marchena, Versos, Spasacalpe, Madrid. ¿Con qué clase de visión intelectual pudo observar nuestro Platón esta fábrica de tan extraordinaria complicación para representarse el mundo como algo organizado y construido por Dios? ¿Cómo fue emprendida una tarea tan vasta? ¿Qué instrumentos, máquinas y obreros fueron empleados en ella? ¿Cómo pudieron el aire, el fuego, el agua y la tierra obedecer y someterse a la voluntad del arquitecto? Solo de nuestra experiencia y de los precarios productos de la invención y el pensamiento humanos. Los descubrimientos que nos han proporcionado los microscopios al poner ante nuestros ojos un nuevo universo en mi miniatura son objeciones para ti y son argumentos para mí. Cuanto más lejos llevamos nuestras investigaciones de este tipo, más obligados estamos a inferir que la causa de todo está inmensamente alejada de lo humano y de cualquier objeto que caiga bajo la experiencia y observación humanas. ¿Y qué me dices de los descubrimientos en anatomía, química, botánica? Cleantes. Estas no son, ciertamente, objeciones, replicó Cleantes. Solo nos descubren nevos ejemplos de artesanía y planificación. Son la imagen de una mente que llega hasta nosotros reflejada en innumerables objetos. Filón. Añade que se trata de una mente como la humana, dijo Filón. Cleantes. No conozco otra, replicó Cleantes. Filón. Y cuanto más parecida, mejor, insistió Filón. Cleantes. Desde luego, dijo Cleantes. Filón. Pues bien, dijo Filón con un aire de alacridad y de triunfo, fíjate en las consecuencias. Primero, por este método de razonamiento renuncias a otorgar la infinitud a cualquiera de los atributos de la Deidad. Pues como la causa ha de ser proporcionada al efecto, y el efecto, en tanto que cae dentro de la esfera de nuestro conocimiento, no es infinito, qué pretensiones podríamos tener, según tus suposiciones, de asignar ese atributo al divino ser. Pero tú insistirás en que, al alejar tanto a Dios de toda semejanza con las criaturas humanas, caemos en la hipótesis más arbitraria y, al mismo tiempo, debilitamos todas las pruebas en favor de su existencia. Segundo, según tu teoría, no tienes una razón para adscribir la perfección a la Deidad, ni siquiera en su capacidad finita, ni la tienes para suponer que Dios está libre de error, falta o incoherencia en sus empresas. Hay muchas dificultades inexplicables en las obras de la naturaleza, las cuales, si admitimos que puede probarse a priori la existencia de un autor perfecto, se resolverían y vendrían a ser solamente dificultades aparentes surgidas de la limitada capacidad del hombre, el cual es incapaz de descubrir relaciones infinitas. Pero, según tu método de razonamiento, estas dificultades se hacen reales, y quizás se insistirá en ellas tomándolas como nuevos ejemplos de semejanza con el arte y el pensamiento humanos. Debes reconocer, por lo menos, que nos es imposible decir, basándonos en nuestra limitada visión, si el sistema de nuestro mundo contiene grandes errores, o si, por el contrario, merece una alabanza considerable si lo comparamos con otros sistemas posibles e incluso reales. Podría un simple campesino, si se le leyera la Eneida, afirmar que el poema es absolutamente impecable, o situar esta producción en el lugar que le corresponde entre las demás creaciones del ingenio humano. Podría hacerlo él, que no ha visto ninguna otra obra. Pero incluso si este mundo fuese una producción tan perfecta, prosiguió Filón, quedaría sin resolver la cuestión de si todas las virtudes de esta obra podrían ser adscritas al artesano que la hizo. Si observamos un barco, qué idea exagerada no nos formamos acerca del ingenio del carpintero que armó una máquina tan útil y hermosa. Y, sin embargo, qué sorpresa no nos llevamos cuando descubrimos que se trata de un estúpido mecánico que imitó a otros mecánicos y copió un arte que después de una larga sucesión de épocas, y tras innumerables pruebas, errores, deliberaciones y controversias, se perfeccionó gradualmente. Son muchos los mundos que han podido ser remendados y recosidos a lo largo de la eternidad, antes de formarse el sistema que ahora vemos, mucho el trabajo perdido, muchos los intentos estériles que a lo largo de un tiempo infinito han podido tener lugar en el lento y continuo aprendizaje del arte de hacer mundos. En estos asuntos, ¿quién puede siquiera conjeturar, entre un gran número de hipótesis que pueden proponerse y entre un número aún mayor que pueden todavía imaginarse, cuál es la más probable? ¿Qué sombra de argumento puedes proponernos, continuó Filón, que pueda probar, a partir de tu hipótesis, la unidad de la deidad? Un gran número de hombres se reúne para construir una casa o un barco, para erigir una ciudad, para dar forma a una sociedad. ¿Por qué no se han de haber unido varias deidades en la tarea de planear y organizar un mundo? Esto tiene mucha mayor semejanza con los asuntos humanos. Compartiendo el trabajo entre varios, podemos limitar mucho más los atributos de cada uno y podemos librarnos de ese poder y conocimiento absolutos que se suponen característicos de un Dios y que, según tú, sólo sirven para debilitar la prueba de su existencia. Y si unas criaturas tan insensatas y depravadas como lo son las criaturas humanas pueden unirse a menudo para dar forma a un plan y ejecutarlo, ¿con cuánta mayor razón no podrán hacerlo esas deidades o demonios a quienes debemos suponer mucho más perfectos? Multiplicar las causas sin necesidades, ciertamente, una práctica contraria a la verdadera filosofía, pero este principio no es aplicable al caso presente. Si tu teoría hubiese probado con anterioridad la existencia de una deidad a la que se supusiese en poder de todos los atributos requeridos para la producción del mundo, concedo que sería innecesario, aunque no absurdo suponer la existencia de alguna otra deidad. Pero mientras siga en pie la cuestión de si esos atributos están unidos en un sujeto o repartidos entre varios seres independientes, ¿en qué fenómenos de la naturaleza podremos apoyarnos para decidir la controversia? Siempre que vemos un cuerpo subir en una escala, estamos seguros, a pesar de que se esconda a nuestra vista, de que un contrapeso igual ha de descender por la escala opuesta. Pero nos está permitido dudar acerca de si este contrapeso es un conglomerado de cuerpos distintos, o una masa unida y uniforme. Y si el contrapeso requerido excede con mucho cualquier cosa que hemos visto unida en un solo cuerpo, la primera suposición será más probable y natural que la segunda. Un ser inteligente, de una potencia y una capacidad tan grandes como las que serían necesarias para producir el universo, o, para hablar en el lenguaje de la filosofía antigua, un animal tan prodigioso, excede toda analogía y comprensión. Pero hay algo más, Cleantes, los hombres son mortales y renuevan su especie mediante la generación, esto les es común a todas las criaturas vivientes. Los dos grandes sexos de lo masculino y lo femenino, dice Milton, dan vida al mundo. ¿Por qué esta circunstancia tan universal y esencial debe ser excluida de esas numerosas y limitadas deidades? He aquí, pues, que nos encontramos con que la teogonía de la antigüedad está de nuevo entre nosotros. ¿Y por qué no convertirnos en perfectos antropomorfistas? ¿Por qué no afirmar que la deidad o deidades son corpóreas y tienen ojos, nariz, boca, orejas, Epicuro mantenía que ningún hombre había visto la razón, excepto en una figura humana, por tanto, los dioses han de tener figura humana? Y este argumento que ha sido tan merecidamente ridiculizado por Cicerón es, según tú, sólido y filosófico. En una palabra, Cleantes, un hombre que siga tu hipótesis será capaz, quizá, de afirmar o conjeturar que el universo se originó alguna vez a partir de algo como un designio. Pero, más allá de esto, le será imposible determinar una sola circunstancia más, y le quedará después concretar cada punto de su teología mediante las más arbitrarias fantasías e hipótesis. Por ejemplo, que este mundo, por lo que este hombre sabe, es muy deficiente e imperfecto, y sólo fue el primer y tosco ensayo de una deidad infantil que después lo abandonó, avergonzada de su pobre actuación, o que fue solamente obra de una deidad subalterna e inferior, y es objeto de irrisión para sus superiores, o que es el producto de la vejez y chochería de una deidad demasiado entrada en años, después de cuya muerte ha navegado a la aventura moviéndose gracias al primer impulso y fuerza activa que recibió de ella. Con justicia da señales, de Mea, de estar horrorizado al oír estas extrañas suposiciones. Pero estas suposiciones, y mil más del mismo tipo que serían posibles, son de cleantes, no mías, desde el momento en que los atributos de la deidad se suponen finitos, todas pueden tener lugar. Y yo, por mi parte, no puedo pensar que un sistema de teología tan arbitrario e inestable sea en modo alguno mejor que la carencia absoluta de todo sistema. Cleantes. Rechazo por completo todas esas suposiciones. Exclamo cleantes. Pero no me producen horror, especialmente cuando son propuestas de esa manera tan desorganizada como provienen de ti. Muy al contrario, me complacen cuando veo que, por extrema que sea la indulgencia que das a tu imaginación, nunca puedes liberarte de la hipótesis de un designio en el universo, sino que te ves obligado a recurrir a ella a cada paso. A esta concesión tuya me adhiero con firmeza, y esto es lo que considero suficiente fundamento para la religión. Parte B. De Mea. Habrá de ser, ciertamente, una construcción muy frágil la que pueda erigirse sobre cimientos tan tambaleantes, dijo De Mea. Mientras no estemos seguros de si hay una deidad o muchas, o de si esa deidad o deidades a las que debemos nuestra existencia son perfectas o imperfectas, subordinadas o supremas, vivas o muertas, ¿qué crédito o confianza podremos depositar en ellas? ¿Qué tipo de devoción o adoración dedicarles? ¿Qué veneración u obediencia rendirles? Para todos los propósitos de la vida, la teoría de la religión se convierte en algo completamente inútil, e incluso con respecto a las consecuencias especulativas, su falta de certeza ha de hacerla totalmente precaria e insatisfactoria. Filón. Para hacerla aún más insatisfactoria, dijo Filón, se me ocurre otra hipótesis que ha de adquirir un aire de probabilidad si seguimos el método de razonar en el que tanto ha insistido Cleantes, a saber, que efectos semejantes surgen de causas semejantes. Este es el principio que, según él, constituye el fundamento de la religión. Pero hay otro principio de igual tipo, que no es menos cierto y que también se deriva de la misma fuente de la experiencia. Es este, que allí donde se observa que varias circunstancias conocidas son similares, se hallará que las desconocidas también son similares. Así, si vemos las extremidades de un cuerpo humano, concluimos que también habrán de ir acompañadas de una cabeza humana, aunque ésta se esconda a nuestra vista. Asimismo, si vemos a través de una brecha en el muro una pequeña parte del sol, concluimos que, si el muro desapareciera, veríamos este cuerpo en su totalidad. En breve, este método de razonar es tan obvio y conocido, que jamás podríamos tener el menor escrúpulo acerca de su solidez. Ahora bien, si examinamos el universo en la medida en que éste nos es conocido, vemos que encierra una gran semejanza con un animal o un cuerpo organizado, y parece estar activado por un similar principio de vida y movimiento. Una continua circulación de la materia no produce desorden en él, un continuo desgaste en cada parte es reparado incesantemente, se percibe la más estrecha simpatía entre las partes del sistema entero, y cada parte o miembro, al desempeñar las funciones que le son propias, está operando tanto para lograr su propia conservación como la del todo. Deduzco, por tanto, que el mundo es un animal y que la deidad es el alma del mundo, la cual actúa sobre él y es activada por él. Tú, Cleantes, tienes demasiados conocimientos como para sorprenderte lo más mínimo ante esta opinión, la cual, como bien sabes, fue mantenida por casi todos los teístas de la antigüedad y es la que prevalece sobre cualquier otra en sus discursos y razonamientos. Pues, aunque algunas veces los filósofos antiguos razonan a partir de las causas finales, como si pensaran que el mundo es obra de Dios, parece, sin embargo, que su noción favorita es la de considerar el mundo como su cuerpo, cuya organización le hace estar al servicio de él. Y debe reconocerse que, como el universo se asemeja más a un cuerpo humano que a las obras producidas por la invención y el arte humanos, si nuestra limitada analogía pudiese extenderse con alguna propiedad a toda la naturaleza, parece que nuestra inferencia mejor justificada estaría más en favor de la antigua teoría que de la moderna. Hay, además. Muchas otras ventajas en la primera teoría, continuó Filón, que la hicieron recomendable a los teólogos antiguos. Nada más repugnante a todas sus nociones, pues nada repugna más a la experiencia común, que una mente sin cuerpo, una mera sustancia espiritual fuera del alcance de sus sentidos y de su entendimiento, y de la cual no habían observado ni un solo ejemplo en toda la naturaleza. Sabían de una mente y un cuerpo, porque habían sentido ambos, de la misma manera, también sabían de un orden, arreglo, organización o maquinaria interna. Y tenía que parecerles razonable transferir esta experiencia al universo, y suponer que el alma y el cuerpo divinos también eran coetáneos, y que ambos tenían un orden y arreglo inherentes a ellos y naturalmente inseparables de ellos. He aquí, pues, cleantes, una nueva especie de antropomorfismo sobre la que puedes deliberar, y una teoría que no parece estar expuesta a dificultades considerables. Seguro que tú estás demasiado por encima de prejuicios sistemáticos como para encontrar más dificultades en suponer que un cuerpo, originalmente, o de suyo, o debido a causas desconocidas, esté poseído de orden y organización, que en suponer que un orden similar pertenezca a la mente. Pero uno pensaría que el prejuicio vulgar de que el cuerpo y la mente siempre han de hacerse mutua compañía, no ha de ser enteramente ignorado, pues dicho prejuicio está fundado en la experiencia vulgar, que es la única que tú profesas estar siguiendo en todas estas investigaciones teológicas. Y si afirmas que nuestra ilimitada experiencia es una norma desigual para juzgar el ilimitado ámbito de la naturaleza, estás abandonando enteramente tu propia hipótesis y debes adoptar de aquí en adelante nuestro misticismo, como tú lo llamas, y admitir la absoluta incomprensibilidad de la naturaleza divina. Cleantes. Concedo que esta teoría no se me había ocurrido, replicó Cleantes, a pesar de que es bastante natural. Y no puedo ahora mismo expresar mi opinión sobre ella, debido al poco tiempo que he tenido para examinarla y pensarla. Filón. Eres, ciertamente, muy escrupuloso, dijo Filón. Si yo hubiera tenido que examinar algún sistema de los tuyos, no habría actuado ni con la mitad de precaución y reserva a la hora de empezar a poner objeciones y dificultades. Sin embargo, si algo se te ocurre, nos harás un favor presentándonoslo. Cleantes. Si es así, replicó Cleantes, lo que a mí me parece es que, aunque el mundo se asemeja a un cuerpo animal en muchas cosas, también esta analogía es deficiente en muchos otros particulares de capital importancia, el mundo no tiene órganos de sentido, no hay en el sede para un pensamiento o razón, carece de un origen preciso de su movimiento y acción. En suma, parece encerrar una semejanza más estrecha con un vegetal que con un animal y, por tanto, tu inferencia a favor de un alma de mundo parece, hasta aquí, insatisfactoria. Pero, en segundo lugar, tu teoría parece implicar la eternidad del mundo, y ese es un principio que, según yo pienso, puede ser refutado con las más poderosas razones y probabilidades. Con este propósito sugeriré un argumento sobre el cual, creo, no ha insistido ningún escritor. Quienes razonan a partir del reciente origen de las artes y las ciencias, a pesar de que sus inferencias no carecen de fuerza, pueden quizás ser refutados mediante consideraciones derivadas de la naturaleza de la sociedad humana, la cual se encuentra en un estado de continua oscilación entre la ignorancia y el conocimiento, la libertad y la esclavitud, la riqueza y la pobreza, de tal manera, que nos resulta imposible, partiendo de nuestra limitada experiencia, predecir qué sucesos pueden o no. Pueden esperarse. El saber antiguo y la historia parecerían haber estado en gran peligro de perecer tras la invasión de las naciones bárbaras, y si estas convulsiones hubieran durado algo más de tiempo, o hubiesen sido algo más violentas, es muy probable que no hubiésemos conocido lo que ocurrió en el mundo hace unos pocos siglos. Es más, si no hubiera sido por la superstición de los papas, los cuales preservaron un poco del latín a fin de mantener la apariencia de ser una iglesia antigua y universal, esa lengua habría sido totalmente olvidada, en cuyo caso, el mundo occidental, al ser completamente bárbaro, no hubiera estado en disposición de recibir la lengua y el saber griegos que le fueron entregados tras el saqueo de Constantinopla. Cuando el saber y los libros se hubieran extinguido, hasta las artes mecánicas habrían decaído considerablemente, y es fácil imaginar que las fábulas o la tradición habrían adscrito a aquellas un origen muy posterior al que en realidad tuvieron. Por tanto, este vulgar argumento en contra de la eternidad del mundo parece un poco precario. Sin embargo, en esto otros y parecen estar los cimientos de un argumento mejor, Lúculo fue el primero que trajo los cerezos de Asia a Europa, aunque ese árbol se da también en muchos climas europeos, que crece en los bosques sin que nadie lo cultive. Es posible que, a lo largo de toda una eternidad, ningún europeo hubiera viajado a Asia y hubiese pensando trasplantar a su país un fruto tan delicioso, si el árbol fue alguna vez trasplantado y propagado, como pudo haber perecido después. Los imperios pueden crearse y extinguirse, la libertad y la esclavitud se suceden alternativamente, la ignorancia y el saber se turnan, pero el cerezo siempre permanecerá en los bosques de Grecia, España e Italia, y nunca se verá afectado por las revoluciones de la sociedad humana. No hace dos mil años, continuó diciendo Cleantes, que las viñas fueron trasplantadas a Francia, a pesar de que no hay clima en el mundo que le sea más favorable. No han pasado tres siglos desde que los caballos, las vacas, las ovejas, los cerdos, los perros, el maíz fueron conocidos en América. Es posible que en alguna de las vueltas dadas por la Tierra a lo largo de toda una eternidad no hubiese surgido un colón que pudiera haber abierto la comunicación entre Europa y aquel continente. Según eso, también podríamos imaginar que los hombres podrían usar medias durante diez mil años, sin tener jamás sentido para pensar en unas ligas con que sujetárselas. Todas estas parecen ser pruebas convincentes de la juventud, o mejor, de la infancia del mundo, de este como algo fundado en la operación de principios más constantes y firmes que aquellos por los que la sociedad humana se gobierna y dirige. Nada menos que una total y violenta alteración de los elementos es lo que haría falta para destruir todos los animales y vegetales europeos que pueden encontrarse ahora en el mundo occidental. Filón. ¿Y qué argumento tienes contra tales cataclismos? Replicó Filón. Se pueden descubrir por toda la faz de la Tierra fuertes y casi incontestables pruebas de que cada parte de este globo ha permanecido completamente cubierta de agua durante edades enteras. Y aunque se supusiera que el orden es inseparable de la materia e inherente a ella, la materia puede ser susceptible de muchas y enormes disrupciones a lo largo de periodos interminables de duración eterna. Los cambios incesantes a los que cada parte suya está sujeta parecen sugerir algunas transformaciones generales de ese tipo, aunque, al mismo tiempo, se puede observar que todos los cambios y corrupciones de los que hemos tenido experiencia no son sino transiciones de un estado de orden a otro, y que la materia no puede nunca permanecer en un estado de total deformidad y confusión. Lo que vemos en las partes puede inferirse que acontece en el todo. Por lo menos, ese es el método de razonamiento sobre el que tú apoyas toda tu teoría. Y si yo estuviera obligado a defender algún sistema particular de este tipo, cosa que nunca haría por propia voluntad, no estimo ninguno más plausible que el que adscribe al mundo un eterno e inherente principio de orden, aunque acompañado de grandes y continuas convulsiones y alteraciones. Esto resuelve de una vez todas las dificultades. Y si la solución, al ser tan general, no resulta enteramente completa y satisfactoria, es, por lo menos, una teoría a la que más pronto o más tarde tendremos que recurrir, sea cual fuere el sistema que abracemos. ¿Cómo podrían las cosas haber sido tal y como son, si no hubiera un principio inherente de orden en alguna parte, ya en el pensamiento, ya en la materia? Es por completo indiferente a cuál de los dos queramos dar la preferencia. El azar no tiene cabida en ninguna hipótesis, ni escéptica, ni religiosa. No hay duda de que todo está gobernado por leyes firmes e inviolables. Y si la más recóndita esencia de las cosas se nos mostrara abiertarnente, descubriríamos entonces una escena de la que en el presente no podemos tener idea. En lugar de admirar el orden de los seres naturales, veríamos claramente que fue absolutamente imposible para ellos, hasta en lo más pequeño, admitir ninguna otra disposición. Si alguien se viera inclinado a resucitar la antigua teología pagana que mantenía, según sabemos por Hesiodo, que este globo estaba gobernado por deidades que surgieron de los escondidos poderes de la naturaleza, tú, Cleantes, objetarías naturalmente que nada se gana con esta hipótesis, y que es igualmente fácil suponer que todos los hombres y animales, seres más numerosos, pero menos perfectos, también surgieron inmediatamente de un origen similar. Lleva la misma inferencia un paso más allá, y encontrarás una numerosa sociedad de deidades tan explicables como una deidad universal que posee en sí misma los poderes y perfecciones de dicha sociedad entera. Debes reconocer, por lo tanto, que todos estos sistemas de escepticismo, politeísmo y teísmo descansan, según tus principios, en una base semejante, y que ninguno de ellos tiene ventajas sobre los otros. Partiendo de ahí, podrás llegar a darte cuenta de la falacia de tus principios. Parte 7. Filón. Pero en este punto, continuó Filón, al examinar el antiguo sistema del alma del mundo, se me viene de pronto a la cabeza una nueva idea que, si es válida, estará muy próxima a destruir todo tu razonamiento, e incluso las primeras inferencias en las que has depositado tanta confianza. Si el universo encierra una mayor semejanza con los cuerpos animales y los vegetales que con las obras del arte humano, es más probable que su causa se asemeje más a la causa de los primeros que a la de las segundas, y, así, debería adscribir su origen a la generación o a los procesos vegetativos, antes que a la razón o al designio. Tu conclusión, por tanto, incluso siguiendo tus propios principios, está lisiada y es defectuosa. Demea. Te ruego, dijo Demea, que desarrolles tu argumento un poco más, porque no puedo comprenderlo, dicho de esa manera concisa con que lo has expuesto. Filón. Nuestro amigo Cleantes, replicó Filón, asegura, como ya has oído tú mismo, que como ninguna cuestión de hecho puede probarse sino mediante la experiencia, la existencia de una deidad no admite prueba alguna que se adquiera por otros medios. El mundo, dice él, se asemeja a las obras de invención humana, por tanto, su causa debe también asemejarse a la causa de aquellas. Puede señalarse aquí que la operación de una parte muy pequeña de la naturaleza, es decir, el hombre, actuando sobre otra parte muy pequeña, es decir, la materia inanimada que está a su alcance, es la regla por la cual Cleantes juzga acerca de los orígenes del todo. Cleantes mide objetos que son enormemente desproporcionados entre sí, con la misma y única regla. Pero, a fin de dejar de lado todas las objeciones que surgen en este asunto, yo afirmo que hay otras partes del universo además de las máquinas de invención humana que encierran una mayor semejanza con la fábrica del mundo y que, por tanto, proporcionan una mejor conjetura acerca del origen universal de este sistema. Estas partes son los animales y los vegetales. Sencillamente, el mundo se asemeja más a un animal o a un vegetal, que a un reloj o a un telar. Su causa, por tanto, es más probable que se asemeje a la causa de los primeros. La causa de los primeros es la generación o los procesos vegetativos. Por lo tanto, podemos inferir que la causa del mundo es algo similar o análogo a la generación o a los procesos vegetativos. Demea. Pero, ¿cómo puede concebirse que el mundo pueda surgir de algo similar a los procesos vegetativos o a la generación? Dijo Demea. Filón. Muy fácilmente, respondió Filón. De la misma manera que un árbol deja caer su semilla en la Tierra que está próxima a él y produce otros árboles, así el gran vegetal, el mundo o este sistema planetario, produce en sí mismo ciertas semillas que, al esparcirse por el caos que le rodea, germinan y dan lugar a otros nuevos mundos. Un cometa, por ejemplo, es la semilla de un mundo, y después que ha madurado completamente tras pasar de Sol a Sol y de estrella estrella, cae sobre los elementos sin forma que por todas partes rodean este universo, e inmediatamente florece en otro nuevo sistema. Sí, para variar pues no veo otra ventaja, suponemos que este mundo es un animal, un cometa es el huevo de este animal, y del mismo modo que un avestruz deposita su huevo en la arena, y ésta, sin ningún otro cuidado, incuba el huevo y produce un nuevo animal, así. Demea. Ya te entiendo, dijo Demea. Pero cuán disparatadas y arbitrarias son esas suposiciones. ¿Qué datos tienes para sacar tan extraordinarias conclusiones? Y es la leve, imaginaria semejanza del mundo con un vegetal o un animal, razón suficiente para establecer la misma inferencia respecto a ambos. Unos objetos que, en general, son tan enormemente diferentes, pueden regularse por la misma norma. Filón. Exacto. Exclamó Filón. Ese es el punto en el que he estado insistiendo todo este tiempo. He asegurado que carecemos de datos para establecer sistema alguno de cosmogonía. Nuestra experiencia, tan imperfecta en sí misma y tan limitada en extensión y duración, no puede proporcionarnos ninguna conjetura probable con respecto a la totalidad de las cosas. Pero si tuviéramos la necesidad de apoyarnos en alguna hipótesis, ¿por qué regla, pregunto, deberíamos determinar nuestra elección? ¿Hay alguna otra regla, además de la mayor semejanza de los objetos que se comparan? Es que una planta o un animal, los cuales surgen, respectivamente, de los procesos vegetativos o de la generación, no encierran una mayor semejanza con el mundo, que la que encierra una máquina artificial, surgida de la razón y el designio. Demea. Pero, ¿qué son ese proceso vegetativo y esa generación de qué hablas? Dijo Demea. Puedes explicar sus operaciones y analizar esa sofisticada estructura interna de la que dependen. Filón. Puedo hacerlo, por lo menos, en la misma medida en que Cleantes puede explicar las operaciones de la razón, y analizar esa estructura interna de la que la razón depende, replicó Filón. Pero, sin recurrir a ninguna de esas elaboradas disquisiciones, me basta ver a un animal para inferir que se originó a partir de la generación, y eso lo hago con la misma certeza con que tú concluyes que una casa ha sido construida de acuerdo con un plano. Las palabras generación y razón indican solamente ciertos poderes y energías de la naturaleza, cuyos efectos son conocidos, pero cuya esencia es incomprensible, y ninguno de estos dos principios goza de privilegio sobre el otro a la hora de establecer una regla para toda la naturaleza. En realidad, Demea, puede esperarse razonablemente que, cuanto más amplias sean las perspectivas con que miramos las cosas, mejor nos guiarán en nuestras conclusiones acerca de asuntos tan extraordinarios y magníficos. Solamente en este pequeño rincón del cosmos hay cuatro principios, razón, instinto, generación, vegetación, que se asemejan entre sí y que son causas de efectos semejantes. ¿Cuántos serán los otros principios que de modo natural podemos suponer existiendo en el inmenso y variado ámbito del universo, y que veríamos si pudiésemos viajar de planeta a planeta y de sistema a sistema con el propósito de examinar cada parte de esta poderosa fábrica? Cada uno de los cuatro principios arriba mencionados y cien más que están abiertos a nuestras conjeturas puede proporcionarnos una teoría por la que juzgar acerca del origen del mundo, y es de un palpable y flagrante partidismo confinar nuestra visión exclusivamente al principio que rige las operaciones de nuestras mentes. Si este principio fuese más inteligible para tal propósito, un partidismo así sería en cierto modo excusable, pero la razón es, en su fábrica y estructura internas, algo tan poco conocido para nosotros como lo es el instinto o la vegetación, y quizá hasta esa vaga e indeterminada palabra, naturaleza, a la que el hombre común todo lo refiere, sea en el fondo igual de inexplicable. Los efectos de estos principios no son conocidos por experiencia, pero los principios mismos y su modo de operación no son totalmente desconocidos, y no es menos inteligible, ni está en menos conformidad con la experiencia, decir que el mundo surgió de un proceso vegetativo a partir de una semilla desprendida de otro mundo, que decir que surgió de una razón o plan divinos, en el sentido en que Cleantes lo entiende. Demea. Pero a mí me parece, dijo Demea, que, si el mundo tuviera una cualidad vegetativa y pudiera plantar las semillas de nuevos mundos en el caos infinito, este podría ser un argumento más en favor de un designio de su autor. Pues, ¿de dónde podría surgir una facultad tan maravillosa, sino de un designio? ¿Cómo podría surgir el orden de un algo que no percibe el orden que ese mismo algo confiere? Filón. Solo necesitas mirar a tu alrededor para satisfacerte en lo que a esta pregunta se refiere, replicó Filón. Un árbol confiere orden y organización a otro árbol que surge de él. Y esto lo hace sin conocer tal orden. Lo mismo hace un animal con respecto a su cría, un pájaro con respecto a su nido. Y ejemplos de esta clase son incluso más frecuentes en el mundo, que aquellos otros en los que el orden surge de la razón y la planificación. Decir que todo este orden en animales y vegetales procede en última instancia de un designio, es afirmar algo sin probarlo. Y este punto importantísimo solo puede alcanzarse con certeza probando a priori que el orden está ligado por naturaleza al pensamiento y que no puede pertenecer a la materia, ni de suyo, ni en virtud de principios originales y desconocidos. Pero haya algo más, Demea, continuó diciendo Filón. Esta objeción que tú presentas no puede ser jamás utilizada por Cleantes, sin renunciar a la defensa que antes ha hecho contra una de mis objeciones. Cuando yo le pregunté acerca de la causa de esa razón e inteligencia supremas en las que él lo resuelve todo, me dijo que la imposibilidad de satisfacer tales preguntas no podía considerarse como una objeción en ninguna especie de filosofía. Debemos detenernos en alguna parte dice él, nunca está al alcance de la capacidad humana explicar las causas últimas o mostrar las últimas conexiones de los objetos. Es suficiente con que los pasos que demos conforme vamos avanzando, estén apoyados en la experiencia y la observación. Ahora bien, es innegable, basándonos en la experiencia, que la vegetación y la generación, así como la razón, son principios de orden en la naturaleza. Si yo prefiero hacer descansar mi sistema de cosmogonía en los dos primeros y no en el último, ello es algo que dependerá de mi elección. El asunto está enteramente abierto a lo que yo decida. Y cuando Cleantes me pregunta cuál es la causa de esa gran facultad vegetativa o generativa, yo tengo el mismo derecho a preguntarle a él por la causa de su gran principio razonador. Hemos acordado entre él y yo prohibirnos formular tales cuestiones, y es a él, principalmente, a quien le interesa respetar el acuerdo en la presente ocasión. Juzgando por lo limitado e imperfecto de nuestra experiencia, la generación tiene algunos privilegios sobre la razón, pues vemos cada día surgir la segunda de la primera, y nunca la primera de la segunda. Te ruego que compares las consecuencias de ambas posturas. El mundo, digo yo, se asemeja a un animal, por lo tanto, es un animal y surgió de la generación. Confieso que los pasos son muy grandes, sin embargo, hay alguna pequeña apariencia analogía en cada uno de los pasos. El mundo, dice Cleantes, se asemeja a una máquina, por lo tanto, es una máquina y surgió de un plano designio. Los pasos que aquí se dan son igualmente grandes, y la analogía es menos evidente. Y si él intenta llevar mi hipótesis un paso más allá e inferir un designio o una razón partiendo del gran principio de la generación en el cual yo insisto, también puedo yo, con mayor autoridad, usar la misma libertad llevando más allá su hipótesis e infiriendo una teogonía o generación divina a partir de su principio de razón. Tengo, por lo menos, una vaga sombra de experiencia, que es lo máximo que puede alcanzarse cuando estamos tratando del presente asunto. Pues es un hecho observado en innumerables ocasiones que la razón surge del principio de la generación y que jamás surge de ningún otro principio. Hésiodo y todos los mitólogos antiguos estuvieron tan impresionados con esta analogía, que explicaron universalmente el origen de la naturaleza diciendo que ésta había venido de un nacimiento animal y de la copulación. También Platón, en la medida en que es inteligible, parece haber adoptado la misma noción en el taimeo. Los brahmanes aseguran que el mundo surgió de una araña infinita que tejió toda esta compleja masa con hilos surgidos de sus entrañas, y que luego aniquila todo o parte de lo que ha hecho, absorbiéndolo y convirtiéndolo en su propia esencia. Es este un tipo de cosmogonía que nos resulta ridículo, porque una araña es un animal pequeño e insignificante cuyas operaciones no pueden servir de modelo para todo el universo. Pero, en cualquier caso, he aquí una nueva especie de analogía, incluso en nuestro globo. Y si hubiera un planeta completamente poblado de arañas lo cual es muy posible, esta inferencia sería allí algo tan natural e irrefutable como la que en nuestro planeta adscribe el origen de todas las cosas a un designio o inteligencia, tal y como lo explicaba Cleantes. Porque un sistema ordenado no puede surgir de la panza lo mismo que puede hacerlo del cerebro, es algo para lo que Cleantes tendrá dificultad en dar una razón satisfactoria. —Cleantes. —Debo confesar, Filón, replicó Cleantes, que de entre todos los hombres vivos, no hay ninguno aquí en la tarea que te has propuesto de levantar dudas y objeciones le vaya mejor que a ti y parezca serle tan natural e inevitable. Tan grande es tu fertilidad inventiva, que no me avergüenzo de reconocerme incapaz de resolver regularmente, y ahora mismo, tantas dificultades, y tan apartadas del hilo principal de nuestra discusión, como has levantado ante mí. Sin embargo, puedo ver claramente, en general, su falacia y error. Y no me cabe la menor duda de que te hayas ahora en el mismo caso, y de que no encontrarías las soluciones con tanta facilidad como has propuesto tus objeciones. Por el contrario, te darás cuenta de que el sentido común y la razón están contra ti, y de que esas caprichosas fantasías que nos has expuesto podrán, quizá, confundirnos, pero jamás podrán convencernos. Parte 8 Filón Lo que tú atribuyes a la fertilidad de mi invención, replicó Filón, se debe enteramente a la naturaleza del asunto. En cuestiones que se adaptan al estrecho ámbito de la razón humana hay, por lo común, una sola elección que lleva consigo probabilidad o convicción, y a un hombre que esté en su sano juicio, todas las demás suposiciones le parecerán absurdas y quiméricas. Pero en asuntos como el presente, cien opiniones contradictorias pueden contener alguna especie de analogía imperfecta, y la invención tiene aquí amplio terreno para ejercitarse. Sin hacer un gran esfuerzo de pensamiento, creo que podrían proponerse en un instante otros sistemas de cosmogonía que tuvieran cierta apariencia de verdad, aunque de entre mil o un millón de sistemas, sólo uno, ya el tuyo, ya uno de los míos fuera el verdadero. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si yo reviviera la vieja hipótesis epicúrea? Se ha estimado comúnmente, y creo que, con justicia, que ese sistema es el más absurdo que se ha propuesto hasta la fecha. Y, sin embargo, pienso que, con unas pocas alteraciones, podría revestirse de una cierta apariencia de probabilidad. En lugar de suponer que la materia es infinita, como hace Epicuro, supongamos que es finita. Un número finito de partículas sólo es susceptible de transposiciones finitas, y a lo largo de una duración eterna debe suceder que cada posible orden o posición tenga lugar un número infinito de veces. Este mundo, por lo tanto, con todos sus sucesos, incluso los más minúsculos, ha sido antes producido y destruido, y será de nuevo producido y destruido sin cortapisas ni limitaciones de ninguna clase. Nadie que tenga idea de los poderes de lo infinito en comparación con lo finito, albergará jamás escrúpulo alguno en aceptar esta conclusión. Demea. Pero esto implica, dijo Demea, que la materia puede adquirir movimiento sin necesidad de ningún agente voluntario o primer motor. Filón. ¿Y qué dificultad hay en suponerlo así? replicó Filón. Cada suceso, antes de la experiencia, es igualmente difícil e incomprensible. Y cada suceso, después de la experiencia, es igualmente fácil e inteligible. En muchos casos, el movimiento, debido a la gravedad, a la elasticidad, a la electricidad, comienza en la materia, sin que haya ningún agente voluntario conocido, y suponer siempre en estos casos un agente voluntario desconocido es una mera hipótesis, y una hipótesis que no lleva consigo ninguna ventaja. Que el movimiento se origine en la materia misma es algo que puede concebirse a priori, igual que puede concebirse que le sea comunicado por la mente y la inteligencia. Además, porque no puede haberse propagado el movimiento mediante un impulso desde toda la eternidad, quedando todavía la misma o casi la misma reserva de ese impulso contenida en el universo. Tanto se gasta en la composición del movimiento como se recupera por su descomposición. Y cualesquiera que sean las causas, es cierto el hecho de que la materia está y siempre ha estado en una agitación continua, según alcanzan a verlo la experiencia y la tradición humanas. Probablemente no hay ahora en el universo ni una partícula de materia que esté en absoluto reposo. Y esta misma consideración con la que nos hemos tropezado en el transcurso de nuestra discusión, continuó Filón, también nos sugiere una nueva hipótesis de cosmogonía que no es absolutamente absurda e improbable. Hay un sistema, un orden, una economía de cosas, por medio de los cuales la materia pueda mantener esa agitación perpetua que parece serle esencial, conservando al mismo tiempo una constancia en las formas que produce. Hay, ciertamente, una economía así, pues, de hecho, tal es el caso en el mundo presente. El continuo movimiento de la materia, por lo tanto, a lo largo de transposiciones menos que infinitas, debe producir esta economía u orden, y por su misma naturaleza, ese orden, una vez establecido, se sostiene a sí mismo durante mucho tiempo, si no lo hace por toda la eternidad. Pero siempre que la materia esté tan equilibrada, arreglada y ajustada como para continuar en perpetuo movimiento, conservando al mismo tiempo la constancia de las formas, su situación deberá tener necesariamente esa apariencia de arte y planificación que observamos en el presente. Todas las partes de cada forma deben estar relacionadas entre sí y deben también guardar una relación con el todo, y el todo debe guardar una relación con las otras partes del universo, con el elemento en el que esa forma subsiste, con los materiales de que se sirve para reparar sus pérdidas y deterioros, y con cualquier otra forma que le sea hostil o amistosa. Un defecto en alguno de estos particulares destruirá la forma, y la materia de que está compuesta quedará en libertad y se precipitará en una serie de movimientos irregulares y de fermentaciones, hasta unirse de nuevo en alguna otra forma regular. Si no hubiera una forma dispuesta a recibirla, y si la cantidad de esta materia corrompida fuera muy grande en el universo, el universo mismo estaría desordenado y no pasaría de ser, o bien el débil embrión de un mundo en sus comienzos que es así destruido, o la osamenta podrida de un mundo languideciendo en la vejez y la enfermedad. En cualquier caso, un caos tendría lugar hasta que una cantidad finita, pero numerosísima, de revoluciones produjera por fin algunas formas cuyas partes y órganos estuvieran tan ajustados que fuesen capaces de sostenerlas en medio de la continua sucesión de la materia. Supongamos tratando de variar la expresión que la materia fuese arrojada a una posición cualquiera por una fuerza ciega y sin control. Es evidente que esta primera posición suya sería, con toda probabilidad, la más confusa y desordenada que imaginarse puede, sin semejanza alguna con esas obras que son producto de la planificación humana, las cuales, junto con una simetría en sus partes, muestran un ajuste de los medios a los fines y una tendencia a la autopreservación. Si la fuerza activadora cesase después de esta operación, la materia permanecería por siempre en desorden y continuaría siendo un inmenso caos, sin ninguna proporción o actividad. Pero supongamos que la fuerza activadora, cualquiera que ésta sea, permanece en la materia. Entonces, aquella primera posición dará lugar inmediatamente a una segunda que, muy probablemente, será tan desordenada como la primera, y así sucesivamente, a través de muchas sucesiones de cambios y alteraciones. Ningún orden o posición particular permanece jamás inalterado. La fuerza original, al seguir estando activa, confiere a la materia una perpetua inquietud. Cada posible situación es producida, e, instantáneamente, cada situación posible es destruida. Si por un momento aparece un destello de orden, es al instante desplazado y confundido por la fuerza incesante que activa todas las partes de la materia. Así, el universo transcurre durante mucho tiempo en una continua sucesión de caos y desorden, siguió argumentando Filón. Pero, no sería posible que finalmente, sin perder su movimiento y fuerza activa que hemos supuesto inherentes a él, lograse conservar una uniformidad de apariencia en medio de la continua fluctuación y movimiento de sus partes. Tal es el caso que actualmente se da en el universo. Cada individuo y cada parte de cada individuo están cambiando constantemente, y, sin embargo, el todo permanece, en apariencia, el mismo. ¿Es que acaso no nos está permitido esperar esta situación, o, mejor dicho, estar seguros de ella, como resultado de una serie eterna de alteraciones en una materia sin guía, y no puede esto explicar todas las apariencias de saber y planificación que tienen lugar en el universo? Meditemos un poco sobre el asunto, y hallaremos que, si la materia es capaz de alcanzar ese ajuste de aparente estabilidad en sus formas, conservando al mismo tiempo la real y perpetua alteración o movimiento de sus partes, habremos dado con una solución al problema, que, si no es la verdadera, será, por lo menos, plausible. Es, pues, vano empeño insistir en los usos de las partes en animales o vegetales, y en el curioso ajuste de esas partes entre sí. Pues, ¿cómo podría existir un animal, me pregunto, si sus partes no estuvieran ajustadas de esta manera? Es que no sabemos que un animal perece inmediatamente cuando cesa de darse ese ajuste, y que su materia, corrompiéndose, intenta alguna nueva forma. Ocurre, ciertamente, que las partes del mundo están tan bien ajustadas que, inmediatamente, alguna forma regular reclamará esa materia corrompida. Si no fuera así, podría subsistir el mundo. No se disolvería como el animal, y pasaría una serie de estados y situaciones hasta que, después de una enorme, aunque finita, sucesión, cayera por fin en un orden como el presente u otro parecido. Cleantes. Bueno es, replicó Cleantes, que nos hayas dicho que esta hipótesis tuya se te ocurrió de pronto en el transcurso de la discusión. Pues si hubieras tenido tiempo de examinarla, te habrías dado cuenta muy pronto de las objeciones insuperables a que se expone. Dices que ninguna forma puede subsistir, a menos que posea esos poderes y órganos que se requieren para su subsistencia, continuamente y sin interrupción debe buscarse un nuevo orden o economía hasta dar con uno que pueda mantenerse por sí mismo. Pero, según esta hipótesis, ¿de dónde provienen las múltiples comodidades y ventajas que tienen los hombres y todos los animales? Dos ojos y dos oídos no son absolutamente necesarios para la subsistencia de la especie. La especie humana podría haberse propagado y preservado, aunque no existieran los caballos, los perros, las vacas, las ovejas y todos esos frutos y productos innumerables que nos sirven de satisfacción y disfrute. Si no se hubiera creado los camellos para el uso del hombre que habita en los eran usos desiertos de África y Arabia, se habría disuelto por eso el mundo. Si no se hubiera descubierto el metal imantado para dar a la aguja de la brújula esa útil y maravillosa dirección, se habrían extinguido inmediatamente la sociedad y la especie humanas. Aunque las máximas por las que se rige la naturaleza son, en general, muy frugals, los ejemplos de esta clase están muy lejos de ser excepcionales, y cada uno de ellos es prueba suficiente de un designio de un benevolente designio que dio origen al orden y organización del universo. Filón. Desde luego, puedes deducir con seguridad, dijo Filón, que mi hipótesis anterior es por ahora muy incompleta e imperfecta. No tengo escrúpulo en reconocerlo. Pero podemos esperar razonablemente un mejor resultado de otros intentos de esta naturaleza. Podemos confiar en erigir un sistema de cosmogonía que no esté sujeto a excepciones y que no contenga ninguna circunstancia que repugne a nuestra limitada e imperfecta experiencia de la analogía de la naturaleza. Ciertamente, tu teoría tampoco puede pretender alcanzar una ventaja sobre las otras, a pesar de que has caído en el antropomorfismo, que es lo mejor para mantener una conformidad con la experiencia común. Vamos a someterlo a juicio una vez más. En todos los casos que hemos tenido ocasión de ver, las ideas son copias de los objetos reales, y son meramente imitativas, no arquetípicas para expresarme en términos cultos. Tú inviertes ese orden y das al pensamiento la precedencia. En todos los casos que hemos tenido ocasión de ver, el pensamiento no tiene influencia sobre la materia, a excepción de esas ocasiones en que la materia está tan cercana a él, que llega a darse una influencia recíproca. Ningún animal puede mover nada inmediatamente, excepto los miembros de su propio cuerpo, y, ciertamente, la igualdad de la acción y la reacción parece ser una ley universal de la naturaleza, pero tu teoría implica una contradicción de esta experiencia. Estos ejemplos, junto con muchos más que sería fácil reunir particularmente la suposición de una mente o sistema de pensamiento que sea eterno, o en otras palabras, un animal ingenerable e inmortal, estos ejemplos, digo, pueden enseñarnos a todos a ser sobrios a la hora de condenarnos mutuamente, y pueden hacernos ver que, como jamás ningún sistema de esta clase debería ser aceptado partiendo de una ligera analogía, tampoco ningún sistema debería ser rechazado por razón de alguna pequeña incongruencia. Pues estas son dificultades de las no podemos, con justicia, declarar exenta a ninguna persona. Es un hecho admitido que todos los sistemas religiosos están sujetos a grandes e insuperables dificultades. Cada contendiente triunfa cuando le toca su turno, mientras lleva adelante su ataque y expone los absurdos, las barbaridades y las perniciosas opiniones de su antagonista. Pero todas estas discusiones, consideradas en conjunto, no hacen otra cosa sino preparar una victoria para el escéptico, el cual dice que no hay sistema alguno, referente a estos asuntos, que deba ser aceptado. Y ello, por esta sencilla razón, porque jamás deberíamos asentir a ningún absurdo, cualesquiera que sean los asuntos que tratemos. Una total suspensión del juicio parece ser aquí la solución más razonable. Y si todo ataque, como puede observarse comúnmente, tiene éxito entre los teólogos, y ninguna defensa lo tiene, como no será de completa la victoria del escéptico, el cual siempre está a la ofensiva contra toda la humanidad, sin tener el mismo una postura que se vea obligado a defender. El texto en inglés dice with all mankind, pero N.K. Smith, sugiere que lo más probable es que Hume quisiera aquí decir against all mankind. He traducido siguiendo la sugerencia de Smith. Parte 9. De Mea. Pero si son tantas las dificultades del argumento a posteriori, dijo De Mea, no nos iría mejor adhiriéndonos a ese simple y sublime argumento a priori que, al ofrecernos una demostración infalible, elimina por completo toda duda y dificultad. También mediante este argumento podemos probar la infinitud de los atributos divinos, cosa que, mucho me temo, no puede alcanzarse con certeza por ningún otro procedimiento. Pues, como puede un efecto que, o es finito, o, por lo que nosotros sabemos, muy bien puede serlo, como puede un efecto así digo ser la prueba de una causa infinita. También es muy difícil, si es que no absolutamente imposible, deducir la unidad de la naturaleza divina partiendo de la mera contemplación de las obras de la naturaleza, y ni siquiera la uniformidad del plan, si la diéramos por supuesta, nos proporcionaría seguridad respecto a ese atributo. Sin embargo, el argumento a priori. Cleantes. Pareces estar razonando, De Mea, como si esas ventajas y conveniencias del argumento abstracto fueran pruebas absolutas de su solidez, interrumpió Cleantes. Pero lo que en mi opinión necesitaríamos sería, en primer lugar, determinar qué argumento, de los que pertenecen a esta naturaleza, es el que tú eliges, después, considerándolo por sí mismo, y no por sus consecuencias útiles, intentaremos determinar qué valor debernos otorgarle. De Mea. El argumento sobre el cual yo insistiría, replicó De Mea, es el más común. Todo lo que existe debe tener una causa o razón de su existencia, pues es absolutamente imposible que algo se produzca a sí mismo o sea la causa de su propia existencia. Así, remontándonos de los efectos a las causas, debemos, o bien continuar en una infinita sucesión sin última causa alguna, o bien recurrir a una causa última que sea necesariamente existente. Ahora bien, que la primera suposición es absurda puede probarse de esta manera, en la infinita cadena o sucesión de causas y efectos, cada efecto particular se ve determinado a existir por el poder y eficacia de la causa que inmediatamente le precedió, pero la totalidad de esa cadena o sucesión eterna, considerada en conjunto, no es determinada o causada por nada, y sin embargo, es evidente que requiere una causa o razón, del mismo modo que es requerida por cualquier objeto particular que empieza a existir en el tiempo. Es razonable preguntarse por qué esta particular sucesión de causas existió desde la eternidad, y no cualquier otra sucesión, o ninguna sucesión en absoluto. Si no hubiera un ser necesariamente existente, cualquier suposición que formáramos sería igualmente posible, pues no es más absurdo suponer que no existiera nada desde la eternidad, que suponer la existencia de esa sucesión de causas que constituye el universo. ¿Qué fue, pues, lo que determinó que existiese algo en lugar de nada, y concedió el ser a una particular posibilidad, dejando al margen las otras causas externas, se supone que no las hay, la casualidad, es una palabra sin significado. Fue, entonces, la nada. Pero la nada no puede nunca producir cosa alguna. Debemos, por lo tanto, recurrir a un ser necesariamente existente que lleva en sí mismo la razón de su existencia, y al cual no puede suponérsele inexistente sin incurrir en una expresa contradicción. Por consiguiente, concluimos que debe haber un ser así, y que ese ser es una deidad. Cleantes. No voy a dejarle a Filón, dijo Cleantes, aunque sé que poner objeciones es su mayor delicia que sea el quien señale los puntos débiles de este razonamiento metafísico. Pues me parece tan pobremente fundado, y lo poco que contribuye a la causa de la verdadera piedad y de la religión, que yo mismo voy a aventurarme a mostrar su falacia. Empezaré haciendo la observación de que hay un absurdo evidente en pretender demostrar un asunto de hecho, o en intentar probarlo mediante argumentos a priori. Nada es demostrable, a menos que su contrario implique una contradicción. Nada que pueda concebirse distintamente implica una contradicción. Todo lo que podemos concebir como existente, podemos también concebirlo como no existente. Por lo tanto, no hay ningún ser cuya no existencia implique una contradicción. Y, consecuentemente, no hay ningún ser cuya existencia sea demostrable. Este razonamiento lo considero decisivo, y estoy dispuesto a apoyar en él el resto de toda la controversia. Se pretende que la Deidad sea un ser necesariamente existente, y se intenta explicar la necesidad de su existencia asegurando que, si conociéramos toda su existencia o naturaleza, percibiríamos que a él le es imposible no existir, como es imposible que dos y dos no sean cuatro. Pero es evidente que eso no puede suceder mientras nuestras facultades sigan siendo como lo son en el presente. Siempre nos será posible, en cualquier momento, concebir la no existencia de lo que en un principio concebimos como existente, y la mente no puede jamás verse en la necesidad de suponer que un objeto permanezca siempre en su ser, de la misma manera que nos vemos siempre en la necesidad de concebir que dos y dos son cuatro. Por lo tanto, las palabras existencia necesaria carecen de significado, o, lo que es lo mismo, de un significado que sea consistente. Pero hay algo más. De acuerdo con esta pretendida explicación de la necesidad, ¿por qué no es el universo material el ser necesariamente existente? No nos atrevemos a afirmar que conocemos todas las cualidades de la materia, podría suceder que, de ser conocidas, hicieran que su no existencia nos pareciese algo tan contradictorio como que dos y dos fueran cinco. Sólo encuentro un argumento que sea capaz de probar que el mundo material no es el ser necesariamente existente, y este argumento se deriva de la contingencia tanto de la materia como de la forma del mundo. Se ha dicho que puede concebirse que cualquier partícula de materia sea aniquilada, y puede concebirse que cualquier forma sea alterada. Por lo tanto, una tal aniquilación o alteración no es imposible. Pero parece ser una actitud muy parcial no percibir que el mismo argumento se extiende igualmente a la Deidad, en la medida en que tenemos alguna idea de dicha Deidad, y considerando que la mente puede, por lo menos, imaginarla como no existente, o imaginar que sus atributos pueden ser alterados, y no hay razón para establecer que esas cualidades no puedan pertenecer a la materia, pues, siendo completamente desconocidas e inconcebibles, jamás puede probarse que sean incompatibles con ella. Añadamos a esto, continuó Cleantes, que, si seguimos el rastro a una sucesión eterna de objetos, parece absurdo que nos preguntemos por una causa general o primer autor. ¿Cómo puede tener una causa algo que existe desde toda la eternidad, si la relación causa-efecto implica una prioridad en el tiempo y un principio de existencia? Asimismo, en una cadena o sucesión de objetos que sea de esta índole, cada parte es causada por la parte que la precede, y es, a su vez, causa de la parte que la sigue. ¿Dónde está la dificultad? Pero el todo dice esto necesita una causa. Y yo respondo que la unión de esas partes en un todo, como la unión de varias regiones en un país, o la unión de varios miembros distintos en un cuerpo, es sólo realizada por un acto arbitrario de la mente, y no tiene influencia en la naturaleza de las cosas. Si yo te mostrara las causas particulares de cada parte individual en una colección de 20 partículas de materia, me parecería muy poco razonable que luego me preguntaras por la causa de esas 20 partículas, tomadas en conjunto. Pues eso está ya suficientemente explicado al explicar la causa de las partes. Filón. Aunque los argumentos que tú, cleantes, has utilizado podrían muy bien eximirme de empezar con nuevas objeciones, no puedo dejar de insistir aquí en otra cosa, dijo Filón. Ha sido observado por los aritméticos, que los productos del siempre hacen no algún producto menor del, es decir, si se suman los números que componen las cifras que son productos del, el resultado de esa suma siempre es uno uno de los primeros productos del. Así, tomando las cifras, que son productos del, se llega al número sumando y, y, y. También la cifra es un producto del. Y si sumamos los números, y tendremos como resultado, que es uno de los primeros productos de la ojos de un observador superficial, esta maravillosa regularidad puede ser admirada como una consecuencia de la casualidad, o de un designio. Pero un algebrista experto concluirá inmediatamente que eso es el resultado de una necesidad, y demostrará que se desprende de la misma naturaleza de estos números. ¿No es, acaso, probable pregunto yo que toda la economía del universo esté conducida por una necesidad semejante, aunque no haya álgebra humana capaz de proporcionar una clave que resuelva la dificultad? Y, en lugar de admirar el orden de los seres naturales, no podría suceder que, si fuéramos capaces de penetrar la naturaleza íntima de los cuerpos, viésemos claramente por qué fue absolutamente imposible que jamás admitieran cualquier otra disposición. Es tan peligroso introducir esta idea de la necesidad en el presente asunto. ¿Con qué naturalidad nos lleva a una inferencia que es diametralmente opuesta a la hipótesis religiosa? Pero, dejando de lado todas estas abstracciones, continuó Filón, y limitándonos a cuestiones con las que estamos más familiarizados, me aventuraré a añadir una observación, el argumento a priori ha sido pocas veces considerado como algo muy convincente. Ha tenido éxito entre gentes orientadas a la metafísica y acostumbradas a los razonamientos abstractos. Estas gentes, habiendo encontrado en el estudio de las matemáticas que el entendimiento llega frecuentemente a la verdad negando las apariencias y transitando por las tinieblas, han trasplantado este mismo hábito de pensar a cuestiones en las que no debería ejercitarse. Las demás gentes, incluso aquellas personas de buen sentido e inclinadas a favor de la religión, siempre tienen la sensación de que hay alguna deficiencia en estos argumentos, aunque quizá no sean capaces de explicar distintamente dónde radica la falta. Y esto es una prueba cierta de que los hombres siempre derivaron y siempre derivarán sus sentimientos religiosos de otras fuentes que no sean las que proporciona esta especie de razonamiento. Parte X. De Mea. Admito, replicó De Mea, que mi opinión es que cada hombre siente de alguna manera la verdad de la religión en el fondo de su pecho, y que es la conciencia de su propia ignorancia y miseria, más que ningún otro tipo de razonamiento, lo que le lleva a buscar la protección de ese ser del cual él mismo y toda la naturaleza dependen. Tan llenas de ansiedad y de tedio están hasta las mejores situaciones de la vida, que una existencia futura sigue siendo el objeto de todas nuestras esperanzas y temores. Incesantemente miramos hacia adelante e intentamos, mediante oraciones, adoración y sacrificio, calmar esos poderes desconocidos que por experiencia sabemos que son capaces de afligirnos y oprimirnos. ¿Qué míseras criaturas somos? ¿Qué recurso encontraríamos en medio de los innumerables males de la vida, si la religión no nos sugiriese algunos métodos de expiación y apaciguase esos terrores que incesantemente nos agitan y atormentan? Filón. Estoy totalmente convencido, dijo Filón, de que el mejor, y yo diría que el único método de lograr que todo el mundo posea el debido sentido religioso es mediante adecuadas representaciones de la miseria y enfermedad humanas. Y para este propósito, la virtud de la elocuencia y una fuerte capacidad imaginativa son más necesarias que el razonamiento y la argumentación. Pues hace falta probar lo que cada uno siente dentro de sí mismo. Lo único que se necesita es hacer que lo sintamos, si es posible, más íntima e intensamente. Demea. Desde luego, replicó Demea, las gentes están suficientemente convencidas de esta grande y melancólica verdad. Las miserias de la vida, la infelicidad del hombre, las generales corrupciones de nuestra naturaleza, la insatisfacción que nos produce el disfrute de placeres, riquezas, honores, estas máximas se han hecho casi proverbiales en todos los idiomas. Y quién puede dudar lo que todos los hombres declaran basándose en su sentimiento y experiencia. Filón. En este punto, dijo Filón, los doctos están en completo acuerdo con la gente común. Y en todas las letras tanto sagradas como profanas el tema de la miseria humana es algo en lo que se ha insistido con la más patética elocuencia que la tristeza y la melancolía pueden inspirar. Los poetas, que hablan según los dictados de su sentimiento, sin sistema, y cuyo testimonio tiene, por tanto, mayor autoridad, abundan en imágenes de esta naturaleza. Desde Homero hasta el Dr. Jung, toda la familia de escritores inspirados, siempre ha sentido que ninguna otra representación de las cosas podría haber estado más de acuerdo con el sentimiento y la observación de cada individuo. Demea. En lo que a autoridades se refiere, replicó Demea, no tenemos que buscar mucho para encontrarlas. Echa una ojeada a esta biblioteca de cleantes. Me aventuraré a afirmar que, si se exceptúan los autores que tratan de ciencias particulares, tales como la química o la botánica, en las que no hay ocasión para tratar de la vida humana, apenas si habrá un escritor a quien el sentimiento del dolor humano no le haya llevado a quejarse y a confesarlo en algún pasaje de su obra. Por lo menos, lo más probable es que así sea. Y, que yo recuerde, jamás ningún autor ha sido tan extravagante como para negarlo. Filón. Aquí debes excusarme, dijo Filón. Leibniz lo negó, y quizás sea el primero que se aventuró a mantener una opinión tan audaz y paradójica, por lo menos, fue el primero que hizo de ella algo esencial a su sistema filosófico. Demea. Y siendo el primero, replicó Demea, como no se dio cuenta de su error. Es ese un asunto en el cual los filósofos pueden pretender hacer descubrimientos, especialmente en una edad tan tardía. Puede hombre alguno, sirviéndose de una simple negación pues el asunto apenas si admite razonamiento, echar abajo el testimonio unánime de la humanidad, fundado en el sentido y en el conocimiento. ¿Y por qué debería el hombre pretender eximirse de algo que afecta a todos los otros animales? Créeme, Filón, toda la tierra está maldita y corrompida. Hay una guerra perpetua entre todas las criaturas vivientes. La necesidad, el hambre y la escasez estimulan a los fuertes y decididos, el miedo, la ansiedad y el terror inquietan a los frágiles e irresolutos. La entrada en la vida produce angustia en el recién nacido y en sus atribulados padres, la debilidad, la impotencia y el desasosiego están presentes en cada etapa de esa vida, la cual concluye finalmente en la agonía y el horror. Filón. Observa también, dijo Filón, los curiosos artificios que la naturaleza emplea con el fin de hacer más amarga la existencia de cada ser viviente. Los más fuertes hacen presa de los más débiles y los tienen en un perpetuo estado de terror y ansiedad. También los más débiles, a su vez, hacen a menudo presa de los más fuertes, y los irritan e incomodan sin descanso. Considera esa innumerable raza de los insectos que, o bien se reproducen en el cuerpo de cada animal, o bien, volando alrededor, clavan en el su aguijón. Estos insectos se ven a su vez atormentados por otros que son aún menores que ellos. Y, así, por delante y por detrás, por arriba y por abajo, cada animal se ve rodeado de enemigos que buscan incesantemente su sufrimiento y destrucción. Demea. Solo el hombre, dijo Demea, parece ser, en parte, una excepción a esta regla. Pues, uniéndose con otros hombres en sociedad, puede fácilmente dominar leones, tigres y osos, cuya mayor fuerza y agilidad naturales los capacitarían para hacer presa en él. Filón. Al contrario, exclamó Filón. Es principalmente en el caso del hombre donde las uniformes y constantes máximas de la naturaleza se presentan con mayor evidencia. El hombre, bien es verdad, puede, por asociación con otros, superar a todos sus enemigos reales, y puede dominar todo el mundo animal, pero no se crea inmediatamente dentro de sí enemigos imaginarios, los demonios de su fantasía, que lo visitan con terrores supersticiosos y le impiden disfrutar de la vida. Su placer, según él imagina, es un crimen a ojos de estos seres imaginarios, su alimento y reposo produce en ellos resentimiento y ofensa, hasta cuando se haya dormido, sus sueños le proporcionan nueva materia para el miedo y la ansiedad, e incluso la muerte, refugio contra todos los otros males, solo le presenta la amenaza de interminables e innumerables tormentos. No perturba el lobo al tímido ganado, como perturba la superstición el alma angustiada de los desdichados mortales. Además, Demea, considera lo siguiente, esta misma sociedad con la ayuda de la cual dominamos a las bestias salvajes, nuestros enemigos naturales, que nuevos enemigos no levanta contra nosotros. El hombre es el peor enemigo del hombre. La opresión, la injusticia, el desprecio, el insulto, la violencia, la sedición, la guerra, la calumnia, la traición, el fraude, mediante todas estas cosas los hombres se atormentan mutuamente. Y pronto disolverían esa misma sociedad que han formado, a no ser por el temor de que les aquejasen males aún mayores como consecuencia de su separación. Demea. Pero, aunque esas ofensas externas que provienen de los animales, de los hombres y de todos los elementos nos asaltan formando una pavorosa colección de calamidades, todo eso no es nada en comparación con los horrores que se originan dentro de nosotros mismos y que surgen de la desequilibrada condición de nuestra mente y nuestro cuerpo, dijo Demea. ¿Cuántos son los que padecen el tormento de las enfermedades? Escucha la patética enumeración del gran poeta. Los desórdenes de la mente, continuó Demea, aunque más secretos, quizá no sean menos espantosos y mortificantes. El remordimiento, la vergüenza, la angustia, la rabia, la desilusión, la ansiedad, el miedo, el desánimo, la desesperación, ¿quién ha pasado por la vida sin padecer alguna cruel invasión de estos torturadores? ¿Cuántos son los que, siquiera de pasada, han experimentado algunas sensaciones mejores? El trabajo y la pobreza, tan aborrecidos por todo el mundo, son la carga segura de la inmensa mayoría, y esas pocas personas privilegiadas que disfrutan el ocio y la opulencia, nunca alcanzan plena satisfacción y verdadera felicidad. Todos los bienes de la vida reunidos no harían feliz a un hombre, si bien todos los males reunidos lo harían ciertamente desdichado, y basta con que un mal tenga lugar y quien puede estar libre de todos los males, o con que esté ausente un bien y quien puede poseerlos todos, para hacer la vida indeseable. Si un extraño hiciese de pronto su aparición en este mundo, yo le mostraría, para darle un ejemplo de los males que aquí tienen lugar, un hospital lleno de enfermedades, una prisión poblada de malhechores y delincuentes, un campo de batalla sembrado de cadáveres, una flota naufragando en el océano, una nación consumiéndose bajo la tiranía, el hambre o la peste. Mas si quisiera mostrarle la cara alegre de la vida para darle una noción de sus placeres, ¿a dónde podría llevarlo? A un baile. A una ópera. A la corte. Este forastero pensaría que le estaba mostrando una variedad más del tedio y la tristeza. Filón. No hay forma de evadirse de estas duras realidades, dijo Filón, como no sea con disculpas que solo agravarían más la acusación. ¿Por qué, pregunto yo, todos los hombres en todos los tiempos se han quejado incesantemente de las miserias de la vida? No tenían buena razón para hacerlo, podría decirme alguno, esas quejas provenían tan solo de su disposición negativa, ansiosa y pesimista. Y respondo, y podría haber un fundamento más seguro para tal sufrimiento, que esa horrible disposición. Pero si fueran realmente tan desdichados como aseguran, porque permanecen en la vida. Dice mi antagonista. Y yo respondo. Not satisfied with life, afraid of death. Esta es la secreta cadena que nos amarra. Es el terror, y no el soborno, lo que nos hace continuar nuestra existencia. Es una falsa exquisitez. Puede insistir él, en la cual unos pocos espíritus se complacen, y que luego se ha extendido al resto de la humanidad. ¿Y en qué consiste esa exquisitez que tú censuras? Pregunto yo. ¿No es, acaso, una mayor sensibilidad para todos los placeres y dolores de la vida? ¿Y si el hombre de temperamento delicado y exquisito, al vivir mucho más intensamente que el resto del mundo, solo consigue ser más infeliz, qué juicio deberíamos formar en general de la vida humana? Que los hombres no hagan nada, y encontrarán la paz, dice nuestro adversario, ellos son los que voluntariamente labran su propia desdicha, no. Replicó yo, una ansiosa languidez se sigue de su reposo. El desengaño, la vejación y la dificultad son un impedimento para su actividad y ambición. Cleantes. Puedo observar algo de lo que dices en algunas personas, replicó Cleantes. Pero debo confesar que yo no siento nada de eso, o muy poco, dentro de mí, y creo que ese sentimiento no es tan común como tú lo presentas. Demea. Si tú no sientes la miseria humana dentro de ti mismo, exclamó Demea, te felicito por tan afortunada singularidad. Otros que parecían vivir en la mayor prosperidad, no se avergonzaron de proclamar sus quejas en el tono más melancólico posible. Escuchemos al gran emperador Carlos V cuando, cansado de la gran yarumana, dejó todos sus extensos dominios en manos de su hijo. En la arenga final que hizo con motivo de aquella ocasión memorable, reconoció públicamente que las épocas de mayor prosperidad que había disfrutado se habían visto mezcladas con tantas adversidades, que podía decir sinceramente que nunca había experimentado satisfacción o contento algunos. Pero, ¿es que acaso la vida retirada que buscó como refugio le proporcionó una mayor felicidad? Si damos crédito a lo que nos cuenta su hijo, su penitencia comenzó el mismo día de su abdicación. La fortuna de Cicerón, partiendo de orígenes muy modestos, llegó a alcanzar el máximo lustre y renombre, y, sin embargo, cuántas quejas sobre los males de la vida contienen sus cartas familiares y sus discursos filosóficos. Y para dar apoyo a su propia experiencia, cita a Catón, al grande y afortunado Catón, el cual protestaba en su vejez diciendo que, si se le hubiera ofrecido una nueva vida, habría rechazado la presente. Pregúntate a ti mismo, o a cualquiera de tus conocidos, si les gustaría volver a vivir los últimos diez o veinte años de su vida. No. Dirán, pero los próximos veinte serán mejores. Y así, se encuentran al fin pues tal es la enorme miseria humana, que hasta llega a reconciliar las contradicciones con que se están quejando. A la misma vez, de la brevedad de la vida y de sus vanidades y sufrimientos. Filón. Y es posible, Cleantes, dijo Filón, que después de todas estas reflexiones y de infinitas más que podrían sugerirse, sigas perseverando en tu antropomorfismo y afirmes que los atributos morales de la Deidad, su justicia, benevolencia, generosidad y rectitud son de la misma naturaleza que esas virtudes, tal y como se dan en las criaturas humanas. Concedamos que su poder es infinito, todo lo que él quiere, se hace. Pues bien, como ni el hombre ni ningún animal son felices, hemos de concluir que él no quiere su felicidad. Su sabiduría es infinita, jamás se confunde al elegir los medios que le llevan a un fin determinado. Pero el curso de la naturaleza no tiende a la felicidad del hombre o del animal, por lo tanto, no ha sido establecida para este propósito. No hay en toda la gama del conocimiento humano unas deducciones que sean más ciertas e infalibles que éstas. ¿En qué sentido, por tanto, puede decirse que su benevolencia y generosidad se asemejan a la benevolencia y generosidad de los hombres? Las viejas preguntas de Epicuro están todavía sin respuesta, es que quiere evitar el mal y es incapaz de hacerlo. Entonces, es que es impotente. Es que puede, pero no quiere. Entonces es malévolo. Es que quiere y puede. Entonces, ¿de dónde proviene el mal? Tú, Cleantes, continuó Filón, atribuyes a la naturaleza y creo que acertadamente un propósito y una intención. Pero te ruego que me digas, ¿cuál es el objeto de ese curioso artificio y maquinaria que ha depositado en todos los animales? Sólo la preservación de los individuos y la propagación de la especie. Parece suficiente para su propósito el que ese fin se logre en el universo, sin ningún cuidado o preocupación por la felicidad de los seres que lo componen. No hay recurso para esta otra finalidad, no hay maquinaria alguna que esté exclusivamente dirigida a darnos placer o sosiego, no hay una fuente de alegría y contento puros, no hay ninguna cosa grata que no traiga consigo alguna carencia o necesidad. Por lo menos, los pocos fenómenos de esta naturaleza que puedan existir, se ven abrumadoramente superados en número por los fenómenos opuestos, de mucha mayor importancia. Es cierto que nuestro sentido de la música, de la armonía y de la belleza de cualquier tipo, nos proporciona una satisfacción que no es absolutamente necesaria para la preservación de la especie. Pero, por otra parte, que dolores insoportables no provienen de gotas, cálculos renales, jaquecas, dolores de muelas, reumatismos, con los que el daño a la maquinaria animal es unas veces pequeño, y otras incurable. La alegría, la risa, el juego y la fiesta parecen satisfacciones gratuitas que no tienen una ulterior finalidad, el tedio, la melancolía, el descontento y la superstición son dolores de la misma naturaleza. ¿Cómo se manifiesta la divina benevolencia, en el sentido que le dais vosotros, los antropomorfistas? Nadie, a excepción de nosotros los místicos como gustas llamarnos puede explicar esa extraña mezcla de fenómenos, haciéndolos proceder de atributos infinitamente perfectos, pero incomprensibles. Cleantes. Por fin declaras, Filón, tus verdaderas intenciones. Dijo Cleantes sonriendo. Desde luego, me sorprendió un poco que estuvieses tan de acuerdo con Demea, ahora veo que lo que estabas haciendo era preparar un ataque secreto contra mí. Y tengo que reconocer que has dado con un asunto digno de tu espíritu de oposición y controversia. Si puedes probar este punto y demostrar que la humanidad es infeliz o está corrompida, entonces habremos terminado con toda religión. Pues, ¿cuál es el propósito de establecer los atributos naturales de la Deidad, si los atributos morales continúan siendo dudosos e inciertos? Demea. Te aprovechas con demasiada facilidad de las opiniones más inocentes y más universalmente aceptadas, incluso por personas religiosas y devotas, replicó Demea. Y nada resulta más chocante que el que juzgues este asunto de la debilidad y miseria humanas como algo cargado de ateísmo e irreligiosidad. Es que los piadosos teólogos y predicadores que han dedicado su retórica a asunto tan fértil, no han dado fácilmente una solución a todas las dificultades que podían acompañarlo. Este mundo dicen es sólo un punto si se lo compara con el universo, esta vida es un momento si se la compara con la eternidad. Los males presentes, por tanto, son rectificados en otras regiones y en algún periodo futuro de existencia. Y los ojos del hombre, abiertos a una más amplia perspectiva de las cosas, son capaces de ver toda la conexión de las leyes generales, y pueden descubrir, con espíritu de adoración, la benevolencia y rectitud de la Deidad a través de todos los intrincados laberintos de su providencia. ¿Cleantes? No. Replicó Cleantes. No. Estas arbitrarias suposiciones nunca pueden admitirse, pues son contrarias a los patentes e incontrovertibles asuntos de hecho. ¿Cómo puede conocerse una causa, si no es a partir de sus efectos? ¿Cómo puede probarse una hipótesis, si no es apoyándonos en los fenómenos que se nos presentan? Basar una hipótesis en otra hipótesis es estar construyendo en el vacío. Y lo máximo que podemos alcanzar mediante estas conjeturas y ficciones es asegurar la mera posibilidad de nuestra opinión, sin poder jamás, en tales términos, establecer su realidad. El único modo de salir en defensa de la benevolencia divina, y es el que yo abrazo de buena gana, es negar absolutamente el sufrimiento y la perversidad del ser humano. Tus representaciones son exageradas, tus visiones melancólicas son en su mayor parte ficticias, tus conclusiones son contrarias a los hechos y a la experiencia. La salud es más común que la enfermedad, el placer, más que el dolor, la felicidad, más que el sufrimiento. Y por cada vejación con que nos topamos, conseguimos, puestos a contarlas, cien satisfacciones. Filón. Aun admitiendo tu postura, replicó Filón, la cual es dudosa en extremo, debes al mismo tiempo reconocer que, si el dolor es menos frecuente que el placer, también es infinitamente más violento y duradero. Una hora de dolor es a menudo capaz de tener más peso que todo un día, una semana o un mes de nuestros comunes, insípidos disfrutes. Y cuántos días, semanas y meses son padecidos por muchos, en medio de los más agudos tormentos. Muy rara es la ocasión en que el placer es capaz de alcanzar el embeleso y el éxtasis, y no hay ningún caso en que ese éxtasis pueda continuar en su más alto grado por mucho tiempo. Las energías se evaporan, los nervios se relajan, todo el edificio se derrumba, y el gozo degenera rápidamente en fatiga y malestar. Pero cuántas veces, Dios bendito, cuántas veces el dolor alcanza el grado de tortura y agonía. Y cuanto más tiempo dura, más agonía y tortura nos produce. La paciencia se agota, el valor languidece, la melancolía hace presa en nosotros, y nada es capaz de poner fin a nuestro sufrimiento, como no sea la eliminación de su causa, o ese otro evento que es la cura de todo mal, pero que nosotros, guiándonos de nuestra natural insensatez, miramos con horror y consternación aún mayores. Mas para no insistir en estos problemas, a pesar de que son sobremanera obvios, ciertos e importantes, continuó Filón, déjame, Cleantes, tomarme la libertad de advertirte que has puesto esta controversia en un terreno extremadamente peligroso, y que, sin darte cuenta, estás introduciendo un escepticismo total en los artículos más esenciales de la teología natural y la revelada. Fíjate en lo que estás diciendo. Que no hay método de encontrar un justo fundamento para la religión, a menos que asumamos la felicidad de la vida humana, y mantengamos que una existencia continuada, incluso en este mundo, con todos sus dolores, enfermedades, vejaciones y locuras presentes, es algo elegible y deseable. Esto es contrario a los sentimientos y a la experiencia de todo el mundo, es contrario a una autoridad tan establecida, que nada sería capaz de derrocarla. No hay pruebas decisivas que puedan esgrimirse frente a esta autoridad, tampoco es posible que tú lleves la cuenta, estimes y compares todos los dolores y todos los placeres que tienen lugar en las vidas de los hombres y los animales. Y así, al basar todo tu sistema en un punto que, por su misma naturaleza, debe por siempre ser incierto, confiesas tácitamente que ese sistema es igualmente incierto. Pero si te concediéramos lo que nunca será creído o, cuando menos, lo que nunca será posible probar, a saber, que la felicidad del animal en esta vida, o, por lo menos, la felicidad humana excede sus desgracias, tampoco ganarías nada. Pues esto no es, de ninguna manera, lo que esperamos de un poder infinito, de una infinita sabiduría y de una infinita bondad. Por. Que existe siquiera un mal en el mundo. Desde luego no es debido a la casualidad. Entonces, proviene de alguna causa. Proviene de la intención de la Deidad. Pero él es perfectamente benevolente. Es este mal contrario a su intención. Pero él es todo poderoso. Nada puede conmover la solidez de este razonamiento tan breve, tan claro, tan decisivo, a menos que afirmemos que estos asuntos exceden toda capacidad humana y que nuestros criterios de lo verdadero y de lo falso no pueden aplicarse aquí. Y esto es algo en lo que he venido insistiendo todo el tiempo, y que tú, desde el principio, has rechazado con desdén e indignación. Pero abandonaré esta trinchera, pues no quiero que puedas aprisionarme en ella. Te concederé que el dolor o la miseria del hombre son compatibles con la bondad y poder infinitos de la Deidad, incluso en el sentido que tú das a estos atributos. ¿Qué ganas mediante todas estas concesiones? Una mera compatibilidad posible no es suficiente. Tienes que probar estos puros, absolutos e inimaginables atributos de la Deidad, partiendo exclusivamente de los impuros y confusos fenómenos que tienes ante ti. La empresa es prometedora. Y aunque los fenómenos fuesen puros y sin mezcla, el hecho de que son finitos los convierte en algo insuficiente para tu propósito. ¿Con cuánta mayor razón si son tan inconsistentes y discordantes como de hecho son? Es aquí, Cleantes, donde me encuentro más satisfecho de mi razonamiento. Es aquí donde triunfo. Antes, cuando discutíamos los atributos naturales de inteligencia y de signio, necesité utilizar toda mi sutilidad escéptica y metafísica para eludir tus redes. En muchas consideraciones sobre el universo y sus partes, particularmente en lo que se refiere a estas últimas, la belleza y el ajuste de las causas finales nos sorprende con una fuerza tan irresistible, que todas las objeciones se nos muestran y yo creo que lo son realmente como vanas escabilaciones y sofismas, no podemos imaginar cómo sería posible confiar en ellas en lo más mínimo. Pero, a menos que violentemos extraordinariamente nuestro parecer, no hay ninguna consideración sobre la vida humana o sobre la condición de la humanidad, que nos permita deducir los atributos morales de la Deidad, o conocer esa infinita benevolencia, unida a ese infinito poder y a esa infinita sabiduría, esas son cosas que hemos de descubrir, exclusivamente, con los ojos de la fe. Ahora, Cleantes, te toca a ti empuñar los pesados remos y defender tus utilidades filosóficas contra los dictados de la simple razón y de la experiencia. Parte 11 Cleantes No tengo escrúpulo en confesar, dijo Cleantes, que siempre he albergado la sospecha de que la frecuente repetición de la palabra infinito con que nos encontramos en los escritos de todos los teólogos, suena más a panegírico que a filosofía, y que los propósitos del razonamiento, incluso referidos al tema de la religión, se verían mejor servidos si nos limitáramos a usar expresiones más precisas y más moderadas. Los términos admirable, excelente, magnífico en grado superlativo, sabio y santo, son ya suficientes para abastecer la imaginación de los hombres, y cualquier otro apelativo que vaya más lejos que éstos, además de hacernos caer en el absurdo, no tiene influencia alguna en nuestros afectos y sentimientos. Así, pues, si en el presente asunto abandonamos toda analogía humana. Como parece, Demea, ser tu intención, mucho me temo que abandonaremos toda religión y que seremos incapaces de retener idea alguna del gran objeto de nuestra adoración. Si preservamos la analogía humana, siempre encontraremos imposible reconciliar cualquier mezcla de mal en el universo, con los infinitos atributos de Dios, y con mucha mayor razón no será imposible deducir lo segundo de lo primero. Pero si suponemos que el autor de la naturaleza goza de una perfección finita, aunque muy superior a la que son capaces de alcanzar los hombres, podríamos dar una explicación satisfactoria de los males naturales y morales del mundo, y cada fenómeno espinoso podría ser explicado y justificado. Cabría decir que puede escogerse un mal menor, a fin de evitar otro más grande, o que hemos de someternos a ciertos inconvenientes con el propósito de alcanzar una finalidad deseable, en una palabra, que una benevolencia regulada por la sabiduría y limitada por la necesidad, pudo muy bien haber producido un mundo como el presente. Tú, Filón, siempre tan proclive a proponer nuevas perspectivas, reflexiones y analogías, seguro que tendrás algo que decir. Y me gustaría oír con detalle y sin interrupción tu opinión acerca de esta nueva teoría, si merece tu atención, podremos luego, con más calma, reducirla a una fórmula. Filón. Mis sentimientos, replicó Filón, no merecen que se haga misterio de ellos, y, por tanto, sin ceremonia alguna te diré lo que se me ocurre sobre el presente asunto. Creo que debe admitirse que sí a una inteligencia muy limitada, a la que supondremos completamente desconocedora del universo, se le asegurase que dicho universo era el producto de un ser muy bueno, sabio y poderoso, aunque finito, esta inteligencia, basándose únicamente en sus conjeturas se formaría de antemano a priori una noción de ese ser, que sería muy diferente de la que hayamos que se forma basándose en la experiencia, tampoco imaginaría, fundándose sólo en los atributos que le han. Dicho que pertenecen a esa causa de la que le han hablado, que el efecto pudiera estar tan lleno de vicio, miseria y desorden, como se le presenta en su vida. Suponiendo ahora que esta persona fuese traída al mundo habiéndose le asegurado que este era el producto de un ser sublime y benevolente, quizá le sorprendería verse desilusionado, pero nunca abandonaría su primera creencia si ésta estuviese fundada en un argumento muy sólido, ya que esa inteligencia limitada tendría que darse cuenta de su propia ceguera e ignorancia, y tendría que admitir que podría haber muchas soluciones a estos fenómenos, las cuales siempre escaparían a su comprensión. Pero suponiendo que esta criatura, como es en realidad el caso del hombre, no hubiera sido convencida con anterioridad de la existencia de una suprema inteligencia, benevolente y poderosa, sino que se le hubiera dejado adquirir esta creencia basándose en las apariencias de las cosas, entonces la situación se vería completamente alterada, y esta persona no encontraría nunca razones que le indujeran a deducir una tal conclusión. Podría estar convencida de los estrechos límites de su entendimiento, pero esto no la ayudaría a inferir una conclusión respecto a la bondad de unos poderes superiores, ya que debería hacer esta inferencia partiendo de lo que sabe, y no de lo que ignora. Cuanto más se exagere la debilidad e ignorancia de esta persona, tanto más se hará de ella un ser incapaz de fiarse de sus propias facultades, pues albergará la gran sospecha de que esos asuntos están muy lejos del alcance de sus capacidades. Estaríamos, por tanto, obligados a razonar con ella basándonos únicamente en los fenómenos conocidos, y desechando cualquier arbitraria suposición o conjetura. Si yo, Cleantes, prosiguió Filón, te mostrara una casa o un palacio en el cual no hubiera una sola habitación conveniente o agradable, en el que ventanas, puertas, chimeneas, pasillos, escaleras y el resto del edificio fuesen origen de ruidosa confusión, fatiga, oscuridad y temperaturas extremas de frío y calor, ciertamente censurarías el plan de la construcción, sin detenerte en más consideraciones. En vano el arquitecto utilizaría toda suerte de sutilezas para probarte que, si esta puerta o aquella ventana fuesen modificadas, de dicha alteración se seguirían males mayores. Es posible que lo que él dice sea rigurosamente cierto, y que la modificación de una parte del edificio, dejando intactas las otras, pudiera crear aún mayores inconveniencias. Pero tú seguirías afirmando que, en general, si el arquitecto hubiera tenido buena técnica y buenas intenciones, podría haber planificado el conjunto ensamblando las partes de tal manera que todos o casi todos los inconvenientes hubiesen encontrado remedio. Su ignorancia para concebir un plano así, y posiblemente también la tuya, no podrán, sin embargo, convencerte de que tal plano es imposible. Si encuentras muchos inconvenientes y defectos en el edificio, siempre condenarás al arquitecto, sin entrar en mayores detalles. Para abreviar, me limitaré a repetir mi pregunta, ¿es el mundo, considerado en general, y tal y cómo se nos muestra en esta vida, diferente del que un hombre u otro ser igualmente limitado esperaría de antemano de una deidad muy poderosa, sabia y benevolente? Sería un extraño prejuicio asegurar que no es diferente. Y de ahí concluyo que, aun siendo el mundo todo lo consistente que se quiera, permitiéndonos ciertas suposiciones y conjeturas, con la idea de una deidad así, ello no podría jamás darnos pie para inferir la existencia de esa deidad. No se niega la consistencia absolutamente, sólo se niega la inferencia. Las conjeturas, especialmente cuando la infinitud es excluida de los atributos divinos, pueden ser quizás suficientes para probar la consistencia, pero nunca pueden proporcionar fundamento adecuado para una inferencia. Parecen ser cuatro las circunstancias de las cuales provienen todos, o la mayor parte de los males que molestan a las criaturas sensibles, aunque no es imposible que estas circunstancias sean innecesarias y evitables. Sabemos tampoco de lo que sobrepasa la vida común, e incluso de la vida común misma, que en lo que se refiere a la economía del universo no hay conjetura, por disparatada que parezca, que no pueda estar en lo cierto, y tampoco hay conjetura, por plausible que parezca, que no pueda ser errónea. Lo que es propio del entendimiento humano, en su profunda ignorancia y oscuridad, es ser escéptico o, por lo menos, cauteloso, y si no debe admitir ninguna hipótesis, es, mucho menos debe admitir las hipótesis de que no están apoyadas por un aspecto de probabilidad. Y afirmo que este es el caso cuando hablamos de todas las causas del mal, y de las circunstancias de las que depende. Ninguna de ellas se muestra a la razón humana con el menor grado de necesidad, por lo tanto, no podemos suponer las necesarias, a menos que desatemos al máximo nuestra imaginación. La primera circunstancia que introduce el mal es esa planificación o economía de la creación animal, según la cual los dolores, igual que los placeres, son empleados para incitar a la acción a todas las criaturas y para hacerlas estar vigilantes en la gran tarea de la autoconservación. Ahora bien, el entendimiento humano estima que sólo el placer, en sus varios grados, bastaría para tal propósito. Todos los animales podrían encontrarse en un estado de constante satisfacción, y cuando les asaltaran necesidades naturales como la sed, el hambre o el cansancio, en lugar de sentir dolor, podrían sentir una disminución de su placer, lo cual les haría buscar prontamente ese objeto que les es necesario para su subsistencia. Los hombres ponen tanto empeño en perseguir placeres como en evitar dolores, o, por lo menos, muy bien podrían haber sido constituidos de esa manera. Parece, pues, evidente, que sería posible llevar adelante los menesteres vitales sin necesidad de dolor alguno. ¿Por qué, entonces, al animal se le hace susceptible de experimentar esa sensación? Si los animales pueden estar libres de dolor durante una hora, podrían estar perpetuamente eximidos de él. Fue preciso que sus órganos estuviesen planificados de una determinada manera para que produjesen esa sensación dolorosa, de igual modo que fueron dotados de vista, oído o cualquier otro de los sentidos. Aventuraremos que una planificación así fue necesaria, sin que aparezca razón alguna. Y elaboraremos sobre esa conjetura como si ella fuese la verdad más evidente. Pero la capacidad de sentir dolor no produciría dolor por sí sola, si no fuera por la segunda circunstancia, a saber, el hecho de que el mundo seguía por reglas generales. Tampoco esto parece necesario para un ser muy perfecto. Es verdad que, si todo se condujera según voliciones particulares, el curso de la naturaleza se vería constantemente interrumpido, y ningún hombre podría emplear su razón en la conducta de la vida. Pero, ¿no podrían otras voliciones remediar este inconveniente? En suma, no podría la deidad exterminar todo mal, donde quiera que éste se encontrase, y producir todo bien, sin ninguna preparación o largos procesos de causas y efectos. Además, continuó Filón, debemos considerar que, de acuerdo con la presente economía del mundo, el curso de la naturaleza, aunque se supone perfectamente regular, a nosotros no nos lo parece así, y hay muchos sucesos que son inciertos y que pueden desilusionar nuestras expectativas. La salud y la enfermedad, la calma y la tempestad, junto con un infinito número de otros accidentes cuyas causas son desconocidas y variables, tienen gran influencia en la suerte de las personas particulares y en la prosperidad de las sociedades públicas. Y, ciertamente, toda la vida humana depende de alguna manera de tales accidentes. Por lo tanto, un ser que conociera los principios secretos del universo podría fácilmente, mediante voliciones particulares, cambiar esos accidentes para el bien de la humanidad, y hacer del mundo entero un mundo feliz, sin manifestarse él mismo en ninguna operación. Así, una flota cuyo propósito fuese beneficioso para la sociedad podría navegar siempre con viento favorable, los príncipes prudentes podrían disfrutar de buena salud y larga vida, las personas que hubiesen nacido para el poder y la autoridad podrían estar dotadas de buen temperamento y disposiciones virtuosas. Unos pocos sucesos como estos, regular y sabiamente dirigidos, cambiarían la faz del mundo, y, sin embargo, no por eso se perturbaría el curso de la naturaleza, ni se confundiría la conducta humana en mayor medida que con la presente economía de las cosas, una economía en la que las causas son secretas, variables y complejas. Solo unos pequeños toques en el cerebro de Calígula cuando éste era niño, podrían haberlo convertido en un trajano. Una ola un poco más alta que las demás, capaz de sumergir a César y su fortuna en el fondo del océano, podría haber restaurado la libertad a una parte considerable del género humano. Es posible que hubiera razones poderosas por las cuales la Providencia no intervino de esta manera, pero esas razones no son desconocidas. Y aunque la mera suposición de que dichas razones existen podría ser suficiente para salvar una conclusión acerca de los atributos divinos, es seguro que nunca bastaría para establecer dicha conclusión. Si todo en el universo se conduce según leyes generales, y si los animales son susceptibles de padecer dolor, casi parece imposible que no surja algún mal en las varias conmociones de la materia y en la múltiple concurrencia y oposición de leyes generales. Sin embargo, esos males serían muy escasos, si no fuese por la tercera circunstancia que yo me proponía mencionar, a saber, la gran frugalidad con que todos los poderes y facultades le son entregados a cada ser en particular. También ajustados están los órganos y capacidades de todos los animales, y también colaboran para su preservación, que, en lo que alcanza la historia o la tradición, parece que no se ha dado en el universo la extinción de una sola especie. Cada animal está suficientemente dotado, pero esta dotación le ha sido concedida con una economía tan escrupulosa, que cualquier disminución considerable destruiría necesariamente a la criatura. Siempre que un poder se aumenta, tiene lugar un abatimiento proporcional en los otros poderes. Los animales que destacan por su velocidad suelen carecer de fuerza. Los que poseen estas dos cualidades son imperfectos en algunos otros sentidos, o se ven oprimidos por las necesidades más exigentes. La especie humana, cuya mayor virtud es su razón y sagacidad, es, entre todas las demás especies, la que tiene más necesidades y la que muestra más deficiencias en lo que se refiere a las ventajas del cuerpo. No tiene más vestidos, armas, alimentos, refugios o cualquier otra comodidad vital, que los que le proporciona su propia invención o industria. En breve, la naturaleza parece haber hecho un cálculo exacto de las necesidades de sus criaturas, y comportándose como un amo severo y riguroso, sólo ha concedido los dones y poderes que son estrictamente precisos para atender las necesidades que se presenten. Un padre generoso habría concedido estos poderes con mayor prodigalidad, a fin de proteger a sus criaturas de posibles accidentes, y a fin de asegurar su felicidad y bienestar, incluso en la más desafortunada concurrencia de circunstancias adversas. Los varios caminos de la vida no habrían estado tan rodeados de precipicios que, a poco que nos apartemos de la recta vía, ya sea por error o por necesidad, nos hacen caer en la miseria y en la ruina. Se nos debería haber provisto de alguna reserva, de algunos fondos que nos asegurasen la felicidad, y los poderes y necesidades no deberían haber sido coordinados según una economía tan austera. El autor de la naturaleza es inconcebiblemente poderoso, su fuerza se supone enorme, por no decir absolutamente inagotable. No hay, pues, ninguna razón, por lo que nosotros podemos juzgar, que le obligue a observar esa estricta frugalidad en el trato con sus criaturas. Hubiera sido mejor. Caso de que sus poderes fuesen extremadamente limitados, haber creado menos animales y haberlos dotado con más facultades para su felicidad y preservación. No se considera prudente a un constructor que pone por obra un proyecto superior a los materiales con que cuenta para terminarlo. Con el fin de curar la mayoría de las enfermedades de la vida humana, siguió diciendo Filón, yo no pido que un hombre deba tener las alas del águila, la rapidez del ciervo, la fuerza del buey, los colmillos del león, o la armadura protectora del cocodrilo o el rinoceronte, ni mucho menos pido que posea la sagacidad de un ángel o querubín. Me contento con que se aumente un solo poder o facultad de su alma, me basta con que se le dote de una mayor propensión a la laboriosidad y al trabajo, de una actividad mental más vigorosa, de una tendencia más constante al negocio y a la aplicación. Que toda la especie esté naturalmente dotada de un espíritu de diligencia igual al que llegan a alcanzar muchos individuos mediante el hábito y la reflexión. Las más beneficiosas consecuencias, sin necesidad de otro medicamento para aplacar la enfermedad, serían el resultado necesario e inmediato de estas concesiones. Casi todos los males morales y naturales de la vida humana se originan en la haraganería y la ociosidad, y si nuestra especie, por la constitución original de su modo de ser, estuviese exenta de este vicio o enfermedad, se seguiría inmediatamente el perfecto cultivo de la tierra, la mejora de las artes y manufacturas, y la exacta ejecución de todos los empleos y deberes, y los hombres alcanzarían de una vez por todas ese estado de la sociedad al que llegan tan imperfectamente los gobiernos. Mejor administrados. Pero como la disposición para el trabajo es un poder, el más valioso de todos, la naturaleza parece estar determinada, según sus principios habituales, a conceder al hombre ese poder en una medida muy escasa, y castigarlo severamente por sus deficiencias, en lugar de recompensarlo por sus logros. De tal manera ha planificado la naturaleza el modo de ser del hombre, que sólo la necesidad más violenta es capaz de obligarlo a trabajar, y esta misma naturaleza se sirve de las necesidades del hombre para superar, al menos en parte, su falta de diligencia, y para concederle al fin una mínima porción de esa facultad de la que juzgó oportuno privarlo naturalmente. Debe reconocerse que nuestras demandas son en esto muy humildes y, por lo tanto, muy razonables. Si estuviésemos pidiendo los dones de una mayor sagacidad o de una mayor capacidad de juicio, si demandásemos un gusto más delicado para apreciar la belleza, o una mayor sensibilidad dirigida a expresar mejor nuestra actitud benevolente o amistosa, entonces podría echársenos en cara que estábamos intentando romper el orden de la naturaleza, y que queríamos ensalzarnos a un grado de existencia más alto del que nos corresponde, se nos podría decir que los dones requeridos por nosotros, al no ajustarse a nuestra categoría y condición, sólo servirían para nuestra perdición. Pero es duro, y me atrevo a repetirlo, es duro que, habiendo sido puestos en un mundo tan lleno de servidumbres y necesidades, donde prácticamente cada ser y cada elemento es nuestro enemigo o rehúsa darnos asistencia, tengamos también que luchar contra nuestro propio temperamento, y nos veamos desprovistos de la facultad que únicamente podría protegernos contra estos múltiples males. La cuarta circunstancia de la que provienen la miseria y la enfermedad del universo es una falta de precisión en el acoplamiento de todos los resortes y principios de la gran máquina de la naturaleza. Debe reconocerse que pocas son las partes del universo que parecen no servir propósito alguno, y cuya eliminación no produciría ningún desorden o defecto en el todo. Las partes del mismo están acopladas entre sí, y no puede modificarse una de ellas sin que esa modificación afecte el resto, en mayor o menor grado. Pero, al mismo tiempo, debe observarse que ninguna de esas partes o principios, a pesar de su utilidad, está ajustada con la precisión suficiente que la permita limitarse al ámbito exigido por su utilidad. Todas y cada una de las partes pueden, en cualquier momento, ir de un extremo al extremo opuesto. Uno se ve tentado a imaginar que a esta gran obra del universo le faltó el último toque del constructor, a juzgar por lo poco terminadas que están las partes, y por la tosquedad de los golpes de cincel con que el trabajo ha sido ejecutado. Así, los vientos son necesarios para trasladar los vapores a lo ancho de la superficie terrestre y para ayudar a los hombres en la navegación, pero, no originan a menudo tempestades y huracanes que son completamente perniciosos. Las lluvias son necesarias para alimentar a todos los animales y plantas de la Tierra, pero, ¿cuántas son las ocasiones en que resultan insuficientes? ¿Cuántas en las que son excesivas? El calor es un requisito de toda vida y vegetación, pero no siempre se encuentra en la proporción de vida. La salud y prosperidad del animal dependen de la mezcla y secreción de los humores y jugos del cuerpo, pero las partes no desarrollan regularmente la función que les es propia. ¿Qué cosa hay más útil que todas las pasiones del alma, la ambición, la vanidad, el amor, la ira? Y, sin embargo, ¿cuántas veces rebasan sus límites y causan las mayores convulsiones en la sociedad? No hay nada ventajoso en el universo que, o bien por exceso, o bien por defecto, no se convierta con frecuencia en algo pernicioso, tampoco se ha protegido la naturaleza, mediante el requisito de la precisión, contra todo desorden o confusión. Quizá la irregularidad no es nunca tan grande como para destruir especie alguna, pero a menudo es suficiente para sumergir a los individuos en la ruina y la miseria. Así, pues, continuó diciendo Filón, de la concurrencia de estas cuatro circunstancias proviene la totalidad o la mayor parte de los males naturales. Si todas las criaturas vivientes fuesen incapaces de sentir dolor, o si el mundo fuese administrado según voliciones particulares, el mal nunca habría hecho su entrada en el universo, y si los animales hubieran sido dotados de una mayor reserva de poderes y facultades, sobrepasando las demandas de la necesidad estricta, o si los varios principios del universo hubiesen sido ensamblados con exactitud y conservaran siempre el justo medio y disposición, habría tenido lugar un mal muy pequeño, en comparación con el que sentimos en el presente. ¿Qué diremos, pues, con ocasión de todo esto? Diremos que estas circunstancias no son necesarias y que podrían haber sido alteradas fácilmente en la planificación del universo. Esta conclusión parece demasiado presuntuosa para criaturas tan ciegas e ignorantes como nosotros. Seamos más modestos en nuestras conclusiones. Concedamos que si la bondad de Dios quiero decir una bondad como la humana pudiera ser establecida por tolerables razones a priori, estos fenómenos, a pesar de su imperfección, no serían suficientes para echar abajo dicho principio, sino que, de algún modo, podrían reconciliarse con él. No obstante, aseguremos que, como esta bondad no es establecida de un modo antecedente, sino que debe deducirse partiendo de los fenómenos, no puede haber fundamento para una inferencia de esa índole mientras sean tan numerosos los males del universo, habida cuenta de que, tal y como el asunto es concebido por el entendimiento humano, dichos males podrían haber sido remediados muy fácilmente. Soy lo bastante escéptico para suponer que la maldad que se muestra en estos fenómenos, pese a todos mis razonamientos, podría ser compatible con esos atributos que tú supones en la divinidad, pero lo que es seguro es que dichos atributos no pueden probarse partiendo de los fenómenos. Una conclusión así no se debe al escepticismo, sino que se desprende de los fenómenos y de nuestra confianza en los razonamientos que deducimos de esos fenómenos. Contempla este universo. ¡Qué inmensa profusión de seres animados y organizados, sensibles y activos! Admiras esta prodigiosa variedad y fecundidad. Pero inspecciona más de cerca esas existencias vivientes, los únicos seres que merecen nuestra atención. ¡Cuán hostil y destructivo es su comportamiento mutuo! ¡Qué incapaces son todos ellos de procurarse su propia felicidad! ¡Qué despreciables odiosos se muestran a los ojos de un observador! El todo no presenta otra cosa que la idea de una naturaleza ciega, impregnada de un gran principio vivificador, y arrojando de su seno, sin discernimiento ni amor materno, a sus hijos deformes y abortados. Aquí, el sistema maniqueo se presenta como una hipótesis adecuada para resolver la dificultad, y, sin duda, es un sistema muy atractivo en muchos aspectos, y tiene mayor probabilidad que la hipótesis común, de dar una explicación plausible a esa extraña mezcla de bien y mal que se muestra en la vida. Mas, por otro lado, si consideramos la perfecta uniformidad y acuerdo entre las partes del universo, no descubriremos el menor trazo de combate entre un ser benévolo y otro malévolo. Hay ciertamente, una oposición de dolores y placeres en los sentimientos de las criaturas que son capaces de sentir, pero, no se desarrollan todas las operaciones de la naturaleza mediante una oposición de principios, lo caliente y lo frío, lo húmedo y lo seco, lo ligero y lo pesado. La verdadera conclusión es que la fuente original de todas las cosas es algo completamente indiferente a todos estos principios, y no prefiere el bien al mal en mayor medida que prefiere lo frío a lo caliente, lo seco a lo húmedo, o lo ligero a lo pesado. Pueden formularse cuatro hipótesis acerca de las primeras causas del universo, que esas causas estén dotadas de perfecta bondad, que tengan perfecta malicia, que contengan en su seno una oposición, siendo a la vez buenas y malas, que no encierren ni bondad, ni malicia. La mezcla que se da en los fenómenos nunca podrá ser prueba a favor de las dos primeras hipótesis, que hablan de causas sin mezcla, la uniformidad y seguridad de las leyes generales parecen oponerse a la tercera hipótesis. La cuarta, por lo tanto, parece ser, con mucho, la más probable. Lo que he dicho con respecto al mal natural puede también aplicarse al mal moral, apenas sin variación, o sin variación alguna, y no tenemos mayor razón para deducir que las reglas del razonamiento correcto del Ser Supremo se asemejan a las humanas, que para deducir que su benevolencia se asemeja a la humana. Se pensará que tenemos mayor motivo para excluir de él los sentimientos morales, tal y como nosotros lo sentimos, ya que el mal moral, en opinión de muchos, predomina sobre el bien moral más de lo que predomina el mal natural sobre el bien natural. Pero, aunque esto no debería ser admitido, y aunque debe decirse que las virtudes de la humanidad son muy superiores a los vicios, es un hecho que mientras se dé algún vicio en el universo, vosotros, los antropomorfistas, encontraréis grandes dificultades en explicarlo. Deberéis asignarle una causa, sin recurrir a la causa primera. Pero como todo efecto debe tener una causa, y esa causa debe tener otra, o bien os veréis obligados a llevar la progresión in infinitum, o bien tendréis que deteneros en ese principio original que es la causa primera de todas las cosas. Demea. No sigas. No sigas. Interrumpió Demea. ¿A dónde vas a parar dando rienda suelta a tu imaginación? Yo me alié contigo a fin de probar la naturaleza incomprensible del ser divino, y para refutar los principios de Cleantes, el cual está dispuesto a medirlo todo según las normas humanas. Pero ahora te veo caer en todos los dichos de los mayores libertinos e infieles, y traicionando la santa causa que en un principio parecías haber abrazado. Es que eres secretamente un enemigo más peligroso que el mismo Cleantes. ¿Y has tardado tanto tiempo en darte cuenta? Intervino Cleantes. Créeme, Demea, tu amigo Filón, desde el principio, ha estado. Divirtiéndose a nuestra costa. Y debemos reconocer que los atolondrados razonamientos de nuestra teología barata le han dado una magnífica oportunidad para ponernos en ridículo. La absoluta debilidad de la razón humana, la absoluta incomprensibilidad de la naturaleza divina, la enorme miseria universal y la aún más miserable condición humana son ciertamente asuntos que, extrañamente, han merecido el máximo favor de los teólogos y doctores ortodoxos. En épocas de estupidez e ignorancia, estos principios pueden ser profesados sin riesgo alguno, y quizá no haya visión de las cosas que sirva mejor para promover la superstición, que este fomentar la ciega confusión, la inseguridad y la melancolía del género humano. Pero en el tiempo presente. Filón. No censures tanto la ignorancia de estos reverendos caballeros, terció Filón. Ellos saben cómo cambiar su estilo de acuerdo con los tiempos. Antiguamente, era una postura teológica de gran popularidad mantener que la vida humana era vanidad y miseria, y exagerar todos los males y enfermedades que aquejan a los hombres. Pero en estos últimos años, vemos que los teólogos empiezan a retractarse de su primera postura, y afirman, aunque todavía muestran alguna indecisión, que en esta vida hay más bien que mal, más placeres que dolores. Cuando la religión descansaba enteramente en el carácter y la educación, se pensó que era conveniente fomentar la melancolía, ya que la humanidad no podía recurrir más prontamente a los poderes divinos, de otra manera que no fuese estando en esa disposición. Pero ¿cómo los hombres han aprendido a formar principios y a sacar conclusiones, es necesario ahora cambiar el emplazamiento de las baterías y hacer uso de unos argumentos que por lo menos sean capaces de resistir un somero escrutinio y análisis? Esta transformación es la misma y se origina en las mismas causas que aquella otra que antes señalé respecto al escepticismo. PAMFILO. Filón continuó mostrando su espíritu de oposición y su censura a las opiniones establecidas. Pero pude observar que a Demea no le había gustado la última parte de la charla, y así, muy poco después, se las arregló para encontrar una excusa y abandonar la tertulia. PARTE 12 PAMFILO. Cuando Demea se hubo marchado, Cleantes y Filón continuaron la conversación de la siguiente manera. Cleantes. Mucho me temo, dijo Cleantes, que nuestro amigo se verá muy poco inclinado a resucitar este tema de conversación cuando tú estés delante. Y, para decirte la verdad, Filón, debo reconocer que yo, cuando se trata de cuestión tan sublime e interesante, me encuentro más a gusto hablando con cada uno de vosotros por separado. Tu espíritu de controversia, junto con tu aborrecimiento de la vulgar superstición, te lleva a extrañas conclusiones cuando estás metido en una discusión, y en esas ocasiones no hay nada sagrado y venerable que dejes a salvo, aunque a ti te lo parezca. Filón. Debo confesar, replicó Filón, que en este asunto de la religión natural soy menos cauteloso que en ningún otro. Y ello, por dos razones, porque sé que, tratando de estos temas, nunca podré corromper los principios de ningún hombre de sentido común, y porque estoy seguro de que ningún hombre ante cuyos ojos yo parezca una persona de sentido común, dará jamás una interpretación equivocada a mis intenciones. Tú, en particular, cleantes, con quien tengo una confianza sin reservas, tú te das cuenta de que, a pesar de mi libertad al hablar, y a pesar de mi afición a los razonamientos singulares, no hay nadie que tenga un sentido religioso impreso en su alma más profundamente que yo, ni nadie que rinda una más profunda adoración al ser divino, tal y como éste se descubre a la razón en la inexplicable planificación e ingeniosidad de la naturaleza. Por todas partes se ve un propósito, una intención y un designio que llaman la atención hasta del pensador más descuidado y estúpido, y no hay hombre, por absurdo que sea el sistema que profese, que pueda rechazar esa evidencia. Que la naturaleza no hace nada en vano es una máxima establecida en todas las escuelas y que surge de la mera contemplación de las obras de la naturaleza, sin necesidad de propósito religioso alguno, y partiendo de una firme convicción de esta verdad, un anatómico que hubiese descubierto un nuevo órgano o conducto, no estaría satisfecho hasta haber descubierto también su uso e intención. Un gran fundamento del sistema copernicano es la máxima que asegura que la naturaleza actúa sirviéndose de los métodos más simples, y que siempre escoge los medios más adecuados a los fines, y frecuentemente, los astrónomos, sin pensar siquiera en ello, establecen este sólido fundamento de la piedad y la religión. Lo mismo se puede observar en otras partes de la filosofía, y así, todas las ciencias casi nos llevan, sin que nos demos cuenta, al reconocimiento de un primer autor inteligente, y la autoridad de estas ciencias es tanto más fuerte cuanto que no declaran directamente esa intención. Es un gran placer para mí, continuó diciendo Filón, escuchará. Galeno cuando razona acerca de la estructura del cuerpo humano. La anatomía de un hombre, dice él, revela más de músculos diferentes, y quien los examina con la debida atención, se dará cuenta de que en cada uno de estos músculos la naturaleza tiene que haber acoplado, por lo menos, diez diferentes circunstancias para alcanzar el fin que ella se propuso, una figura adecuada, una magnitud justa, una pertinente disposición de los diferentes fines, la posición superior e inferior del todo, la debida inserción de los distintos nervios, venas y arterias. De tal forma, que sólo en los músculos se contienen más de planes e intenciones que han tenido que ser formados y ejecutados. Galeno calcula que hay huesos, y los distintos propósitos a que se dirige cada uno, más de 40. ¡Qué prodigiosa muestra de artificio, incluso en estas partes simples y homogéneas! Pero si consideramos la piel, los ligamentos, las venas, las glándulas, los humores, los varios miembros del cuerpo, cuanto más aumenta nuestro asombro, en proporción directa al número y a la complejidad de las partes ajustadas con tanto arte. A medida que avanzamos en estas investigaciones, descubrimos nuevos escenarios de arte y sabiduría. Pero aún somos capaces de adivinar muchas más escenas que están fuera de nuestro alcance, que se dan en la refinada estructura interna de las partes, en la economía del cerebro, en la fábrica de los conductos semanals. Todos estos artificios se repiten en cada diferente especie animal, con una maravillosa variedad y con una exacta adecuación que se ajusta a las diversas intenciones que tuvo la naturaleza al formar cada una de las especies. Y si la falta de fe de Galeno, incluso cuando las ciencias naturales se hallaban todavía en un estado imperfecto, no pudo resistir la fuerza de aquellas evidencias, cuán pertinaz no será la obstinación de un filósofo de nuestro tiempo que se atreva ahora a poner en duda la suprema inteligencia. Si yo me encontrase con uno de estos filósofos los cuales, gracias a Dios, son muy escasos, le preguntaría, suponiendo que hubiese un Dios que no se manifestara inmediatamente a nuestros sentidos, sería posible que nos diera mayores pruebas de su existencia, que las que aparecen repartidas por toda la faz de la naturaleza. ¿Qué podría hacer un ser divino así, sino copiar la presente economía de cosas, convertir muchos de sus artificios en algo tan patente que ninguna mente estúpida pudiese confundirlos, proporcionar algunos datos que nos llevaran a atisbar artificios mucho mayores que demuestran su superioridad sobre nuestra escasa capacidad de comprensión, y ocultar a las imperfectas criaturas muchos otros? Ahora bien, según todas las reglas del justo razonamiento, debe aceptarse sin disputa un hecho cuando éste es apoyado por todos los argumentos que su propia naturaleza admite, incluso cuando estos argumentos no sean en sí mismos muy numerosos o contundentes. Con cuanta mayor razón, por lo tanto, debe aplicarse esto en el presente caso, donde no hay imaginación humana que pueda contar el número de argumentos, ni hay entendimiento que pueda estimar la fuerza de estos. CLEANTES A lo que tú también has expuesto, dijo Cleantes, yo añadiré que una gran ventaja del teísmo es que proporciona el único sistema de cosmogonía que puede considerarse inteligible y completo, y que, al mismo tiempo, puede preservar una fuerte analogía con lo que a diario vemos y experimentamos en el mundo. La comparación entre el universo y una máquina de invención humana es algo tan obvio y natural, y puede justificarse con tantos ejemplos de orden y planificación en la naturaleza, que tiene que convencer inmediatamente a todas las mentes sin prejuicios, y procurar aprobación universal. Todo el que intente debilitar esta teoría no puede pretender tener éxito sustituyéndola por otra que sea precisa y decisiva, deberá limitarse a proponer dudas y dificultades, y, mediante remotas y abstractas visiones de las cosas, alcanzar esa suspensión de juicio que es en esto el máximo logro a que pueden aspirar sus deseos. Pero, además de que este estado mental es en sí mismo insatisfactorio, nunca puede ser mantenido con firmeza frente a esos hechos indiscutibles que continuamente nos atraen hacia la hipótesis religiosa. La naturaleza humana puede adherirse con obstinación y perseverancia a un sistema absurdo y falso, si se ve impulsada por la fuerza del prejuicio, pero creo que es imposible mantener o defender la ausencia de sistema alguno frente a una doctrina que se ve apoyada por obvias y poderosas razones, por la inclinación natural y por la primera educación. Filón. Pienso que una suspensión del juicio es tan poco posible en el caso presente, replicó Filón, que me inclino a sospechar que una cuestión de palabras ha entrado en esta disputa con más frecuencia de lo que normalmente imaginamos. Que las obras de la naturaleza encierran gran analogía con los productos del arte es un hecho evidente, y, según todas las reglas del buen razonamiento, deberíamos inferir que, en lo referente a dichas obras naturales y dichos productos artificiales, las causas de ambos han de encerrar una proporcional analogía. Pero como también hay diferencias considerables entre unas y otros, tenemos razón para suponer que también se da una proporcional diferencia entre sus causas. En concreto, deberíamos atribuir a la causa suprema un grado de poder y de energía mucho más alto del que observamos en la humanidad. Así, la existencia de una deidad es claramente demostrada por la razón, y si, considerando estas analogías, nos hacemos cuestión de si podemos llamar a Dios mente o inteligencia, a pesar de la vasta diferencia que razonablemente suponemos se da entre él y las mentes humanas, no es esto una mera controversia verbal. Ningún hombre puede negar las analogías que se dan entre ambas clases de efectos, y es casi imposible que nos neguemos a preguntar por sus causas. La legítima conclusión de esta pregunta es que las causas también contienen una analogía, y si no nos contentamos con llamar a la primera y suprema causa Dios o Deidad, y deseamos cambiar la expresión, que podremos llamarla sino mente o pensamiento, con los cuales se supone justamente que tiene una semejanza considerable. A todos los hombres de sana razón les disgustan esas disputas verbales que tanto abundan en las investigaciones filosóficas y teológicas, y vienen a caer en la cuenta de que el único remedio a este abuso debe encontrarse haciendo definiciones claras, partiendo de las ideas precisas que deben utilizarse, y mediante el uso estricto y uniforme de los términos empleados. Pero hay una clase de controversia que, por culpa de la misma naturaleza del lenguaje y de las ideas humanas, se ve envuelta en perpetua ambigüedad y nunca puede, por más que se tomen toda suerte de precauciones y se hagan todo tipo de definiciones, alcanzar un nivel razonable de certeza y precisión. Tales son las controversias que se refieren a los grados de una cualidad o circunstancia. Los hombres podrán discutir eternamente si Aníbal fue un gran hombre, o un hombre grandísimo, o un hombre superlativamente extraordinario, podrán discutir sobre el grado de belleza que poseía Cleopatra, o sobre el epíteto de alabanza del que Livio o Tucídides son merecedores. Y esas controversias jamás llegarán a una conclusión decisiva. Quienes se enzarzan en esta clase de disputas pueden muy bien estar de acuerdo en lo que sienten, y sólo diferir en los términos que usan, o viceversa. Y, sin embargo, nunca son capaces de definir los términos de modo que puedan ser entendidos por los demás, porque los grados de estas cualidades, a diferencia de los que tienen lugar cuando se habla de la cantidad o el número, no son susceptibles de una medida exacta que pueda ser el punto de referencia de toda la controversia. Que la disputa acerca del teísmo es de esta naturaleza, y, en consecuencia, meramente verbal, o quizá, si ello fuera posible, aún más incurablemente ambigua, se nos pondrá de manifiesto a poco que investiguemos el asunto. Yo le pregunto al teísta si no reconoce que hay una enorme e inconmensurable diferencia, inconmensurable por incomprensible, entre la mente humana y la divina. Cuanto más religioso sea, tanto más inclinado se verá a dar una respuesta afirmativa a mi pregunta, y estará más dispuesto a magnificar la diferencia, incluso llegará a asegurar que esta diferencia es de una naturaleza tal, que nunca será posible magnificarla en demasía. Luego me dirigiría al ateo, el cual digo que sólo es ateo nominalmente, siendo imposible que lo sea de verdad, y le preguntaría si, partiendo de la coherencia y la aparente simpatía entre todas las partes de este mundo, ¿acaso no se da un cierto grado de analogía entre todas las operaciones de la naturaleza, en toda situación y en todo tiempo, le preguntaría si la descomposición de un nabo, la generación de un animal y la estructura del pensamiento humano no son energías que probablemente encierran entre sí alguna remota analogía. Es imposible que pudiese negarlo, lo aceptará sin vacilar. Después de haber obtenido esta concesión, aún le empujaría un paso más en su retirada, y le preguntaría si no es probable que el principio que originalmente arregló, y que aún ahora sigue manteniendo, el orden del universo, encierre también alguna inconcebible analogía con las otras operaciones de la naturaleza y con el resto de la economía de la mente y el pensamiento humanos. Por mucho que le cueste hacerlo, terminará por dar su asentimiento. ¿Cuáles, entonces?, gritó yo a ambos antagonistas, el objeto de vuestra discusión. El teísta admite que la inteligencia original es muy diferente de la razón humana, el ateo admite que el principio original del orden encierra alguna remota analogía con ella. Caballeros, es que quieren ustedes enzarzarse en una pelea respecto a los grados, e iniciar una controversia que no admite ningún significado preciso ni, consecuentemente, determinación alguna. Si fuesen ustedes tan obstinados como para hacer eso, no me extrañaría que, sin darse cuenta de ello, terminasen por intercambiar sus posiciones, por una parte, el teísta exagerará la desemejanza entre el Ser Supremo y las débiles, imperfectas, variables, efímeras y mortales criaturas, el ateo, a su vez, magnificará la analogía entre todas las operaciones de la naturaleza en cada periodo, en cada situación y en cada posición. Así, pues, consideren ustedes dónde yace el verdadero punto de la controversia. Y si no pueden dejar de lado sus disputas, intenten, por lo menos, curarse de su espíritu de animosidad. Aquí, Cleantes, continuó diciendo Filón, debo también reconocer que como las obras de la naturaleza tienen una analogía mucho mayor con los efectos de nuestro arte y planificación que con los efectos de nuestra justicia y benevolencia, habremos de inferir razonablemente que hay una mayor semejanza entre los atributos naturales de la Deidad y los atributos humanos de esa clase, que la que se da entre los atributos morales de Dios y los de las criaturas. Pero, ¿cuál es la consecuencia de todo ello? Sólo está, que las cualidades morales de los hombres son más imperfectas que las cualidades naturales. Pues, como es admitido que el Ser Supremo es absoluta y enteramente perfecto, todo aquello que se aleje de esa perfección suprema se alejará también de la norma absoluta de la rectitud y la perfección. Estos son, Cleantes, mis verdaderos sentimientos con respecto a este asunto. Y, como bien sabes, estos son los sentimientos que siempre he abrigado y mantenido. Pero mi veneración por la religión verdadera es proporcional a mi aborrecimiento de las supersticiones vulgares, y siento un placer especial, debo confesarlo, combatiendo los principios de la superstición, unas veces hasta hacerlos caer en el absurdo, y otras veces en la impiedad. Y tú sabes muy bien que, a pesar de que los fanáticos sienten mucha mayor aversión hacia lo último que hacia lo primero, por lo común son culpables de ambas cosas. Cleantes. Reconozco, replicó Cleantes, que mi inclinación sigue un camino contrario. Una religión, por corrompida que esté, siempre es mejor que la ausencia absoluta de religión. La doctrina de un estado futuro es tan fuerte y necesaria para asegurar la moral, que nunca deberíamos abandonarla o descuidarla. Porque si las recompensas y castigos temporales tienen un efecto tan grande como el que vemos a diario, cuanto mayores nos serán los efectos que hemos de esperar ante la idea de una recompensa y un castigo infinitos y eternos. Filón. Si la superstición vulgar fuera tan saludable para la sociedad, dijo Filón, porque toda la historia abunda tanto en pruebas de sus perniciosas consecuencias en los asuntos públicos. Facciones, guerras civiles, persecuciones, subversiones en el gobierno, opresión, esclavitud, estas son las tristes consecuencias que tienen lugar cuando la superstición prevalece en las almas humanas. Siempre que se menciona el espíritu religioso en una narración histórica, estamos seguros de que a continuación se nos relatarán todas las desgracias que lo acompañan. Y no hay épocas más felices y prósperas que aquellas en que ni se considera el espíritu religioso, ni se oye hablar de él. Cleantes. La razón de esta observación, replicó Cleantes, es obvia. La función propia de la religión consiste en regular los corazones de los hombres, humanizar su conducta, infundirles el espíritu de templanza, de orden y de obediencia, y como esta tarea es silenciosa y se limita a fortalecer los motivos de la moralidad y la justicia, corre el peligro de ser pasada por alto y confundida con esos otros motivos. Cuando la religión se convierte en una realidad separada y actúa sobre los hombres como si fuera un principio independiente, entonces se aparta de la esfera que le es propia y se convierte en un mero disfraz para la subversión y la ambición. Filón. Y eso ocurrirá con toda religión, dijo Filón, excepto con la que es de índole filosófica y racional. Tus razonamientos pueden ser eludidos más fácilmente que los datos que yo te muestro. No es justo inferir que, si las recompensas y castigos temporales tienen un efecto tan grande como el que vemos a diario, el efecto será mucho mayor si esas recompensas y castigos son infinitos y eternos. Te ruego que consideres el apego que tenemos a las cosas presentes, y lo poco que nos preocupan objetos tan remotos e inciertos. Cuando los teólogos declaman contra la conducta y comportamiento comunes del mundo, siempre dicen que este principio, es decir, el apego a las cosas presentes es el más fuerte que puede imaginarse lo cual es verdad, y describen a casi toda la humanidad como si ésta se hallara bajo su influencia, y sumergida en el más profundo letargo y despreocupación en lo referente a sus intereses religiosos. Sin embargo, esos mismos teólogos, cuando refutan a sus antagonistas especulativos, suponen que los motivos de la religión son tan poderosos, que sin ellos sería imposible que la sociedad civil existiese, y no se avergüenzan de una contradicción tan palpable. Es cierto, según lo muestra la experiencia, que la más pequeña brizna de honestidad y benevolencia naturales tiene en la conducta de los hombres un efecto mucho mayor que el que producen esas actitudes grandilocuentes sugeridas por teorías y sistemas teológicos. La inclinación natural de un hombre actúa incesantemente sobre él, siempre está presente en su alma y se mezcla con todas sus actitudes y consideraciones, por el contrario, siempre que los motivos religiosos ejercen alguna influencia, ésta tiene un límite y es casi imposible que se convierta en una disposición habitual del alma. La fuerza de la más poderosa gravedad, dicen los filósofos, es infinitamente pequeña si se la compara con la del impulso más débil, sin embargo, es cierto que la gravedad más pequeña prevalecerá a la larga sobre el impulso más poderoso, debido a que no hay ningún impulso que pueda ser repetido con una constancia igual a la que se da en la atracción y gravitación. La inclinación natural goza de otra ventaja, y es que arrastra consigo todo el ingenio y la agudeza de la mente, y cuando llega el momento de enfrentarse a los principios religiosos, busca todos los métodos y formas de eludirlos, alcanzando el éxito casi siempre. ¿Quién puede dilucidar los sentimientos del hombre y dar una explicación a esos extraños ataques y excusas con los que la gente se satisface cuando defiende sus inclinaciones naturales contra sus deberes religiosos? Esto es algo que el mundo entiende muy bien, y nadie que no sea un insensato dejará de fiarse de un hombre porque haya oído que este hombre, mediante el estudio y la filosofía, alberga algunas dudas especulativas acerca de los asuntos teológicos. Y al tratar con una persona que hace grandes profesiones de religión y devoción, no es verdad que muchos que son considerados prudentes se ponen en guardia porque temen que esa persona los engañe y defraude. Además, continuó diciendo Filón, hemos de tener también en cuenta que los filósofos que cultivan la razón y la reflexión necesitan menos de esa clase de motivaciones religiosas para mantenerse dentro de los límites de la moral, y que los hombres vulgares, que quizá tengan necesidad de ellas, son absolutamente incapaces de darse cuenta de que la religión pura nos dice que Dios está satisfecho con que nos limitemos a practicar la virtud dentro de la conducta humana. Generalmente se supone que las recomendaciones de la divinidad consisten en cumplir superficiales observancias, o en tener arrebatos de éxtasis, o en mostrar una credulidad fanática. No necesitamos retroceder a los tiempos antiguos ni visitar regiones remotas para encontrar ejemplos de esta degeneración. Entre nosotros mismos, algunos han sido culpables de una atrocidad que ni siquiera se conoció en las supersticiones griegas y egipcias, y que consiste en atacar expresamente la moralidad y decir que, cuando nos apoyamos en ella lo más mínimo, somos irremisiblemente abandonados del favor divino. Pero incluso si el fanatismo supersticioso no estuviese en oposición directa con la moralidad, siempre tendrá consecuencias desastrosas, ya que distrae nuestra atención de lo realmente importante, da lugar a nuevas y superficiales clases de mérito e introduce una distribución absurda de alabanzas y censuras, además, debilita extraordinariamente esos compromisos que el hombre tiene con los motivos naturales de la justicia y el humanitarismo. Del mismo modo, un tal principio de acción, al no pertenecer a los motivos habituales que animan la conducta humana, sólo tendrá fuerza sobre el temperamento en contadas ocasiones, y será necesario sacarlo a flote mediante un constante esfuerzo, a fin de que el fanático piadoso esté satisfecho con su propia conducta y pueda llevar a cabo sus devotas tareas. Con aparente fervor, se ponen en práctica muchos ejercicios religiosos en momentos en los que el corazón se siente frío e indiferente. Y de esta forma, se va adquiriendo poco a poco un hábito de disimulo, y el fraude y la hipocresía se convierten en los principios dominantes. De aquí proviene la explicación de esa observación común que afirma que el máximo celo religioso y la más profunda hipocresía, lejos de ser incompatibles, suelen estar unidos en un mismo carácter individual. Es fácil imaginar cuán nefastas son las consecuencias de estos hábitos en la vida común, siempre que los intereses religiosos andan de por medio, no hay moralidad alguna que tenga fuerza suficiente para convencer al fanático entusiasta. Pero como la causa es loable, justifica que hagamos uso de todos los medios posibles por promoverla. El hecho de limitar constantemente la atención a un interés tan importante como lo es la salvación eterna, puede extinguir todos los afectos benevolentes y producir un mezquino y rígido egoísmo. Y cuando se fomenta un modo de ser así, es muy fácil que se dejen de lado los preceptos generales de la caridad y la benevolencia. Así, en aquellos casos en que predomina su fuerza, los motivos de la vulgar superstición no influyen mucho para mejorar la conducta general, ni actúan en favor de la moralidad. Hay norma política más cierta e infalible que la que dice que el número y poder de los curas debe limitarse estrictamente, y que el magistrado civil debe siempre mantener el cetro y la espada lejos de manos tan peligrosas. Si el espíritu de la religión popular fuera tan beneficioso para la sociedad, habría prevalecido una norma política de carácter opuesto. Cuantos más sacerdotes haya, y cuanta más autoridad y riquezas posean, más aumentará el espíritu religioso. Pero, aunque los sacerdotes tienen a su cargo la guía de este espíritu, ¿por qué no podemos esperar que se dé en ellos una vida más santa y una mayor benevolencia y moderación, a pesar de que están entregados a la religión, la inculcan constantemente en los demás y tienen que haber asimilado por fuerza algo de lo que enseñan? ¿De dónde proviene el qué, de hecho, lo máximo que un magistrado prudente puede proponer con respecto a las religiones populares sea el convertirlas en una actividad inofensiva y tratar de impedir en lo posible sus perniciosas consecuencias para la sociedad? Cada intento que hace por llevar a cabo este humilde propósito está rodeado de inconvenientes. Si admite sólo una religión entre sus súbditos, tiene que sacrificar, amenazando así la tranquilidad social, el respeto por la libertad pública, la ciencia, la razón, el trabajo e, incluso, su propia independencia. Si permite que haya una variedad de sectas, que es la norma más prudente, debe conservar una muy filosófica imparcialidad hacia todas ellas, y restringir cuidadosamente las pretensiones de la secta prevaleciente, de otro modo, no podrá esperar otra cosa que disputas sin término, riñas, facciones, persecuciones y conmociones civiles. La verdadera religión, lo reconozco, no tiene estas perniciosas consecuencias. Pero hemos de tratar de la religión tal y como ésta se ha dado comúnmente en el mundo, tampoco me refiero aquí a esa doctrina especulativa del teísmo, la cual, como es una especie de filosofía, debe participar de la influencia beneficiosa de ese principio, y, al mismo tiempo, debe padecer la inconveniencia de estar siempre confinada a un grupo muy reducido de personas. Los juramentos son requeridos en todos los tribunales de justicia, pero no es seguro que su autoridad surja de alguna religión popular. La solemnidad e importancia de la ocasión, la estima por la propia reputación y el hecho de reflexionar sobre los intereses generales de la sociedad son las principales fuerzas moderadoras entre los hombres. Los juramentos en los puestos aduaneros y los juramentos políticos no son muy tomados en serio, ni siquiera por quienes se dicen partidarios de los principios de la honestidad y la religión, y la solemne declaración de un cuaquero se considera, con justicia, de igual valor que el juramento de cualquier otra persona. Sé que Polivio atribuye la mala fama de la fe griega al predominio de la filosofía epicúrea, pero sé también que la fe púnica tenía en la antigüedad una reputación tan mala como la que en nuestro tiempo tienen los testimonios de un irlandés, si bien no deberíamos decir que estas comunes observaciones obedecen a la misma razón. No es preciso decir que la fe griega estaba desprestigiada antes de que la filosofía epicúrea adquiriese preponderancia, y Eurípides, en un pasaje que te señalaré. Ha lanzado contra su propia nación, a propósito de este asunto, un golpe satírico de dureza considerable. Cleantes. Ten cuidado, Filón, ten cuidado, dijo Cleantes, no lleves las cosas demasiado lejos. No dejes que tu celo en la lucha contra la falsa religión debilite también tu veneración por la verdadera. No abandones ese principio que es el único gran consuelo de la vida y nuestro apoyo principal en medio de todos los ataques de la adversa fortuna. La reflexión más placentera que la imaginación humana puede sugerir es la de un teísmo auténtico que haga de nosotros productos de un ser perfectamente bueno, sabio y poderoso, de un ser que nos creó para la felicidad y que, al haber implantado en nosotros un inconmensurable deseo de bien, prolongará nuestra existencia por toda la eternidad y nos transportará a una infinita variedad de escenarios para satisfacer esos deseos y hacer que nuestra felicidad sea completa y perdurable. Diré si se me permite la comparación que, después de ese mismo ser, el estado más feliz que podemos imaginar es el de hallarse bajo su tutela y protección. Filón. Estas visiones, dijo Filón, son sumamente placenteras y atrayentes, y para el verdadero filósofo son más que meras visiones. Pero, igual que en el caso anterior, lo que ocurre es que, por lo que respecta a la mayor parte de la humanidad, esas visiones son ilusorias, y, por lo común, los terrores de la religión prevalecen sobre sus consuelos. Es un hecho admitido que los hombres recurren a la devoción más espontáneamente que nunca, cuando se hallan afligidos por el sufrimiento o deprimidos por la enfermedad. No es esto una prueba de que el espíritu religioso no está tan vinculado a la alegría como a la tristeza. Cleantes. Pero los hombres, cuando están afligidos, encuentran consuelo en la religión, replicó Cleantes. Filón. Algunas veces, dijo Filón. Pero es natural imaginar que cuando se pongan a reflexionar sobre esos seres desconocidos, se formarán una noción de ellos que esté de acuerdo con la tristeza y la melancolía propias de su estado de ánimo en ese momento. Como consecuencia de eso, observamos que las imágenes horribles predominan en todas las religiones, y nosotros mismos, después de haber ensalzado extremadamente nuestras descripciones de la Deidad, caemos en la contradicción más patente al afirmar que el número de los condenados es infinitamente superior al número de los elegidos. Me aventuraré a decir que jamás una religión popular nos ha descrito el estado de las almas, de forma tal que la humanidad haya podido desear dicho estado. Los sofisticados modelos de religión son meros productos de la filosofía. Pues como la muerte se interpone entre lo que ahora vemos y las promesas del futuro, esa circunstancia es tan desagradable para la naturaleza humana, que ensombrece todas las regiones que yacen más allá de ella, y sugiere a la generalidad de la especie humana la idea de Cerbero y las furias, demonios y torrentes de fuego y azufre. Es verdad, continuó diciendo Filón, que tanto el miedo como la esperanza aparecen en la religión, porque estas dos pasiones agitan el alma humana en momentos diferentes, y cada una de ellas se forma la imagen de la divinidad que mejor le vaya. Pero cuando un hombre se encuentra en una disposición alegre, está listo para el trabajo, o para la vida social, o para entretenimientos de cualquier tipo, y de manera natural se dedica a ello si no piensa en la religión. Cuando está melancólico y deprimido, no tiene otra cosa que hacer más que obsesionarse con los terrores del mundo invisible, y sumergirse aún más hondamente en su propia tristeza. Desde luego, puede suceder que después de haber impreso de esta manera en su pensamiento e imaginación las opiniones religiosas, tenga lugar un cambio de saludo de circunstancias que le devuelva su buen humor, y que, aumentando sus esperanzas de felicidad futura, le lleve al otro extremo de alegría y de triunfo. Pero, en cualquier caso, debe reconocerse que, como el terror es el principio originario de la religión, el terror es la pasión que siempre predomina en ella, y sólo admite breves intervalos de placer. No es preciso decir que estos arrebatos de excesiva y entusiasta alegría, al dejar los ánimos exhaustos, preparan el camino a iguales arrebatos de terror y pesimismo supersticiosos, y que no hay estado mental más feliz que el que proporcionan la calma y la ecuanimidad. Pero es imposible conservar un equilibrio de este tipo cuando un hombre piensa que se halla en una profunda oscuridad e incertidumbre, entre una felicidad eterna y un sufrimiento eterno. No es extraño que una idea así introduzca un desajuste en la organización ordinaria de la mente y la sepulte en una total confusión. Y aunque esa idea no suele ser tan firme y constante como para ejercer su influencia en todos los actos del individuo, es capaz, sin embargo, de abrir una brecha considerable en el temperamento, y de producir esa tristeza y melancolía que son tan visibles en todas las gentes devotas. Es contrario al sentido común albergar miedos o terrores basándose en opiniones de cualquier tipo, o imaginar que corremos algún riesgo en el más allá, sólo por hacer libérrimo uso de nuestra razón. Un sentimiento así implica un absurdo y una inconsistencia, es un absurdo creer que la Deidad tiene pasiones humanas, y una de las pasiones humanas más bajas, a saber, insaciable apetito de alabanza, y es una inconsistencia creer que, si la Deidad tiene esta pasión humana, no tenga también otras, y en particular la que consiste en no tomar en consideración las opiniones de criaturas mucho más inferiores. Conocer a Dios, dice Seneca, es adorarlo. Cualquier otra adoración es, ciertamente, absurda, supersticiosa y hasta impía, degrada a Dios a la baja condición de los hombres, los cuales se complacen en que les rueguen, les soliciten, les hagan regalos y les dirijan alabanzas. Con todo, esta clase de impiedad es la menor entre las impiedades de las que la superstición es culpable. Por lo común, la superstición degrada a la nivel que es aún más bajo que el de la condición humana, y representa a Dios como si fuera un demonio caprichoso que ejerce su poder de manera irracional y sin sentido humanitario. Y si este divino ser fuese proclive a sentirse ofendido por los vicios y locuras de los estúpidos mortales los cuales son su propia obra, la desgracia sería rampante entre los devotos de las supersticiones más populares. Y nadie que perteneciese a la especie humana merecería el favor de este divino ser, excepto una minoría muy reducida, esos pocos teístas filosóficos que albergan, o mejor, que tratan de albergar, las nociones convenientes de las perfecciones divinas. Las únicas personas merecedoras de su compasión e indulgencia serían los escépticos filosóficos, una secta casi igualmente pequeña, los cuales, al desconfiar por naturaleza de su propia capacidad, suspenden o tratan de suspender todo juicio acerca de asuntos tan sublimes y extraordinarios. Sí, como algunas gentes parecen sostener, toda la teología natural se resuelve en una simple proposición, aunque algo ambigua, o, al menos, imprecisa, a saber, que la causa o las causas del orden en el universo contienen probablemente alguna remota analogía con la inteligencia humana, si esta proposición, digo, no es susceptible de ampliación, o de variación, o de una explicación más particular, si no proporciona ninguna inferencia que afecte a la vida humana o que pueda ser fuente de acción o prohibición alguna, y si la analogía, imperfecta como es, no puede llevarse más allá de los límites de la inteligencia humana y no puede ser transferida con alguna apariencia de probabilidad a otras cualidades del alma, si este es realmente el caso, insisto, que puede hacer el hombre más religioso, inquisitivo y contemplativo. Además de otorgar un abierto y filosófico asentimiento a esa proposición, tal como a menudo ocurre, y de creer que los argumentos sobre los que dicha proposición se funda exceden a las objeciones que se esgrimen contra ella. Desde luego, tendrá lugar de modo natural un cierto asombro al considerar la grandiosidad del asunto, una cierta melancolía debida a la oscuridad del mismo, y un cierto desprecio hacia la razón humana, la cual no puede proporcionar una solución más satisfactoria acerca de cuestión tan extraordinaria y magnífica. Pero créeme, Cleantes, el sentimiento más natural que una persona de buena disposición experimentará con ocasión de todo esto consistirá en esperar y desear que los cielos se complazcan en disipar o, al menos, en aliviar esta profunda ignorancia, proporcionando a la humanidad una revelación más particular y descubriéndonos algo sobre la naturaleza, atributos y operaciones del objeto divino de nuestra fe. Una persona dotada de un justo sentido de lo que son las imperfecciones de la razón natural se acoge a la verdad revelada con la mayor avidez, pero el arrogante dogmático, persuadido de que puede erigir un sistema completo de teología con la sola ayuda de la filosofía, rechaza esta otra instrucción adventicia. Ser un escéptico filosófico es, en un hombre de letras, el primer paso, y el más esencial, para llegar a ser un buen cristiano creyente. Es esta una máxima que yo gustosamente recomendaría a la atención de Pánfilo, y espero que Cleantes me disculpe por interferirme de este modo en la educación e instrucción de su pupilo. Pánfilo. Cleantes y Filón no prosiguieron esta charla por mucho más tiempo. Y como nada me ha hecho mayor impresión que los razonamientos que se hicieron aquel día, confieso que, tras un serio repaso de toda la conversación, no puedo dejar de pensar que los principios de Filón son más probables que los de Demea, pero que los de Cleantes se acercan todavía más a la verdad. Fin. Audiolibro Cortesía de la Comunidad de Audiolectores Filosofía y Letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces.